Cuando esté online y si pones Twitter, lo tengo en Twitter y ya está. Vale, ya he abierto la transmisión. A ver, ahora que me dicen. Sí, ya estás online. Ferpeuto. Pues nada, aquí tenemos un día más de Shadowverse. Que, por cierto, ¿has estado viendo las últimas cartas que han presentado? Sí, he estado viendo la tarrasca. La carta esta de Blah Rolkini que te pide todo para... Para buscar de un bicho del mazo por coste cero. A ver, he encontrado una forma de hacer 16 de daño con esa carta en turno 7. A la cara, 16 a la cara. Sí, con el coste 10, ¿no? Sí. El problema es que es muy complicado. ¿Sabes lo que me ha recordado de esa carta? El amuleto te queda activando las tres cosas, ¿te acuerdas? Sí. Y pues en ilimitado se puede hacer. Pero claro, ya estamos hablando de ilimitado turno 7, el sueño. Ya, pero es que turno 7 es un sueño llegar a esos turnos. Están muertos ya al 4. Hombre, hay algunos mazos que luchan hasta que llegues al 6. Quizás de alguna forma, ¿no? Porque Blah Rolkini puede poner escudos en ilimitado y cosas así. Lo que más duele, creo yo, es el tema de las limitaciones de daños. Que eso sí está en ilimitado. Sí, está en la escuda, está en Dracel, este. En Dracel no. ¿Azacel? En Dracel, exactamente. En Maperico está en Azacel, está en dimensional el amuleto que te comes un artefacto y 4 turnos tienes ilimitado de daño. Sí, es lo único bueno de la abominación esta, de que hace tics de 4. Y son varios. Te he visto la carta de blog y digo, a ver, un mazo de locura podría activar las otras cosas, tío. Pero un mazo de locura ya te mata. ¿Por qué quieres eso? A ver, lo bueno es que... A ver, lo bueno y lo malo. Porque todo el daño que tienes a la mesa. Entonces, como todo lo que haces a la mesa, no tienes preocupación de que te mate a ti mismo. Pero tampoco vas a ganar con ella si no tienes una carta que la apoye. Y estamos hablando de dos de ellas. Dos consecutivas. Primero una puerta para buscarte al otro y después otra para activarlos. De tal forma está chulo que haya una carta que te busque la carta que tú quieras del mazo, ¿sabes? Sí, sí. Para hacer un combo en algún momento OTK. Pues bueno. Y si es inviable, pues nada. Pero bueno, que esté ahí. Tampoco pasa nada. Las cartas meme también tienen su sentido. A ver, también tiene una cosa buena. De que estamos hablando que muy a malas. De que no fuera un mazo en el que puedas activar tanto locura como venganza. Siempre podrías jugarla por coste 8. Y en tu rodón no debes ganar. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Pero eso sería un juego muy diferente. Sí, claro. En este juego normalmente se acaba el 7. Y si no se acaba el 7 es porque ha habido ya problemillas de recursos o lo que sea de mano. Y entonces ahí sí que hay alguna partida que se puede alargar un poquito más, pero es raro. Y suele ser más bien en los mirror. Donde más se le va a pasar en los mirror, ¿verdad? O si el mazo del rival es un mazo diseñado expresamente para pasar en turno 7. Que ya te quedas sin recursos. Sí, subirse la vida o alguna cosa. Subirse la vida, poner limitadores de daño como el de Imperial de Control. El de Highlander que había antes, por ejemplo. El de Dracónico, por ejemplo, de bufos. También tienes una mesa excomunal que puedes ponerte un escudo bastante gordo y sobrevivir. Tienes también con el rey, si no ganas, es un turno en el que tienes un muro gigante delante tuya. Tienen que lidiar con él. A mí de todas formas me gusta que saquen posibles estrategias para ganar, aunque ahora mismo no sean viables. Pero por lo menos que haya variedad de estrategias. Aunque algunas sean malas. Si no están, no puede aparecer un mazo luego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, es lo mismo que por ejemplo... Que no es viable por lo que sea, ok. Pero tiene que estar. Sí, sobre eso mismo, también lo dije en uno de los vídeos. La carta legendaria de Rúlico. De Rito de Tierra. Esa carta es brutal si Ritos de Tierra existe. Claro. Porque por uno estás fabricando bichos de dos estadísticas que encima te aumentan en uno el daño a futuro. No, no. Para sacar golem derecha. Además, mientras tengas ritos, podés ir tirándolo varias veces, ¿no? Porque vuelve a la mano o vuelve a la mano al final. Vuelve a la mano al final del turno. Pero con todas las habilidades. O sea, puedes meter un golem por cada Rito de Tierra que tengas en la mano y cada hechizo que tengas en la mano. Claro, por cada hechizo podrías meter uno. Sí, si te robas dos hechizos, puedes meter dos. A ver, que no hay ninguna tontería que puedes... Que al final es jugar golems y luego te tiras la legendaria y te mato. Muy parecido a cómo se hacía con el mago negro este. Aunque si era romper Rito de Tierra, que es más fácil. A ver, este me recuerda más a un Valdain, pero que funciona en la mecánica al revés de Valdain. Pero Valdain come árboles después de jugarlo, normalmente. Y aquí no es... A ver, no es mala carta. Está bien, está bien. A ver, de cara a futuro hay muchas cartas en esta expansión. Esta expansión, sí, de cara a futuro sí, pero esta expansión ha sido... Madre mía. Lo voy a ver que está criticando todo el rato. De todas formas, yo lo que digo, si no hubiesen hecho los cambios de equilibrio tan random que han hecho... Posiblemente podríamos tener hasta una buena expansión. Fíjate tú lo que te digo. Y eso sí es triste, que los cambios hayan hecho que el juego esté peor, que estaría el juego sin tocar nada. Eso es muy mala gestión. Porque para que algo sea peor tocando que sin tocar, macho. Mira, estoy ahora mismo con las cartas delante de mía. Y yo diría que la mejor carta de todas, con diferencia de las que han presentado, es la de coste 1 de Nigromante. Sí, la típica carta de coste 1 de Nigromante que hace que es más fuerte y roto. Que no sé por qué siempre les pasa lo mismo. Acuérdate con la War. Sí, sí, pero que esta es estúpidamente poderosa. O sea, ¿no aprendieron de que una carta de coste 1 que hace tantas cosas es estupendamente poderosa? A mí es que me ha venido a la mente la de la War. Sí, sí, es que... Mismo prototipo de cartas. Cartas de barata con el factor roto. Mima caras encima. Es que esto piensa que es como... Consigues una cosa que consigues hacer con el coro, que es robar cartas, por coste 1. Y al mismo tiempo activas una mecánica tuya, que es la de funerar. Claro, no pierdas tiempo. Está ganando turnos realmente. Es todo positivo. Y estamos hablando que ese mazo ahora mismo estaba fuerte. Exacto, además está... Es que ahora mismo se está jugando... No sé ni si en el turno este alguno lo ha llevado. Pero supongo que sí, porque en Wax llevaban. Llegaron bien. Así que es un mazo fuerte. Y le está dando una carta rota. Bueno, pues todos sabemos lo que va a pasar. Ya. Es lógico. Y la siguiente carta que diría yo que... De todas estas, porque hay muchas cartas que son injugables ahora mismo. Sí, sí. La siguiente que diría yo es... Que ahora mismo no sé yo si sería del todo jugable. Pero me parece que es de lo más salvable. Es la neutral dorada. La neutral, ¿no? Si hay un combatiente aliado que está evolucionando, ella también evoluciona. Y última voluntad robas en la carta. Esa carta me parece bien que la saquen porque los mazababos son un poco chistes. Y a una pena porque Alicia es muy buena. Ya. Y hay una clase que pueden aprovecharla. Y sin embargo, tenemos la legendaria neutral que a mí me parece una castaña. El Miguel este. Sí. El Miguel. El Miguel. El Miguel, tío. ¿Cómo se llama el vecino? El Miguel. El Miguel. Me parece excesivamente malo. Es una... Lo primero es que no parece legendaria por la habilidad que tiene. No, no. Es que parece más legendaria la otra que él. No sé por qué han hecho esa carta legendaria. A ver. Por coste efectivo. Por coste efectivo. Porque entra por cero y te cura y trarea. Pero ya está. Sí. A ver. Y una carta muy específica. Es para mazos que generan mucho vínculo. A ver. Está. Fuera de Brahma. Esta carta seguramente se use. A ver. Esta dimensional. Sobre todo. Viendo en la dirección en la que va con el hechizo. Y en varias clases. Sí, sí. Pero ya solo viendo el hechizo que han puesto de coste cero de dimensional. Yo ya veo la dirección. Yo ya veo la maldita dirección con este bicho. Pero sí. Hay muy pocas. Yo veo bueno en vínculo. Evidentemente de... Obviamente. Porque un vínculo gratis. Eso siempre va... Aunque fuera un 3-1 que no hacen... Encima te cura. Y en funeral. Porque te... Una carta también gratis. Una sombra gratis. Y cura gratis. Exacto. Entonces. Al final se va a usar. La gente dice... Me... 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 Pero sale gratis. ¿Sabes? Todo lo que salga gratis. Yo es que también la veo por otra razón. Que mucha gente... Que no la nombré yo en el vídeo. Pero ahora que he visto esta carta de los artefactos. Se me ocurrió. Pero... Y no lo dije en el vídeo mío. El nuevo. Sí. Que pede una oportunidad muy buena. Y es de... Si hay mecánicas de resonancia. Ese tío es importantísimo. Es una activación de resonancia gratis. También. Claro, claro. Que eso es bastante importante. A ver. El problema que tiene... Si no estaría roto. Es que no te lo puedo volver a meter en el mazo. Porque si no estaría roto. Ya. Si no tenías respuesta a todos los turnos con... Si iría un artefacto de estos en 3-1 gratis todos los turnos. No es horrible. ¿Sabes lo que te quería decir? Por 2-2-3 de daño. Tampoco es la peor del universo. No, no. Obviamente. Pero claro. No la veo como legendaria. Sí. Lo que es raro es que sea legendaria. Como que las legendarias suelen tener efectos más espectaculares. Esta no es espectacular. Esto podría ser típico dorada o plateada. Perfectamente. Que si era un efecto así sería más acorde. A ver. Yo lo veo más como un control de daños. Porque estamos hablando de una que es neutral. Que todo el mundo tendría que recibirla. Y no quiere liarla. Entonces han puesto la más castaña de todas ahí. Es para hacer el tonto. No tienes sentido. Sí. A ver. Tengo mucho interés por saber qué demonios van a meter de dorada, de dracónico y de... Digo, de dracónico no. De vampírico. Y la legendaria de clerical. Porque la dorada... La dorada es... Lo quiero todo. O sea. Quiero fragmentos y quiero curaciones. Porque se le saca partido si tienes el fragmento de a 5. Y si tienes curaciones encima, las tortugas entran bufadas. Porque te meten una cura cuando entran los bits. Si no... No, claro, ¿no? A ver si estamos hablando otra vez de turno 8. Parece que quieren ralentizar el juego, tío. Pero es que yo creo que siempre que quieren ralentizar el juego nunca lo hacen. A ver si... Al final lo que consiguen es carta injugable. Ya, es que es complicado. Pero más que nada... Es que esta es cara. Es cara. Pero tratándose de la clase que es, no es tan impensable. A ver, no es una de caballero, obviamente. Porque la de caballero era la leche. Y también era de turno 8. Pero es que esta tiene asalto. Y eso es lo que estaba ahora mismo llorando que le de cal. No tenía nada que tuviera asalto. A ver, está bien. Es como... Pero es que por ese coste... Es casi parecido al tipo este coste 8, ¿no? Menos daño. Pero pegan de atrás, estos pegan de 5. Ya. Y son 2. Igual que el otro que saca 2 caballeritos. A ver si es... No me acuerdo el nombre, tío. Sí, el... El Crystal además también. Sí, que es el... Ah, Astolfo. Astolfo, Astolfo. Esto es como un Astolfo. Pero si paga el coste completo es como mejor, ¿no? Pero te da un poquito más. A ver, si la jugas... Exacto. No sé, Astolfo tiene igual para atar. No sé, no sé qué es mejor. A ver, Astolfo lo importante que tiene es que te atajo. Y el atajo es muy bueno. Básicamente. Eso juega alrededor de fragmentos, que es lo que quieres. Hace daño a la mesa. O sea, puedes ganar un tradeo en early, que es lo que quieres. Porque vas a estar haciendo una mecánica que tarda tiempo en funcionar. Y después, si lo quieres a él tener de asalto, pues mira, lo tienes de asalto. Esta, no. Esta si la jugas al principio del todo, pues mira, hace cositas. Es un 1-2 con guardia. Yo creo que es parecido a Astolfo. Sí. La carta no se va a sacar si nunca por el coste 8. Y se usa casi siempre, pero el coste va a la top. Y en alguna partida, pues, te puede servir. De fin y ser como Astolfo. Si es que... Yo creo que entran las dos perfectamente en el mazo. Porque es esa función. A ver, el mayor problema que tiene esta tía es de que, por su coste original, que es coste 1, no es más que un goblin, con guardia. A ver, lo bueno es que al tener tan poco ataque, se beneficia de todo esto de cristal. Sí, sí, a ver. Si es que esta sería jugarla en cristal y que tengas un splash de la elana. Ya está. ¿Cristal con una elana por uno se podría hacer? Algo así. Sí. No sé si merece. A ver, realmente... Realmente... ¿Sabes qué te decía? Solo te requiere una evolución. Pero sería más puntual. Esto lo veo más que nada por eso, por fragmento. La curación es para que también entre en lo otro. Cristal a mí me parece mejor que Elvira. Porque Cristal sí tiene set-up de posible ganarte desde la mano. Y ya sabemos que en Shadow Bars o gana desde la mano o no gana. Y esto ya lleva mucho tiempo así. Esto no es nuevo. Ya un mazo que te gane porque se ha sobrevivido la mesa es muy anecdótico y muy difícil. Buff también tiene... Buff se supone que también tiene que ganar así, pero... Ya, pero por ejemplo los buff de dragones tienen la ventaja de que Cristal no puede ganar contra ellos. Porque no puede. D'Arazael no se muere. Sí, D'Arazael no se muere. Mientras D'Arazael es esta, Cristal no puede. Cristal es que lleva un tiempo que está muy mal. Supongo que es porque... El combo no gana muchas mazos y ya está. A ver, es que contra Dracónico es totalmente... Es imposible ganar contra Dracónico. Completamente imposible. Sí, sí, imposible. Pues tienes a Noir y tienes a D'Arazael. Es imposible. No hay forma de poder ganarle. Pero de ninguna forma. Y después tendrías a otros mazos que te ganan antes de que tú puedas hacer tus cosas. Sí, está como bloqueado, ¿no? El mazo que ahora mismo está... Pero si sacáramos de la ecuación a Dracónico, tendría una pequeña oportunidad. Pero que claro, mientras Dracónico sea meta, es imposible. Y D'Arazael es nueva. Exacto. Y Cristal se irá mucho antes. Claro. Dracónico hace un daño a un montón de mazo, esa carta, existiendo la dama. Bueno, sí. Yo fui con el mazo de buffos de Dracónico y gané muchas partidas gracias a él. Porque era de... Hola, tienes un Dracónico, pero que tiene 12 de culo delante tuya. Buenos días. Dracónico es tan bueno que va muy parece buen mazo. Pero porque ganas por pesado. Exactamente, porque Dracónico es muy bueno. Mira cómo están las cosas de que yo fui con dos mazos de control y ningún horario radical. Sí, sí, sí. Yo de otra forma, aparte de estas cartas, deberían pegar un buffo a cartas. En el fe me dan igual. Pero un buffito, pues es que está muy aburrido el juego. Hay un... La mayoría de arquetipos son injugables, prácticamente. No sé. No sé si quieren esperar. Si ya sea buffo en la siguiente expansión y darle a esta ya por que se quede así. Están cacos menos macitos. No sé. No sé la idea que tienen. A ver, es que esta expansión la veo más como la expansión en la cual un novato puede entrar. Porque no hay una mecánica complicada, en verdad. En todo lo que tenemos. No hay nada que sea complicado. Y para un novato da igual, porque todo este programa que estamos hablando nosotros... Esto se da en los rangos ya más altos y torneos. Sí, en rangos bajos la gente es guapo. Es que por debajo... Y da igual. Es que por debajo de AA, eso es un campo de minas. O sea, ahí saben jugar las cartas porque pulsan la pantalla y pasan cosas muchas veces. Porque por pesado tú llegas a ciertos niveles del juego. A partir de AA ya tienes que tener un ratio de victorias decente para poder seguir avanzando. Pero es que antes de eso... Me pareció mucho más atractiva la expansión anterior que esta. Sí, a ver. De agitipos nuevos... Incluso pensando en un jugador nuevo, me parece mucho más atractiva. Esta la veo... Poco atractiva, tío. Sí. No sé. Habrán querido que el colegio sea poco atractivo para que sea... Para que sea correlativo con la realidad. Correlativo con la realidad. La expansión del colegio. Es un coñazo. A ver, se acaba el coñazo ya. A mí me gustó volver a ver ciertos agitipos como Manaria y tal. Pero... Es que es runico. El runico siempre tiene de todo. Ahora que es cuando se vayan ciertas cartas de runico porque va a perder ajedrez. Creo yo. Lo va a perder. Entonces... Perderá el ajedrez. Se le irá alguna cosa de carga mágica, si no me equivoco. Porque alguna cosa se le irá. Todavía no rotan, ¿no? La ajedrez, ¿no? O sea, todo le falta nada. Ajedrez creo que se le va a algo la siguiente expansión. Pero no me acuerdo del qué. Sí. Una carta que no se... De ajedrez, ¿no? Pero que si la siguiente expansión... La que se va a Hechos Paradise. A ver. Voy a mirarlo de mi móvil. Pero te miro el runico. Runico de ajedrez. Hechos Paradise. Se estoy mirando. No. Nada. No. Se va el hechizo... El hechizo de Dada de Roa, vamos. Bueno, eso... Pero eso es todo lo único. Se va gracias al ángel. Eso sí, por lo tanto. Para todo el mundo. A ver, el ángel va... Va a minimizar mucho los recursos a todo el mundo. Cuando se vaya. A Spellbust se va el Chakran. Buah, sí. El Chakran pierde un montón. Sí, el Chakran... Bueno, esa que encarta... Pero el mundo... Y luego se van cartas... Las que robaban las de Paradise, claro. El hechizo de Dada de Roa, la de Paradise, que es neutral y cositas así. Sí, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo... Muchas de las cartas que tenía el mazo de Spellbust... Se juegan en ajedrez. Tenemos las espadas y tenemos las piedras. No se juega, ¿eh? Spellbust posiblemente no. Vale. Porque el Chakran es jodido, ¿eh? Yo creo que sin Chakran te va a la mierda. Sí. A ver, el problema es que, por ejemplo... Dijiste Paradise, ¿no? Paradise, Paradise en la crota. El tema es que siempre tenemos la cosa de que... Rúnico es muy fácil recuperar el carga mágica porque son hechizos. Sí, claro. Mientras el hechizo no cueste más de dos, es jugable. Y el asalto este... Incluso con tres. Es nuevo. El asalto este del ángel ese. Es nuevo, nuevo, nuevo. Se rota puff. Además, estoy viendo que se le va Yukishima. Yukishima también, ¿sabes? Se le va el pequeño refuerzo que dieron de supervivencia para Ritos de Tierra. Ritos se va ya lo que quedaba. Uy, sí. Pues esto indica un rejuvenecimiento completo de Ritos. Porque si se le va la que cura y mata. Y se le va uno de los que se convierte en un muleto de costume que robas. Esto apunta a Ritos completamente. Y se le va el hechizo de tres. Estaría guapo que lo hicieran a golems, tío. Porque nunca había un mazo full golems, ¿no? Se intentó con el golem este que hacía que todos los golems a partir de ahí se transformaran en el golem legendario. Pero fue una castaña siempre. Y tenemos el hechizo que dieron anterior dorado que saca también el golem legendario ese. Que era guapo un mazo. A ver. Por lo menos sería novedoso. Y puede ser un mazo de invocar golems ahí todo el rato. A ver. Esto me recuerdaría, por ejemplo, a... Sería como quimeras pero con golems. Digo quimeras. El de las... Sí. El de las cobayas. Sí, el de las cobayas. Bueno, son quimeras, puede ser quimeras. Sí. A mí nunca me va a salir lo de decir cobaya. Así de buena quimera. ¿Qué cobaya? Yo me imagino un ratoncillo. Que, por cierto, sigue estando en juego esa expansión, la siguiente expansión. Esa expansión, lo que le ha pasado es que todo el mundo le hace counter y se ha ido a la mierda. Y no solo eso, sino porque hay muchas otras más... El problema de Runico es de que solo puedes llevar a un Runico. Entonces, estamos estancados en eso. De que, vale, muy bien, pero Runico solo puedes llevar una. Un mazo de eso. Pero aún así es que le hace mucho counter-dragón y locura. Sí, obviamente. Estaba bien cuando se podía jugar a Urano por 3 y esas cosas, porque tú robas infinito. Tienes una mesa constantemente rellena de cosas. Entonces, ahí sí. Pero es que ahora que tenemos cartas de transformar, dos copias distintas. Y tenemos que te pueden ganar por mesa, por ejemplo, Marte. Es que es verdad, tío. Te hacen los funerales de Negromante. De racónico tiene los hiperbufos esos. Hay curaciones en Vampírico por todos lados. Que encima te pueden limpiar la mesa, quemarte la mano y seguir ganando ellos. Entonces, es muy complicado que ese tipo de mazos de bicherio brille. Tendrán que perder cositas otras. Voy a mirar a ver qué pierde Vampírico. ¿Vampírico qué pierde? Cosa de venganza, ¿no? Cosa de... Hostia. El handless ya. El handless completo y la carta de coste 10, que es la que va a hacer combo con la puerta. Se afle en anglas, por cierto. Sí. Como neutral. Nada, esto es... Se baja el descompleto. El activado de venganza con descarte. Eso es un golpe duro. Es un golpe duro. A ver, solo lo llevas para eso. Se está luchando mucho. El escorpión, a ver si... Blood. Blood o... Lo que pasa es que, claro, con un calcón más amazado la locura. No se le va a nada. Pues ya está. Nada. A ver, estamos hablando también de que es un... Las cartas que se van... En handless eran 100% esenciales, porque no podías jugar sin ellas. Pero en lo demás, el Isurugi es la única que digas así de... Sí, es sutil. Pero las demás no es que fueran 100% necesarias. La mail la llevabas porque querías descartar el de coste 3. Sí. Bueno, por la sinergia. Sí. Y el... Es suficiente para que se vaya a la mierda. Venga. Me recuerda a lo que pasó con el mazo de piratas de Imperial. Qué pena me ha dado ese mazo, tío. Es como... ¡Wow! Un mazo totalmente diferente. Un mazo sinérgico en Imperial que nunca eran sinérgicos, que eran solo sacobichos. Bueno, a ver ahora qué pasa, porque se va a ir Marte. También se van las monedas. Ah, pues posiblemente se puede ir Marte. Se va a llegar a la mierda. Las monedas que nunca brillaron. Nunca. Era totalmente imposible que ese mazo hiciera algo. Me da una pena, tío, lo que ha pasado. Me da más pena esta expansión. Lo que han hecho con los mazos anteriores, que había antes de la pre-expansión, los de la expansión anterior, que entre... que se han ido a Cartas y los nerfeos, ¿se lo han quitado a todos? No sé. Es que eso me parece una cagada. ¿Qué pasa? ¿Que solo quieres que se juegue los mazos de la expansión nueva? Pues se están jugando Marte. No te va yendo muy bien. No tiene sentido, ¿sabes? Que ahí tenemos Marte. Un mazo buenísimo. A ver, estoy mirando, por ejemplo, en Dracónico se va Silong. Y la Sirenita. Silong, la Sirenita y Noir. Lo de Silong me parece que es el golpe más duro junto con Noir. Noir se jugaba en Descartes exclusivamente, pero Silong se jugaba en todo. Silong es un duro palabra, como siempre. Es que es cura, limpieza de mesa, bufo, de rampeo, la Sirenita es para bufos y Noir es para el otro. Pero la Sirenita ha tenido sustituto con la de la surfera. Entonces, ella sí, roba más, se hace más activaciones con un solo bicho. Entonces es mucho mejor que la surfera. Pero claro, no es tan esencial. Noir es 100% esencial en el mazo de Descartes. A un nerfeado es demasiado bestia. Y entonces, ahí, a partir de ahí, Dracónico de Pedrazael para ser el único defensor. Y esto, para mí, que va a ser de que Dracónico se va a jugar solamente a bufos. Viendo lo visto. Pues posiblemente, posiblemente sí. Que aparte no está tan mal, el yo es buena carta. Ay, estoy viendo ahora mismo lo que se ve a Nigromante. Gracias, gracias. Se va el maldito fantasma de coste 10. Cómo te odio. Me hizo perder partidas que estaban hiperganadas en el torneo por culpa de que lo ha jugado por Resurrección. También se va el legendario este que mata dichos de coste 5 más. Se va el esqueleto Samurai este que entra por materialización. No se le va a poca cosa. Tiene una cosa que le duele, eh. Sí, sí. La cándula ese. Ostras, no se le va a poca cosa. Parecería otra cosa, eh. Uh, que se le vaya ese bicho duele. Y el perrete de uno... El perrete también es esencial para funerales. Y el hechizo de uno. Sí, al funeral le pegan un corte, eh. A ver, viendo la legendaria que hemos visto en la minispansión... Y el que bufaron también, eh, sí. Que lo mismo se muere funeral. Y se ha podido jugar de expansión. A ver, tanto como morir, no sé yo. Porque yo creo que va a evolucionar más a un mazo con Resurrecciones. Y ahí, ¿qué tal la Sakura? Bienvenido. Yo creo que va a evolucionar más a la dirección esa de Resurrecciones. Porque la propia legendaria no lo indica. Y eso sí que tiene una mecánica alrededor de funerales. Porque tú tienes que tirar cosas al cementerio. Cosas caras. Sí, claro, sí, sí. Será un híbrido. Y funeral siempre ha sido muy parecido. Sí, yo creo que va a ser un híbrido. Y eso desembocará, si la evolución es la que yo pienso, desembocará un mazo de uso de sombras. Porque tenemos los recursos tanto de matar bichos como de resucitarlos. Y vemos que tiene uso de sombras la carta esta. Así que, ojalá, en un futuro tengamos una nueva Gremory. Buah, si aquí te la más bajarás. ¿Ves? Por ejemplo, lo que decíamos. Aquí, espadas y pedradas. Están ahí. Sí. Que mientras sean cartas que tienen impacto real sobre la partida. Y pueden bajar a coste cero. Van a estar. Estoy mirando que se le va ahora mismo a clerical. Pues nada importante, la verdad. Tampoco nada más importa. Es que no se le va nada útil. No se le va nada de clerical, pero da igual que se vaya. Es toda una mierda. Se le va alguna carta de fragmentos. Como, por ejemplo, el fraile blasfemo. Que lo puede jugar por Famento 2 y tal. Pero ya está. Sí, sí. La legendaria está de coste 2. Que no se ha jugado en la vida. Qué mala. El abuelo, que se bajaba el coste por el uso de muletos. Es el más útil de todas las que se van. Bueno, esa y la de exilar un combatiente aliado y un enemigo. Qué expansión más mala para clerical. A clerical llevamos arrastrándonos por el suelo mucho tiempo. Pero dimensional está por ahí. Tuvo el momento de Highlander. Sí, sí, sí. Y rápidamente se olvidó de él. Lo que sí se le va son bastantes recursos de marinetas. El que se le vayan tantas marinetas duele. Pero también te abre el camino a que vengan artefactos. La mitad de las cartas que se le van son cartas esenciales si quieres jugar marinetas. Archie todavía no se va. No, no. Pero queda prácticamente muerta. Sin estas cartas no obtienes generadores. No, no, no. Se va Sion. Qué grande Sion. Una carta excelente, la verdad. Eso fue una triunfada descomunal de la expansión. Y a ver en Forestal que se le va. O se le va el combo este de Hozumi. Qué pena. Se vaya ya, tío. No pinto nada aquí ya. Que se vaya limitado, que es donde se juega. No pinta ya de bebé. Nunca pintó. A ver, se le va a Hidrasil. Que eso sí que es molesto. Porque Hidrasil tiene muchas cosas que aún no se le pudieron sacar al 100% de partido actualmente. Y se le va un bounce. Se le va el lobo este. El saqueador del bosque, el de Koste 6. Sí. Y viene otro bounce. Ahora en la mini. Y posiblemente saquen más bounce. Ah, y el bounce que viene es mejor que el lobo. O sea. Pero bastante, además. Es buenísimo. La da también, este es Roba y el otro es el fuego anti-aéreo, ¿no? Es que el fuego anti-aéreo es lo bueno. Sí. El que tenga su fuego anti-aéreo es la leche. Pero claro, es que ahora mismo no hay nada en Forestal que quieras jugar alrededor de devolverte cartas. Supongo que para hacer mazos con la Koste 1 esta nueva, ¿no? Que se calde de Castel y cargarla rápido. No sé. Forestal no lo termino de ver, tío. Si no, para llegar a turno a día, ¿sabes? Con la legendaria nueva. Y haber jugado el mazo entero ya hace mil de años. Que prácticamente es un yukishima. Es un yukishima pero con la mecánica del mazo. Y le tengo que hacer Ego encima, ¿eh? Ojo. Y locura. Locura que no se lleva nada, tío. Está ahí. No, y además está siendo el mejor mazo, realmente. Está siendo el mejor pero con diferencia. Sí, porque no hay nada que 100% pueda protegerte de esto. Y ese es el mayor problema. A ver, te puedes llegar a proteger un poco con el mazo de control de Imperial. Pero este te puede ganar por velocidad muy fácilmente ese mazo. Como este tenga curva, no tienes nada que hacer con ese. Porque la misma Vania te destruye. Solo con Vania. Vania es increíble. Vania es que hace que te limpie toda la mesa, te baja la vida y te deja con la vida suficiente para matar el presidente de tu arma. Y todo eso antes de que te puedas poner el escudo. Es una maldita locura esa. Y estoy yendo en Neutrales. Sí, en Neutrales se le van cosas muy tochas. Se va la que impedía que entre en materializaciones. Se va la que busca hospitalidad. El ángel, que es el golpe más duro con diferencia. Y Cristal. Bueno, Cristal tuvo sus momentos de gloria. Pero fue tocada. Fue tocada. Ya me Cristal es que en Neutrales le doyó. Sí. Pero porque era muy fácil jugarla. Sí. Y en dimensional era increíble. Lo gratísimo que tal vez. Es que el mazo de resonancia. Venga, y ahora esto y te mato. Bueno, no he hecho nada. Nomás entre los Kassim y su madre. A ver, hay que tener en cuenta que en ese mazo Kassim era la carta. La carta. Sí, sí. Era todo el rato Kassim. Y luego te moría. Y si no salía para Mood. Tú podías ver cuándo era más importante Kassim porque ésta se llevaba a Rosa para fabricarte otro Kassim. Sí, sí. Era Kassim todos los turnos. Kassim a él o con Rosa. Sí. Y si no te hacían doble Kassim y ya está. Rosa Evo y otro Kassim. Y mira, aquí tenemos un dracónico de Infi y Flame. Sí, un discar con... Ya parece ser que esto se ha puesto bastante común, ¿no? Lo lleva el Bahamut y el Flame. No, tampoco. Tampoco es que haya cambiado mucho. Lo que han hecho es aumentar el tema del área de coste 4 y meter un Bahamut. Sí. Que han cambiado muy poca cosa alrededor de eso. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Cambió una carta, creo. Que la semana pasada. Sí. No sé si verán algún mazo totalmente diferente. Este meta no te da... No, y además se lo dejaron todo ya muy mascado para este torneo. Es que está muy definido el juego ahora mismo, tío. Es por lo mismo que decíamos antes. De que la dificultad de las mecánicas tiene muchos límites con lo que tenemos ahora mismo. Entonces, no es que puedas innovar demasiado en cosas así muy peculiares. Es que como intentas innovar, te vas a morir. Y vas a perder la partida. Hola, Sai. Hola, Sai. A ver, probando mi voz. A ver, se escucha bien. Demasiado bien. Voy a ahogarte. Demasiado bien. Voy a darle al filtro de... Se pierde las costumbres. El tema de que ayer vine a las 3 de la mañana y estábamos jugando al 1. Quizás estábamos gritando un poco de más. Así que me sorprende que mi voz esté dentro de todo normal. Se te escucha un pelín ronca. Parece que has superado la pubertad ya. Dentro de todo normal. Pero bueno, se me entiende. Sí, sí, sí. Se te entiende hablar. Hola, Sakura. Esto no te van a saludar si no saludas vos. Ya la hemos saludado. Ah, esperándote. Que termine. Hay 20 minutos. A ver, con Sai sabes que no vas a tener un hueco tú. Tienes que buscártelo. Tienes que meterlo en la cuña. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Pero yo soy el que dirige ahora mismo este canal. Ni que fuera tu canal. Ni que fuera tu canal. Y digo el ahora mismo así con la boquita pequeña. Porque en cualquier momento me hacéis golpe de estado y me jodáis. Otro canal para mantener. Revolución. Quédate con tu canal y manténlo tú. Le hace cada uno en su canal. Por cierto, ¿sabemos cuándo estarán todas las cartas que faltan de la mini expansión? Y la mini sale como el martes y miércoles, ¿no? Martes y miércoles, sí. El miércoles. Supongo que, espero que el lunes ya estén todas. El lunes ya estén todas. O sea, el lunes a la noche que salga en el portal. A mí es que me vendría de perlos esa. Porque yo el lunes y martes puedo estar en horarios normales. El miércoles y jueves ya voy a llegar a casa muy, muy tarde. Y el viernes me voy hasta la semana siguiente, finales de la semana siguiente. Te formas una mini expansión, que no una expansión. Ya, pero siempre viene bien escuchar de vez en cuando como Say dice, esta carta es muy buena en arena. Que hay alguna que sí, que es buena en arena. En la mini no hay muy buenas en arena, la verdad. La mini es rara, pero claro, la expansión grande sí. A ver, antes estuvimos hablando de las cartas de la mini expansión que tenemos hasta ahora. Y yo solo salvaría dos de las que tenemos ahora ahí presentadas. La carta esta de BuzzDragón está buena. Sí. De hecho, esta carta está buena. De hecho, para. En dragón en general esto está bueno. O sea, estamos hablando de un 888 AC7, ¿no? Es como una especie de Gandagoza. Realmente. Ah, pero esta no está en el portal, ¿o sí? En la Tamasca. Bueno, primero ninguno está en el portal, pero... Ah, bueno. Si no se llama Tarasca, o sea... Sí, en la Tarasca va el monstruo mítico de donde hablamos. No sé si a mí me suena. El monstruo... De Tarasque. De Tarasque. De Tarasque. Bueno, es que hablaron ya de... No está en la web, no está en la web. ¿No la han puesto? Es que salió hoy. Demoran mínimo un día. Es verdad. Yo la vi en... En mi Discord la han puesto en Instagram. Siempre en el Discord de CBLA, que vos te rehusas a mirarlo ahí y ver, pero ahí siempre están y bien salen. No, sí, lo tengo puesto para que automáticamente se publique en mi Discord. Gandagoza costaba 9, ¿no? Encima tiene Rush y Guarro. Sí, tiene Rush. Está bueno. Y encima, si juegas Buff, se puede materializar, pero ¿para qué quiero que se materialice, no? Para no pegarse a la cara. ¿Para qué no me... Literal. Porque es verdad el daño. Yo es que lo he visto y digo, esto es una especie de Gandagoza. Será como una forma de limitarle las opciones, tal vez. A ver, pero es que es complicado que salga, ¿eh? Porque tiene una bebida y tiene que... Tiene que bufarla 10 veces. Supongo que te facilita el tipo este que necesita mucha defensa en mesa, pero normalmente lo haces igual, ¿no? Sí, a ver, con esto se haría de aseguro, claro. Me gustó, es un buen piñazo. De hecho, tonterías, aparte. ¿Sabes con quién viene bien? Con el baja dragón para terminar, ¿no? O sea, baja, pega 13 y esto pega 7. Sí. O sea, pero es una tontería, pero... Son 20. También dicen que con la muerte pega 14. Que es verdad. ¡Es verdad! Y 14 por 8. ¡Es verdad! Pepinazo, ¿eh? Un tremendo trompada en curva todavía. Y gana más 14 vidas también. Mete un 8-15. Y mete un monstruoaco. A mí... Este es el típico bicho, tío, que a mí me recuerda. Espera, que tengo que rajear. Kaff no se le llevan las cartas de Shadow. No sé, llevándola... ¿Cómo le llaman la tipa? Memento, ¿no? Sí. Enterrarla. No, no, no. ¿No has visto entonces la última? ¿No has visto ni para el hechizador de Forest? Estoy mirándolos ahora. Es que... Por alguna razón, hay veces en las que tarda más de un día en publicar la página esta de... No, es que yo lo tengo puesto con seguimiento para que en mi Discord las cosas que publiquen en este canal, o sea, dobles en Latinoamérica, se publiquen en el mío. Eso se desactiva de vez en cuando, porque yo lo tengo también y se quita. Sí, funciona medio regularito. Sí. Al final se me ha olvidado. Estoy leyéndolas ahora. Es que justo acabo de subir un vídeo de las tres últimas cartas que estaban en la página. Y era de... Ah, vale. Bueno. ¿Qué le voy a hacer? Las tres últimas, te imaginabas, eran de hace unas semanas. Igual mi favorito, ¿cómo se llama? La legendaria neutral, Miguel. Miguel, tío. Miguel. El pana Miguel. El pana Miguel, tío. El pana Miguel. El pana Miguel. El pana Miguel, tío. Lo llama y sale del mazo y viene a ayudarte. Es el amigo que siempre te hace el aguante, ¿viste? Está ayudada, viene Miguel. Viene Miguel a ayudarte, tío. Genial. Bueno, eso es lo mismo que sentirán los japoneses cada vez que se le nombra a una carta, yo que sé. Ryu, Ryu no sé cuánto. Y de, oh, Sakura. Y es una palabra que nosotros dicen, oh, qué pasote. Y es de, así se llama mi madre. Cada vez que juego esta carta estoy invocando a mi madre. Bueno, Miguel era arcángel, además, ¿eh? Que era un nombre de arcángel, no de ángel, ¿no? Creo que era arcángel. Ya, un nombre pro, ¿eh? ¿Por qué tengo seis menciones que hice? Ah, son todas de Nipper. Bueno, eso indica de que estuviste seis de mis menciones durmiendo. Ah, es el cumpleaños de Yumi, let's go, feliz cumpleaños de mi vida. Nosotros estamos todos convencidos de que no habías venido a tiempo porque estabas celebrando el cumpleaños de Yumi. Estaban anoche celebrando el cumpleaños. Ah, sí, hoy es entre medio, hablando de celebrar. No voy a estar porque es el día de la madre y vamos a comer en casa en mi abuelata, pero vuelvo. Muy bien. Voy a ir a comer, o sea, a saludar todo y vengo, me perderé que un veo tres, ponele. Sí. Sí, son muy rápidos, me pierdo dos, pero no creo mucho. Con qué ritmo que están llevando a enseñar a los mazas. Madre mía, cuánto llevamos a enseñar a los mazas. A ver, el directo eran cinco horas, así que... Bueno, a lo otro. La primera partida siempre suele durar, no sé por qué, pero siempre es como que se demoran mucho. Cinco horas, ¿por qué tardan tanto? La única cosa, la única cosa, Yori, que tú lo sabrás, ahora mismo estoy con el vídeo metido dentro del OBS. ¿Cómo se avanza? Con la flacha, ¿no? ¿No te deja? No lo sé, no he tocado nada, por si acaso. Pero tiene el vídeo, así, el vídeo lo puede abrir normal, ¿no? Eso no cambia. Sí, pero tendría que capturarlo de nuevo. No, no. No. Ahora mismo está cogiendo el archivo de una carpeta y reproduciéndolo dentro del OBS. No es que esté yo con el archivo abierto y capturando el archivo. Vale, vale, vale. Es así para que tuvieran los bordes perfectos. Pues no sé cómo se mueve. ¿Por qué necesitas? Un lío para poner los bordes perfectos. Capturás ventana, pones el coso en patria completa y se captura perfectísimo, te juro. Vale. Bueno, de todas formas tengo el YouTube aquí preparado. El OBS tiene opciones para mover el vídeo para adelante, ¿eh? No lo he hecho nunca, sin que era experimento. Muy a malas, tengo el YouTube abierto en otra ventana, por si hiciera falta. Lo tengo ahí, mira, tiki. Voy a experimentar. Ah, mira, por cierto, al cegarlo se ha reseteado. Muy bien. Pues empezamos bien, Iper. Algo me dice que vamos a hacerlo por YouTube. Sí. Es que si no sabes moverte para adelante y para atrás va a ser un problema. Vamos a hacerlo por YouTube porque si no... Hazlo por YouTube, tío. Vale, ya está. Solucionado. No ha pasado nada. Seguramente hay algún modo para ponerte en el tiempo que tú quieras y todo. Pero es que nunca lo he hecho. Seguramente habrá mil cosas y yo no sabré cómo funcionan la mitad de ellas. Si quieres, me voy a un tutorial mientras ve cómo vamos a hacer el tiempo en un vídeo capturado directamente por el OBS. Menos mal que no me gano el dinero con esto. Pero bueno, vamos ya con las primeras partidas. Quedemos a Yajiko, que es una persona que ya conocemos bastante. Y fijaros en las clases con las que van. Solo comparten Vampírico y la han dejado abierta. El tema de que ya ha quitado Imperial no está mal. Por las cosas que trae ahí Kaf. Pero claro, no sé si el de haber dejado abierto Dracónico, Vampírico, es tan importante como el Negromante. Y Negromante quitarlo ahora mismo es muy jodido. Porque es muy jodido. A Vampírico le puede ganar. A Runicor le puede ganar. Entonces, yo creo que sí que es una buena decisión. ¿Qué opinas vosotros? A mí me sorprende mucho que dejen abierto Blood. Porque la gracia de que Blood sea un poco XD. Sí. Es que es temanaria. No hay manaria en este top. Hostia. Hay cero. Todos los runes son Chess menos uno que SSB Forces. Es que le ganó a todos los manarias. Echó a todos los manarias y ahora en este top, suerte, porque para mí no va a pasar ni en pedo. Porque la única gracia es ser el force de ganar los manarias. Bueno, a Chess le puede. A Chess le puede ganar también. Es un poco lo mismo. No le haces nada. No le haces nada. Y ya está. Pero tiene que pasar por ahí. Pero su estrategia fue echar a todos los manarias y con ninguno. De hecho, que en manaria no esté no es raro. Eso sabíamos que iba a pasar. Ya. Es un mazo muy bueno, pero es fácil hacerle contas, ¿no? Estuve hablando con mi mejor amigo, BMA, en Discord. ¡Uy! Una amistad perduradera. Cuando haya una pausa, cuento por qué. Y justamente hablábamos de que en manaria iba a caer eventualmente solo. Por más que sea buen de... O sea, en torneo iba a caer. Primero hay cuatro runes. Para pesar. Sí. Y encima manaria es... Es que terapina siendo malo a largo plazo. Que es tan fácil ganar, pero a la vez tan fácil perder. Sí, muchas veces acaba la partida convirtiéndose en de tengo muy boca vida y ahora remonto y te gano. Pero como hagan ese un puntito más, ya te han destruido. Es que incluso el matchup favorable, que para mí es prácticamente ganable, que es el de dar el discard. El discard te puede ganar igual. Entonces, si tu mejor matchup... A lo mejor lo perdés. ¿A qué juegas? Lo único que le salva es que es bueno contra agoraz. Y hasta por ahí no va, porque ahora también te puede ganar. Entonces, ¿para qué lo juegas? Pudiendo jugar otro rune, como Chess. Que es más fácil todavía. Que ha sorbido las cartas buenas del mazo de carga mágica. Es bueno contra el agro, en teoría. Porque tiene todos los cosos de peones. Manaria no. No necesita robarte una carta, porque si no se muere. Entonces, no sé. Tenía otras opciones. Era normal que fuera a bajar. Y ahí tenés cuatro Chess. Que hicieron cuatro o tres, no me acuerdo. Qué curioso. Son tres o cuatro. Entonces, ¿sabes? Era normal que bajara. Que, por cierto, no han revelado todavía la doble de Erónico. Sí, cállate. El personaje de Manaria Fuelta. Y mucho meme, mucho meme del alfil. Pero es lo que te dijiste ahí el otro día. Que hoy día no puede salir el alfil. No puede. Ya no puede. Ya está. No puede. Está lleno. No, mira. Puede activar a la gente. Lo único que pierde todo es la silonga. Bueno, no. Puede quedarse con una. Se puede cargar los dos dragones y ya está. Bueno, esto puedes hacerlo, ¿no? Porque es grave. Oh, mira. Dos Dracel. No es tan importante mantener... Así es como se salga esto. A partir de ahora ya le da igual todo el daño que le hagan. Ya está rampeado. Tiene cosas para buscar más. Los Dracel incluso los puede utilizar para buscar, aunque no los recomiendo. Pero puede empezar con tirar con el Tirtura Roca es lo que le venga y silong. Y así tiene un turno redondo. Él prefiere hacer silong este turno antes que Dracel, pero... Sí, silong está bien. Sí, porque aún está full de vida. Primero que gaste recursos Yajiko y a partir de ahí que haga lo que quiera. Hay que tener en cuenta que aún ni siquiera ha llegado el turno del rockero. El rockero es el counter de tu Dracel y con el que más daño te van a hacer directamente. A menos en la fase de la partida. No robas primero por si sacas, no sé, algo. Robas, siempre robas. Yo creo que sí. No robas primero, sí. Yo siempre soy un partidario de primero conseguir recursos. El 0-2 es importante. Yo es que no lo gastaría aquí. Sobre todo teniéndolo ya en la mano al otro. Lo voy a gastar ya. El flauto te sigue para tradear cosas, está bien. Evo, ¿no? Ah, Evo ahí. Sí, Jesús. ¿Qué quieres jugar? ¿Y qué buscas acá? Flauros, acá. No, para mí que estaba buscando el hechizo de D.Va. Quiere robar, si no, supongo. Con el hechizo de D.Va sería el enfrentamiento adecuado contra este rival. Ahora mismo. De hecho, si saca D.Va ahora, si saca la Rhapsody, está chilling. De hecho, para evitar el Rhapsody capaz que Dracel sí gana valor. Si te ponen Dracel Evo enfrente, Rhapsody como que no. Es una mierda. Y no tiene mucha previsión ahora mismo Kav. Porque no tiene ahora mismo ninguna de las cartas que le proporciona la victoria. No tiene a Noares, no tiene a Luminous. Puede aguantar un turno más. No pinta mal ese Dracel Evo, ¿eh? Y además es una forma buena de matar al 5-3 ese. Y con Dracel sabes que no te va a ir el Howling a la cara. También. Y además estás obligándole a jugar al Howling. Aseguras que matas el 5-3 también. Sí, es la mejor jugada. ¿Con Evo o sin Evo? ¿Eso es el tema? Depende. ¿Llevar Sinfi Flame? Ah, mira. Ahí le ha venido a la... Sí, sí, a la Infinity Flame. Ahí está la Rhapsody. Exactamente. Acá... Acá tenés que decidir si lo haces o no. Lo que pasa que... Estás a 15. Pero es mucho tiempo, ¿no? Puedes hacer Rhapsody con Evo a la tipa. Lo dejas a 3. Aunque le haga Evo se va a morir de Howling el turno que viene. No, y que también tenés una cosa con la que chocar. No, sí. Acá es Rhapsody y estabilizas con el Jautista Howling el turno que viene y ya está, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Lleva 3 descartes, no 4, ¿no? Te va a curar, si quieres, 10. Tú no me vienes. Ah, pues no. Va a tirar por el botón de Arbánico. Pero está activo el Howling. Está activo el Howling, ¿o no? Sí, sí. O estaban a malillo. Sí. Sí, lo activo. Esto no me gusta. Me gustaría ver con la cara, pero bueno. Es un reset de mesa. Podría haberlo hecho de otra forma. Ahí está, el cuarto descarte. Acá, mira. O sea, ya va volando. Ha perdido un turno y ahora este va a ir a... Se va a ir a 10 pp. Te va a tope, ya. Acá metes oráculo porque te falta un pp. Sí. Después mete el área de robador, ¿no? Oh, mira quién ha venido. Ya está, tiras el otro oráculo. No, no, no. Ah, mete el área de robador, ¿no? El área de robador. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Ah, pues mira. Hay algo que te interese robar. Llevas a robar también bastante con ella. Setear la... La... La Lilium está bueno. Puff, pero... Incluso puedes robar a un Ife Flame. Sí. Acaso robaba a dos igual porque la carta es inútil. Oráculo ya no te sirve realmente. Pasa ahora los 10 pp. Puedes hacer... Y creo que no es importante. Orácul Drázal intentando buscar la Lilium. Evo. También puedes hacerlo. Tampoco tienes el resto de piezas del combo. Mira, tiene el Ife Flame. Yo sé que creo que sí. Si juega ahora mismo en la mesa... Tampoco es que quiera dejar ningún bicho en la mesa para que le pueda jugar a la diva. Eso sí. Si rompa a Vamp... Si roba a Vampy está muerto. Ahí está. Está muerto. Rhapsody pasa turno. Sí. Hostia, qué cabrón. Rhapsody pasa turno. Esa es la play. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Con Vampy era el OTK, ¿no? Con Vampy ya tiene OTK. Sí. Ya tiene OTK, ¿no? El daño en Vampy es demasiado estúpido. Vampy son 7. El Vampy es el combo de Vampy con Garo Dead, con el hechizo de 1 y la diva de 0. Esto es OTK. 21, ¿no? Y solo necesitas un bicho con el que chocar. Se puede salvar con el guardia de Lilium. Ah, claro. No, ni eso, ¿no? Porque te la haces Vampy y le pegas a Vampy antes de hacerle daño, ¿no? Sí, sí, sí. Trae eso lo primero y... Ni eso. No, no puede. Está súper cómodo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué va a jugar? Lo demás es toda una mierda. Es capaz de jugar la que está brillando ahí de Kose 5. Es capaz de jugar Vampy. También. También. O dale. O a la Rhapsody. Vale, Rhapsody. Pues esto es victoria. Esto es victoria, pal. Sí, ya, ya. Si no hay combate de acá. De acá no juegas nada, no hace falta. Ahora mismo no puede conseguir los 10 de daño. Los 20 de daño. Vale. No hay combinación. Era justo, ¿no? El combo este. Sí. Porque era tras del hechizo de Vampy y tras de la transformación. Ahora la única... Bueno, se puede salvar con los... Con los Noir, ¿no? Obviamente. Sí. Va a robar bastante. A ver si tiene suerte. Necesita... Dos. No. Con uno ya basta. No, dos. Necesita dos. Uno lo podría matar, Vampy. Uno lo mata a la diva. Vampy no puede. Vampy no puede. Porque vos tenés que pegar con un murciélago a la cara primero y después matártelo. Ahí no veo ningún Noir. Después la otra es ponerlo a 3 de vida. Ah, claro. Si va a ponerlo a 3 de vida, también sirve. Esas son todas las formas de evitarlo. Que sin Noir no va a poder. Se lo va a dejar a 4. Dejar a 4 y dejar eso, pero los dos guard no son suficientes. Por lo que decía, con Vampy pegas al uno, diva a la otra y ya te mata. Claro, lo que tiene que hacer es Vampy Evo, pegar el guard, diva, tradea con el coso. Le da el espacio en mesa, ¿sí, no? Sí. Le da siempre, de verdad. Con este combo le da siempre. Dije que lo deja a 4, lo deja a 6. La orden correcta es Vampy Evo primero. Si lo hace mal, me río. Vampy. Ah, no, sí, claro. Tiene que hacer diva primero para... No, que por si no se queman los huecos. Ah, no, da igual. Da igual si eso no lo usa ese hechizo. Ese no lo usa. Con Vampy tiene que pegar al brauncito. Sí, porque como pegue primero, ¿vale? Ahora sí. Y después ya que lo haga como quiera. Ya lo puede hacer como quiera. Ahora hace eso y luego convierte... Esto y Garodita. Y ya está. Tiene que pegar con el murciélago. Con el Garodet. Se lo hace la diva. Y ahora el otro murciélaguito. El hechizo este es muy tonto, la verdad. O sea, ganas mucho daño con la gilipolleta de tener a Baña en mesa. Guau, es como si tener Vampy en mesa estuviera roto. No, no, pero es que más aún. Estamos hablando de un hechizo que no parecería que fuera tan, tan, tan... Pero existe Baña. Me hace acordar al hechizo del fantasma. He bollado que es muy bueno. Bueno, toma otra. Una carta que te da daño. O evolución. Y más fantasma. Dale, pibe. Dibuje. Maravilloso. Ahora van a ser un mego funeral. Le van a dar también una carta... La carta... La que me parece la más fuerte de todas de la mini. La más fuerte de todas de la mini, a mi parecer, es la que le viene a... Carta de cuestión de Negromante. Probablemente es verdad. Pero... Normalita, la verdad. O sea, ¿se acuerdan de la que era funeral a un bicho de una de vidas robado? Bueno, esa es mejor. Sí, y además te lo resucitaba. Te lo resucitaba. Sí, será mejor. Todas las cosas. Sí, sí, sí. Esa era mejor. Esa era mejor. Pero esta se va a usar, obviamente. Sí, a ver. Es como... Ha habido cartas mejores siempre. Se valoran mucho los hechizos de uno con funeral en el deck, la verdad. Primero, funeral barato. Y segundo, en hechizo. O sea, no te ocupa mesa. Y roba cartas. Y van a convivir el perro y esa carta durante un mes. Y después el perro se va. El perro se va. Pobre perro. Y el hechizo de la mano también se va. El único problema que veo es que es mucho hechizo ya. A ver, es una forma de intentar limitarle las opciones. Porque si tuvieras todo bicho, si los bichos fueran autosuficientes, estaríamos hablando de un mazo de últimas voluntades como el que hubo. Aparte se va la mano también, ¿no? La mano y el perro se van. Entonces, claro. O sea, con esto ya por lo menos reemplazas la mano. El caza espíritu ese que te da la misma expansión. El plan buf ahora. Sí. Bueno, se va a haber que meter memento. A ver, ahora mismo está un pequeño dilema, Caf. Porque tiene muchas cosas que no quiere tirar. Oráculo, ¿no? Yo descartaría un oráculo porque no vas a jugarlos todos, pero bueno. Los quiere jugar todos. Tiene pinta de que sí que quiere. Al dos va a ser oráculo. Al tres... Al tres. Depende de lo que salga. Tú no vas a ser el otro oráculo, ¿no? No te serás el otro oráculo. Sí, claro. A ser oráculo, oráculo, luego Silón y Blessing. Porque la Blessing querés que robe. En esta mano querés que robe. Que la reina esté ahí y no tenga punis es posible. Eso es muy problemático. Porque la carta que viene ahora mismo es muy buena. La mesa es la que es igual. Sí, tampoco... Juega el ángel porque no tiene nada que se lo impida. Acá hace oráculo. El hack es un verdadero dolor. ¿Sabes que jode un poco? Aquí tiene que seguir rampeando. Quedará el ramp de tres y la sirena para curarse. Acá se agite, oráculo. Agite la sirena para tanquearte vida. Exactamente. Sí, me parece bien. Lo hacemos en turno. Y luego lo que has dicho de... Luego con Silón y Waterwind... Te ha curado un montón. Te curas cinco y rampeas dos más. Y robas dos cartas. Bueno, hace lo que quieras. Hace lo que quieras. Lo te robas más, ¿no? Y te curabas. Y te cura. Porque ahora, ¿qué va a hacer? Va a ser ética. Porque se la acaba de robar. Porque si no... Madre mía, ya tiene al rey en la mano y dos caballos. Que cuando empiecen a morir estos... Joder. Rey y dos caballos en mano. Creo que era el mejor robo de... No, quizá el mejor robo era doble caballo. Puede ser. Lo mejor que le está pasando a Kav... Es de que... Ha jugado bastantes peones. Pero no le ha muerto ninguno. O sea, no está cargando el rey. Es lo único que podemos decir. Ah, mira. Pasa esto bueno. Como no se muera, se muere. Sí. A ver, aquí tiene que evolucionar y jugar a la 3-2, ¿no? Claro, es que ahora tiene que hacer ética. Puedes hacer ética y... Silón, ética y ya está. Sí, Silón, Evo, Asilón y ética. Ya está. Y la ética te recupera un PP. O de una evolución. Sí. A ver, algo. ¿Qué es eso? Juegas Silón, la evolucionas, juegas ética... Y limpias mesa como ella. Ya está. Mantener a los ángeles activos, así que... Te vas a comer los dos caballos al turno que viene. Jajajaja. Y probablemente sí. Te come los dos caballos y te vas a comer al rey al siguiente. Sí, sí, sí. Posiblemente al 6 ya está muerto. Ya. Le vas al clásico rey al 6. A la que encuentre otro rey. Si encuentre otro rey, está muerto. Para mí, claro. Y que tiene un hack en la mano. ¿Por qué la juegas en este orden? ¿Por qué no quiere recuperar el PP? Yo qué sé. Porque recuperar a Abba de Dávila, tío. Evo, sí, Evo. Recuperar a Abba de Dávila, tío. Pues tú me quieres recuperar a Abba. ¿Pero por qué no quieres ser Silón? ¿Qué quieres? No lo sé. Partida de Rafael y Oráculo. No, por favor. No, espera. Que no va a hacer nada. Y juega a la Silón ahora y no la va a poder evolucionar. Tía, sería muy mal. Creo que quiere la vida. ¿Por qué no evolucionarias a Silón? Es que esta misma jugada hubiera sido exactamente la misma al revés. Puedo entender que no quiera jugar nada. Por el gracia, ¿no? No. No da igual, el gracia son dos. No, podría haberlo hecho al revés y se mantenía con los trevos. Pero entiendo que no quieras jugar nada por el tema de no darle conquista para los peones. Cosa para que se estrellen los peones. Pero para eso no las juegues, mi vida. Claro. Directamente no juegues nada. Los peones tienen una bebida que se van a estrear igual. ¿Qué es eso? No tienen lógica ninguna. Ah, caballo. Aparte le da justo, ¿no? Le da justo, ¿no? Va siete. Le falta una más. O sea, con esto va ocho. Y a Bofei. Creo que necesitaría que... No, creo que necesita que se muera este peón para el rey. No, no. Va ocho. Va ocho. Ah, sí, es verdad que generó uno, es verdad, sí. Se murieron cuatro antes y acá habían cuatro de vida. Sí, pues ya está. Joder mía, ya está re bien. Ya no puedo hacer nada. Ah, no. Ese rey ya sabe lo que quiere. Yo no puedo hacer nada. Acá está. Ojo, mira. Mira, si hubiera rampeado con lo otro, podría haber hecho Ángel y Drazadell el mismo turno. Pero esto... No, no, porque se queda catorce. Evolucionalo que el rey pega quince, ¿vale? ¿Por eso? No, se muere por un PP, ¿no? Porque vale uno él. Uy, sigue valiendo. Acá ya esperas, ¿no? Tienes doble chito, ¿eh? Creo que le pasas turno y ganas. Guau, tiene otro rey. Si le pasas turno le ganas cien por cien. Ah, tiene otro. Ah, pues entonces sí. Bueno, no. No, no. No, no. Tú esperas. Esperas un turno. Bueno, ¿qué le presionas doce? ¿Qué le presionas doce? Es que es verdad, lo dejás. Aquí juegas un rey y ya el siguiente turno juegas el otro. Sí, sí, el siguiente turno le metes el otro rey y ya está. No, tampoco te das raya, ¿sabes? Pim. ¿Y qué va a responderte? Ángel, Silón. También la animación del rey que sea más rápido, por favor. Es que te tiene que pegar con cinco cosas cuando hay un huerto. Esto ha sido muy mal jugado en la partida en general por CAF. O sea, una o sola jugada le hubiera dado muchas más esperanzas esta partida. No creo que pueda hacer nada. Encima, es verdad, le pega doce y el quince ocho que lo gestione, ¿no? Sí, exactamente. El tirólogo juega, supongo. Y mira, y solo ha descartado una vez en toda la partida. Te haces Silón por curarte un poquito. Sí, curate. Nomás hace dale o dale. Y luego muera. Sí, claro. A ver, ahora mismo ya sabe de que si hay delante de él. Si delante de él hay otro rey, ya han muerto. Ya no hay nada. Se puede hacer. Creo que lo das por hecho, ¿no? Porque juega muy convencido este rey. Sí, lo juega muy... Encima te tira emote. Estoy diciendo, sí, tengo otro. Estoy diciendo, ¿tienes otro? Sí. Deja de pensar, tengo otro. Sí, no tengo otro. ¿No les pasa que te hacen la tremenda pensar? No, sí juego esto, no sé qué. Y el otro tiene como 40 de años pasados. No hay esperanza. Da igual lo que haga. Da igual lo que haga. No, no. Es que no hay esperanza ahora mismo. Venga, Silón, ven. Vas a evolucionar esta. Mira, estoy rompeando. Qué bien. Siguiente turno. Uy, Nabol. Increíble. Pero Kav tiene una buena expresión, ¿eh? Sí. Está totalmente inmutable de los acontecimientos. Esto ha sido... Esto ha sido muy mal jugado por Kav. Yajiko no ha jugado mal. Porque no ha jugado mal. Pero, madre mía, Kav. Es que no has presentado batalla. Le di pelea. En la primera no pasa nada. No, en la primera... En la primera está bien. En esta casi que tampoco. O sea, un poquito copio de nuestra parte. Pensar que podía hacer algo. Sí, sí. O sea, podía no jugar nada. En ese caso va mal igual. Hubiera acabado perdiendo igual. Seguramente. No cambiaría nada. El resultado va a ser el mismo. Pues muy bien que lo hubiese hecho. No ha sido rápido, por lo menos. Y lo bueno, Nipper, es que podemos... Exacto. Lo bueno es que yo tengo un botón mágico que es de palante. Y menos mal que le he dado. Porque le gusta pararse. Lo que las partidas no son tan lantas. Es que... Lo hacen lento, tío. Bueno, aquí ya tenemos el siguiente. Que, obviamente, vamos a ver muchos ejedreces. En esta expansión. Y este sí que es un mazo que tiene poco que innovar. Lo único es el tema del hechizo este. El Falling Shot. Que hay algunos que sí que lo llevan, otros que no. Yo creo que una copia no me pensaría llevarlo. Porque te juega un Dracel. Y es de... Pues por tres ese Dracel desaparece. ¡Pum! Está muy bien los hechizos. Estos los removables que son transformaciones. Que... Un cambio muy grande. Es que es más salvaje que mata a un bicho. Además, este es que es una salvajada. Porque no es que mate solo a un bicho. Por tres. Y no utilizas a un bicho con sus últimas voluntades. No le proporcionas sombras al rival. Lo transformas en una cosa que... A lo mejor, como cambia de clase. Incluso puede que perjudiques a tu rival en ese sentido. Estás matando a otro bicho al lado. Y dándole a la cara. Por coste tres. Esto es impensable en otras expansiones anteriores. Que además esto, como es una transformación. Incluso contra los bichos estos de... Si sale del campo de batalla. Pasan cosas. No se activa. Porque el bicho no sale del campo de batalla. Se transforma. Por si alguno pensaba jugar en ilimitado. Algo que tuviera que ver con... Serafín. Que yo tenía un mazo de combo de Serafín. En Credical. Pero no el Serafín en el amuleto. Sino el Serafín en el combatiente. Que se podía jugar en turno 6. Tenía que salir del juego, ¿no? Sí, pero que en turno 6 lo puedes hacer. Y... Esta carta ha hecho totalmente imposible jugar alrededor de la Serafín en el combatiente. Porque siempre te pueden enseñar eso. Y es tu única forma de ganar con ese mazo. Es un combo, sí. Es un combo que... Hay un counter absoluto. Y aquí tenemos la carta que se va a ir dentro de un mes. Carta molesta donde las haya. Qué asco, qué asco. Qué asco, qué asco. Me gustaba hasta hace una semana, ¿eh? Sí, pero como el rival tenga más de 7 de vida, no puedes ganarle. Te quiero GTA. Que eso me pasó bastante. Y el hecho de que se active antes de que te chequee la vida el legendario dracónico de buffos. Eso me destruyó el cerebro. O sea... Eso es horrible. Eso sí que es raro. Porque sí, el preludio está muy bien, pero... Es que no es... Es un preludio de activar. Porque necesita el preludio para activarse. Pero una vez esto cada vez se activa. Y eso es horrible. Cuando lo experimentas por primera vez, dices... ¡Ay, mierda! Y este mazo es brutal, en verdad. Tiene muchísimas cosas. Tiene el buffo de más 10, más 10. Tiene ala de los baños, que es la leche, esa carta. Porque es tu mayor fuente de daño, este mazo, creo yo. Con diferencia. Vale, sí, haces muchísimo daño con el tema de ser creativas a la otra. Pero es que esta funciona con la mecánica de la de coste 6. Pero al mismo tiempo ella también hace muchísimo daño durante la partida. Y como es reciclable todo el rato, tiras de la cadena y aparece otra, pues... Gran analogía, ¿eh? Increíble. El lore está perfecto. Lore, lore, curate. Increíble. Que siempre que la veo, me recuerda a la de Harry Potter. Pero bien hecha. Mira que está, la de Harry Potter, que es Mirtle, y la de la cultura japonesa, que es Sadako. Ninguna de esas dos son mejores que esta. Entonces una waifu vestida en los uniformes esos de los años 80, japoneses, de colegiala... Es la leche. Hombre, esto sabe. El típico uniforme de chicas macarras con la falda larga. Sabes lo que nos gusta. Esa época tendría que haber sido chula de verla o vivirla. Porque tenías a todos los tíos queriendo ser moteros y las tías ahí con lo de la falda larga siendo macarras todas. El colegio tendría que ser como... A ver, es hojo. Tú ibas al colegio y ibas a un capítulo de hojo. Lo que sí tendría que ser jodido sería ser profesor en esa época. Y Cerberus, que... Mírala. Tantísimo tiempo que lleva que está parpadeante de se juega o no se juega. Y ahora es otra carta esencial otra vez. Está muy bien. Nada, este mazo... Se ha quedado muy bien. Muy bueno. A menos que todo gira alrededor de una mecánica única. Y todo aporta a la mecánica. Lo único que no aporta es el fantasma del final. Pero porque está ahí para molestar al late. Y que no te pueden ganar, básicamente. Está ahí. Ah, mira. Puedo sacarlo con Zerigüembea. Pometelo. Que una copia no pesa. Y no hay forma de poder matarlo. Que eso sí que es terrorífico. El tema de que lo hayan puesto de... ¿Por qué le darías invisibilidad a alguien que ya tiene 10 de culo? Y que ningún bicho cuando toca la mesa va a poder estar ahí para poder matarle. Por habilidades a final de turno. Es de... Es que, por ejemplo, la puerta... Aunque no se convirtiera en fantasma, no podrías acabar con él. Pero no me va a comparar a la puerta con ese, eh. Y mira, este tiene algún cambio. Tiene esta carta. Ah, sí. Esta es la versión de Busco Bumpy. No. No es la que Busco Bumpy, pero... Sí lleva la que Busca Bumpy. Hay una que quita el mayordomo para meter esta. Si quieres aumentar las posibilidades de buscar a Bumpy, obviamente... Tienes que quita el mayordomo. Y el turno 4 también es que es un turno... Que... Si no tienes a Bade... Que aquí es lo que veo que han quitado. ¿O no? No estará detrás de ella. Ah, está ahí, sí. No puedes no llevarla. Ya. Es que, quitando a Bade... No hay otra carta útil en turno 4 aquí. Que puedes jugar. Porque la de coste 4 esa no son coste 4. Sí, eso es... Coste 2, entre comillas. Coste 2 o ya no aumentó. Una Rhapsody solo lleva que terrorista. Lo prefiero a llevar. Coste una Rhapsody para meter una... Para meter la pava esa, básicamente. Bueno, supongo. Sin Rhapsody tampoco la has atacado, ¿eh? Bueno, por lo menos lleva bastantes copias de las baratas, al fin y al cabo. Pero sí, lo que dices tú de que se haya quitado a Rhapsody es... Cuanto menos peculiar. Lo que hace es que solo tengas una copia en todo el mazo, ¿eh? Es que una copia ya es. Yo entiendo que atraes, ¿no? Porque una carta específica para el combo ya está. Uno ya es... Ah, yo soy buenísimo. Ahí está. Sí, si eres buenísimo y te robas siempre, solo necesitas una. Ni tú solo una, por... Hombre, hombre. ¿Ya está? Aprendan a robar, mancos. Ya está. En turno 1 te robas el 1-2. En turno 2 te robas el amuleto. En turno 3 haces con el 3-1 para limpiar lo que te hayan jugado. Y tienes el muro gracias al amuleto. Y todo va finísimo. Va segundo siempre para jugar a vez en turno 4. Y ya está. ¿Para qué más? Y aquí el ajedrez, que... Este no tiene nada nuevo. Tiene dos tiros de estos de transformar en lugar de uno. Es la única diferencia que he visto con el anterior. Para que no lleguen manarias. Que no lleguen los manarias. No los quiero ahí. Ni uno ha quedado. Ha sido quinto D, creo, en SEA. Panario. En pick. Sí. Se juega menos y encima... Muchos depredadores. Sí, sí, sí. Todo el mundo aprovechando. Te transformo. No sé cómo ha performeado en estos JCG. Bueno, en el SKO se está jugando un montón. De hecho, todo se va a manaria. Normalmente se estila bastante más jugar manaria que... Por ejemplo, el ajedrez no es un mazo que yo vea en las listas tan alto. Siempre tiran más a manaria o incluso carga mágica he llegado a ver. Eh, me repito. No, no, sí. Yo os digo que carga mágica es un mazo a tener en cuenta. Igual que... Sí, te sigue poniendo matarse ahí. El hechizo es como el mazo este de los siete hechizos. Que hay alguno que lo lleva y le sale bastante bien. Es un mazo que hay que tener en cuenta. Adfear, Adfear o Seven Forces. ¿En Genwit está más alto Seven Forces que Chess? El top de Tier 3. Alto copio. ¿Será por el auto-wing que tiene? No por otra cosa. Si lo activas, lo activas. Y del autoluz no hablamos. A ver, del autoluz hay muchas cosas que pueden ser autoluz. Hay veces que no tienen autoluz. Manaria tiene, ¿verdad? Horaz no tiene autoluz. Bueno, sí tiene autoluz que darse uno de vida. Es verdad. En teoría eso es un autoluz, ¿no? Sí. Sí, porque no tienes una cura per se. Lo único sería las maids que vienen con Trill. Si la juegas, la evolucionas en las tampas. Y entonces tendrías una pequeña curación para poder jugar. Después juegas el 0-2. Tú juegas la diva, te curas 8. ¿No? Y ya está. Ya está en el infinito y más allá. Vale. Sí que se está todo dando el tiempo con los mazos. Voy a adelantar un poco porque si no... Sí, sí. Yo creo que lo puedo dejar 20 segundos. Y luego ya pasa. Y pasa nada yo. Que si fueran mazos que no... Mira. Este mazo sí que... Este mazo sí que lo vamos a contemplar. Porque es el mazo de venganza. Que es algo nuevo. Y bueno, nuevo me refiero a comparado con lo que no os he enseñado ya hasta ahora. Es exactamente lo mismo que siempre se ha jugado. Es exactamente lo mismo. Y aquí vemos algunas de las cartas que se van a ir con la expansión que viene. Porque tenemos a Itsurugi. Tenemos a Lamei. Hola. Ya estoy en Parada. De todo el pack de Descartes y Venganza. Sí, a ver. El mazo... El mazo entero de Handless desaparece. Absolutamente. Si alguno tenía pensado que iba a resucitar de alguna forma. No. Se va. Se va todo. Yo pensando que habían quitado para meter la tercera Bulgus. Y los Razor y quitaron al Scorpion. No sé. No me he terminado de convencer eso. El Razor está bastante bien en general. Es el Scorpion. Está muy bien porque tú lo puedes activar relativamente fácil. Es una forma de tradear que te permite poder sobrevivir aunque tengas una vida baja porque te estás haciendo daño a ti mismo. Pero claro, esto es bastante más agresivo en el sentido. Vas a intentar dominar tú la partida. No, el Razor y te da otra forma de activar el Garo, supongo. Ocho cartas para activar el Garo, ¿no? Sí. Bueno, te habría nueve con el Commander número dos. ¿Cuántos PP son eso? ¿Seis? ¿Nueve? ¿Si tenés nueve PP, supongo? No, pero a ver el impacto que tiene mal en Galón. Lo bueno es que este mazo puede destruir en velocidad a otros mazos que ahora mismo en meta. Como puede meterse Venganza y en turno cuatro meter a Galón, ya prácticamente tiene la mitad de la partida hecha. A Manaria se lo come. Sí. Más en principio también. Y a Manaria Marte, a Jadrez también diría yo que se lo come. Como Discar vaya lento, más de lo mismo. Lo bueno que tiene Descartes es que tiene muchas curaciones. Entonces puede mitigar el daño que te está haciendo esto. Un Drazael bien metido y habiéndote sobrevivido tú con Dos y Long por el camino. O si va segundo con el Ángel. Y posiblemente le ganes a esto. Es que si te juega un Drazael y después otro Drazael encima de ese, ya no tiene recursos este mazo. Bueno, ya hemos visto el mazo este. Avancemos por favor. Madre mía, pero ¿cuánto tienen que explicar de él? Vale que está Thief delante y Thief tiene mucho que decir sobre mazos y tal. Pero, hijo mío. Le gusta, le gusta la chalita. Mira, tenemos el primer baneo a Vampírico. Y Nigromante, uno de ellos no vamos a poder verlo. Pero vamos a poder ver Nigromante al menos. Eso no está mal. El baneo a Wrath. Sí. Te puedo protegiendo el Vengeance. Está bien. A ver, es que si no le estás facilitando las cosas. Estoy yendo con el mazo de venganza. Oye, tú tienes mucho daño a ti mismo para activar tus cosas. Pero no tienes tanta curación. Y eso se nota bastante, la verdad. Y bueno, a ver. A ver en... Runicock contra Vampiro. Vale, va primero Vampiro. Y no está mal lo que tiene. No está mal. A ver, el ragging te permite robar cartas yendo primero. No es una mala decisión. Bueno, también limpias las mesas cuando ya está empezando a llenar las Karakiri. Te quedas Howling. Afuera. Quieres buscarte tus activadores. Sí. Ah, mira, se ha quedado Gallum. Mira, y tiene un activador. Ahora necesitan la maid. ¡Ah, mira! Pues ya está ahí. Uff, qué mano lenta le ha tocado a Karakiri. Ahora, aún puede hacer ciertas cosillas. Porque además tiene las espadas muy pronto. Tiene varios hechizos en la mano. Entonces las espadas esas van a ser muy jugables. Cuando llegue el momento. Y aquí sería Rathory y pasa turno. Y el siguiente turno va a ir maid más otra cosa. Sí. Tu plan de... Te voy a matar a base de daño a la cara, ¿no? Sin parar. Buen plan. Más el rey que tiene ahora mismo Karakiri en la mano no sirve mucho. Eso le permite jugar a la maid. Guau, mira. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno. La maid con esa, tía. Bueno, está nada mal esto. Ah, pues mira, ha jugado a waltz. Está bien igual. Sí, a ver. Por tener más PPs jugados, tal vez. Pero la misma la vería mal aquí. Es por robar al siguiente. Porque no tiene mano. Y tampoco es que vaya a tener muchas oportunidades de hacerlo más adelante. Es activo, venga, al sate turno. Sí, sí. Sí, se ha jugado el legendario por coste 2. Al waltz. Al sate turno arm. Ahí está, vale. Vamos. Pimba. Es una buena hostia. Lo más probable es que él te juegue es la torre. Y la torre sí o sí deja un bicho vivo. Bueno, sí o sí. Se puede estampar todo. Interimente lo que debería hacer. Evo, el hechizo, el otro. Está para los 3 peones y la torre. Tiene que darse cuenta de que tiene que matar todo. Si no le estaréis facilitando las cosas demasiado A Andromeda Nada, lo ve Va uno Va dos Vale, si está haciendo eso, lo está viendo Va dos Va tres Pues esto le destruye La vida ahora mismo a Andromeda Le sabe Va a buen ritmo Con los caballos que se va No veas De hecho De hecho si Si se Si se le dejaba hacerlo Un poco estaba muerto, ¿no? Un poquito Agarro con Jowling a ver qué pasa Me la arpía Arpía sin venganza, let's go No sirve ¿Vas a hacer Bulgus o qué? ¿Cómo que sí, no? Acá No te ponía casi nada Ya que te vas a hacer tres caballos Misil Yo te voy a hacer eso Aplaudirle, yo qué sé ¿Puedo quedar esto? ¿Por qué no juegas nada? Porque él acá sí tiene que jugar algo Si juegas algo te activas venganza por un PP O sea, te jode un PP Tu mano Porque si él no hace peones Pues tampoco necesitas hacer nada ¿Te curas con la torre aquí? Supongo que sí, ¿no? ¿Y haces torre más hechizo de coste 2? O un caballo incluso ¿Pero en cuántos lleva? Por robar para... Por si te llora esos te ganas Si te entra un hack, ahora o eso No, que no lo bailará También sabe que se está enfrentando Un mazo de venganza Si le pega con el caballo a la cara Estaría dejando a 12 Que eso es de distancia de Razor Ah, pero él sabe que Tiene que tener actividad De venganza, seguro Debería Sobre todo porque ha visto turnos En los que no juega nada A ver, si te da miedo eso, robas Pero yo creo que está bien pegado Venga, Galom Galom Uy, eso no es Galom Ah Che, es Galom El Galo El Galo Pues tengo un problema Porque las Maid No puede jugar las de primera carta Bueno Eh O sea, al final tiene que ser Bulgus, ¿no? Sí Empieza con Bulgus Y después Maid O sea, tiene que ser Bulgus Aunque no le vaya a ser Evo Lo tiene que jugar Entonces para eso se la llevo Ah, no No le hagas Evo Puede descartar Y se la llevo al mano Bueno, evoluciona Sí, evoluciona A ver, una cosa buena que tiene es que sabe que no tiene ningún rey activado Y ha jugado dos de los guardianes Así que siempre le podría intentar pasar a través de la mesa en el siguiente turno No, pero así como se despide con esos peones como no la va a bufar o algo Eh, sí, de hecho ahora Tiene que limpiar Jaque 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 Caballo Te mata Yo quiero a Maid Den cuidadito con eso, ¿sabes? Yo quiero a Maid Pasa los dos Probablemente Yo quería Yo hubiera hecho dos Maids aquí Jaque Caballo Te mata Jaque Caballo Te mata Jaque Caballo Te mata Misil Misil Caballo No te mata No, no Pero te puedes ir para robar el No, no te daría los FPS A ver, puedo hacer misil, espadas Faltan puntos de daño, tío ¿Con misil, espadas no lo logra? No No, porque no baja el caballo No, claro Solo puede matarse un peón Sí, lo mata, boludo Sí, lo mata Con el shot Sí, por la transforma Después de 3, el caballo y Evo Ya está Son 5, sí, claro Son 7 o 10 Con el shot, caballo Evo Muerto Es que dejó una mesa muy grande Caballo, tío Los peones y a 10 de vida Que ya eran 5 de daño en la mesa Con un caño eran 8 Le faltaban 2 Escogiste mal A ver, ahora contra el negromante Debería tener alguna cosita Para poder vencerle Pero claro, el de ajedrez Es complicado Sobre todo cuando se te han curado Dos veces con la torre Que se ve Ah, muy bien Todo el esfuerzo que he hecho No ha servido de nada Se ha curado una galo Una entera A ver qué va primero Otra de vampiro Si tiene una mano decente No hay problemas Es incluso hasta beneficioso Y esta no es la mano decente Que quisieras El Ichurugi Yendo primero Pesa bastante No sea que lo quieras jugar Por el mero De tirar el hechizo Y robar una carta Y sí Se la queda entera Por eso Tiene la carta de espiritualidad No está mal Tiene venganza Segura con eso Está bien Sí Tiene su vengancita Y este rival Si o si Va a poner bichos en la mesa Ichurugi Porque es un bicho Que hace cositas No está mal Es un hechizo Que te permite robar El siguiente turno No sé si Estás robando muchas cartas Inutiles ahora mismo Andromeda Bueno Está por lo menos Un turno No está más Ahora para Karakiri Aquí limpia un bichito Va Ha limpiado El que menos le interesaba Limpiar Suele pasar eso Limpiar Ahora que tiras La hospitalidad Supongo Hospitalidad de hechizo Face está bien No Supongo que Stay Descarte ¿No? Si robas Galo Genial Y si no Después tenés Para tirar dos veces Más venganza Te da igual Bueno No sé lo que quieres Ahora que puede tirar Ahora al Razor Si total No Casi Wals O Stay Yo tiraría El Stay Pero lo hubiera tirado Antes No Supongo que Wals Porque querés Querés intentar robar Galo en turno Sí Pero tampoco es que haya hecho Muchos esfuerzos Para robarla Puede haber Estado el turno A robarla O a intentar Minimizar A aumentar las posibilidades De robarla Bajando un poquito El mazo Aquí tiras Un lacándula Supongo Ahí está Y ahora Pegas con el perrito Y Nada A robar Medio mazo Corral Para evitar Que se obtiene Venganza Y ya tiene Seis hombres Con la tontería Mira a Galo No está nada mal Robártelo así A ver Galo Invas A la cara Y gestiona Y seguimos Venga La cara quiere Y hasta se me enganza Es lo que querías Bien Se le va a hablar De la carta No tiene otro Nada, nada Limpia Esto es lo que tiene Cuando te entran Por materialización Y no te los robas Como en Europa Lo que es muy preocupante Ahora mismo Es que Karakiri No está tan En problemas Como uno cabría esperar Mira Esto serían Maid Entrese Venganza Y Tzurugi Evo Y así Tienes Así el daño Gratis Madre mía Que barbarie Daño Eh ¿Por qué no Abolicionarías Aquí al Tzurugi? Ah bueno No ¿Por qué no lo harías? Si tiene un ángel Lo tiene Tiene más puntos De evolución Que tú Si o si Aquí yo no entiendo por qué no lo evolucionarías al Linsurugi. ¿Vosotros veis alguna mecánica alrededor de no haberlo evolucionado? Conservar algo para algo, ¿no? No sé para qué. Para pegar a la cara en algún momento. Para un punto de daño, realmente está bien. Porque a un punto de daño es un punto de vida, ¿no? No vas a hacer más de uno en ningún momento. A lucha no creo que llegues. ¿Por eso? Ha pensado que la Evo son dos daños y eso. Yo qué sé, habrá pensado eso. Un punto de daño. Pero si nos estaría ganando. No, le van a arrebentar. No, sí. A venganza va a entrar. Quiero o no. No, sí, sí. Venga. Va a entrar rapidito en venganza, ¿sabes? Mira, y el último la cándula. Y ahora va a venir la que te hace daño de verdad. O sea, todo esto es sin haberla activado a la otra. Está muerto. No tiene curaciones para poder mitigar esto. Sí, ya ha perdido el siguiente turno. ¿Cuánto daño tenemos? Tenemos nueve. Tres, ocho, nueve. Sí. Sí. No puedo activar el... No puedo activar el... Salto un PP para el galón. A ver, esto le curó uno el tema. ¿Cómo matamos el 5-6? Tiene otro Hitsurugi ahí. No puede matar el 5-6, ¿no? No. Si no puede matar el 5-6. Sí, por eso la ha evolucionado. Para que solamente una galón pudiera limpiar esta mesa. Y eso ya lo consumiría el 60% de los PP. Si tenía galón Mitsurugi, supongo que va a aceptar la derrota y ya está. A ver, con la maid. No, 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 no. Y va a pegar con este y con la otra. La de la otra escuela, entiendo. Sí, confías que no tenga... A ver si le da. Porque las animaciones son lentas. Vale, vale. Se me va a tradea antes de jugar el bicho. Es una estupidez porque el bicho roba. Entonces tiene que comer la animación de robo. Eso no sabe gestionar animaciones. Y ya está. Ya ha perdido. Entonces son 4 de daño así. Más el 3 de daño que te sale del abicho que sale ahí del amuleto. Se acabó. 7 de dañitos. Mimido. Y eso sin contarlo lo que resulta de por sí. Se ha morido mucho. En verdad son 10. En verdad no se salvaba igual. Vale que no se salvaba. Pero aún así me parece que no... Ahí uno y los dos no están presentando batalla. En la primera ronda al menos. Y bueno, esto es sábado, ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Qué querías? Que lo deseado hicieran mil locuras para ganar. Ya. Ah, y ponen pausa. Y ponen pausa los cabrones. Pues mira, me fumo la pausa. Qué poca vergüenza. Que esto me acuerdo que en el Discord estaban preguntando de... ¿Hacemos pausa para comer? Y ganó el sí. Votaron que sí, hijos de puta. Y ganó el sí. Y es de... ¿Por qué? ¿Por qué queréis pausa para comer? No tiene sentido. Estás jugando un torneo con el torneo, loco. Si quieres comer, tira drop. No sé. O si quieres comer, te pones un plato de comida al lado. Y ya está. Que no quieres que te vean comer. Pues juegas como aquel que estaba impasible con la foto. Que perdió 100 euros por comer. Sin que le vean en la cámara. Si la comida es tan buena como para ver este 100 en dólares. ¡Ostras! Exactamente. Es que es muy buena. ¡Jua! Es que yo ahora mismo no se me ocurre ninguna comida que valga 100 pavos. Que yo considere comida que me vaya a comer. Aquí en Valencia hay un restaurante. Que es buenísimo. Y te cuesta 21 euros. Y hay barra libre de bebida. ¿Pero es el plato? Ah, comer. Comer todo lo que quieras. Sí. Primer plato, segundo plato, postre. Y barra libre de bebidas. 21 euros. Maravilloso. Y encima es uno de estos que tiene paellas y cosas así. Que siempre le molan a los valencianos. Sí. Millones de paellas diferentes. Sí, ya ves. Dicen, no, la paella valenciana solo es una. Vale. Pregunta a 20 personas y te dirán 17 paellas distintas. Literal, ¿eh? Literal. Tú vas por Galicia. Que solo ponen paella. Sí, y ya te digo, ya van paella cualquier cosa. Eso también es verdad. A mí siempre me dicen, tú calla que eres un gallego que no sabes de lo que hablas y tal y cual. Yo ya, ya. Pero yo lo que veo es arro manchado amarillo con cosas. Con cosas. Arro con cosas. Muy intensitos se ponen. Sí. Muy intensitos. Bueno, y te están siempre algunos de los defensores de la fideuá en lugar de la paella. Ah. Que se hace en la misma, en la misma, en el mismo sartén gigante. Que después... Llamada paella. Que te quieren destruir la, te quieren cortar el cuello si llamas a eso paella o paellero. El paellero es el que hace paellas. Es que todo es verdad, ¿eh? No es una exageración. A ver, yo me estaré ganando ahora mismo el odio. Me estaré ganando el odio de todo aquel valenciano que me esté viendo que le importe esto. Pero... Llama el loco. Con suerte alguno. Llama el loco. Pero... Alguna hora, ¿eh? A mí, el utensilio de cocina. Que es esa sartén gigante. En la cual, el plato de comida que estás haciendo. Tiene menos de un dedo de altura. Me parece una muy poca eficiencia del espacio. Llama el loco. Pero es que allí en Galicia tú te preparas comida para una semana en una pota así de alta. Esta eficiencia. Y tienes comida para una semana entera de invierno. Así, tal cual. ¿Cuántas éticas son? Que no lo veo con el caleto de Nipper. Solo hay una. ¿Cuántas lo coste 3 veces que son 13? Esa es la rima y ya sabes cuántas tenés. No, y sí que se ve. Sí que se ve. Porque está puesta la cámara para que justo esté... Está justo detrás del cartelito. Sí, está para que es justo, guiño. Sí, milimetrado, ¿eh? Que conste. No es pura suerte. Que si hay más cartas a la horizontal que se hagan más pequeñas no se tapa ni nada el número que va. No vas a meter otra carta porque se ha quedado. Como haga tres filas, lo tapo. Ese es el problema. Mira, ahí hay tres bañas. Pero mira, tenemos otro mazo de este. Y este tiene otras cositas distintas. Tiene la escuela, tiene el 2-1 para evitar que te jueguen al Dunlore. ¿Cómo le gusta a este hombre jugar su venganza? ¿Cómo le gusta? Siempre que le veo por los JCG siempre va con venganza. ¿Por qué, no? Lo único que sabe jugar. Le va el honga bonga. Sí, además es súper honga bonga, ¿eh? Mientras más honga, mejor. Ella pasa para ganar más daño incluso con la escuela. ¿Sabes que he avanzado 40 segundos y siguen mostrando esta carta? Vale, han estado como un minuto entero explicando esa. Y ahora, uy, que viene a la academia. A ver. 5, 10, 15, 20, 25. Casi medio minuto. Venga, explica a Vania, que no la conocemos. No es bueno. ¡Oh, mira! Control de Imperial. No sé yo si iba a poder... ¿Eh? ¿Qué has dicho? Insta-ban en el control de Imperial Control. Sí, 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 por eso. Es lo que iba a decir yo, de que no... No creo que se vaya a jugar. Sí, 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 sí. No es que iba todo para intentar mitigar a una serie de bazos que están muy top. Así que es tarjet automático del baneo La única carta que sí que veo Que hay algunos que sí Y otros que no la llevan Es el One de Linky Knight El de Kose 2-2-1 Es una carta bastante buena Para este mazo me refiero No por sí misma Pero sí, hay ciertas cosas que aquí son inamovibles Así que no hay mucha Es que en general en esta expansión Y aún con la mini expansión Va a ser todo bastante inamovible Que me temo A lo mejor evoluciona algo Para contrarrestar a Negromante Porque gana muchas cosas Con una sola carta Gana bastantes habilitaciones de cosas Un Buri Una unidad de Buri ¿Y Robo? Uno ¿O dos? Si es el segundo funeral que haces Robas dos cartas en lugar de una Mira, este mazo básicamente es de Consigue a Alesia cuanto antes para evolucionarla Y es tu única fuente de daño Por así decirlo Y el resto es aguanta aguanta Mientras los callenazos van limpiando Y haciendo daño a la cara Eso Hablando así Rápido y corriendo Sin procesar demasiado el mazo Y el hechizo queda así Muy bueno también Ah, y muy amala Siempre tienes a Olivia Y Vazkata Para Si la partida dura demasiado Que además esta Vazkata es bastante fácil de activar En este mazo Como voy a segundo Es 100% que la vas a activar Y por cierto ¿Qué pensáis del Del 1-1 de coste 1 Que se va a ir a la siguiente expansión? ¿Cuál? ¿Este es el banking? Sí Es una pérdida terrible Además Teniendo en cuenta Que supuestamente Se potencian los vínculos Entonces El que era un bicho De vínculos Importantísimo Y de early Que te permitía jugar Prácticamente En cualquier situación Es Bastante duro Sigue quedándose El goblin 1-1 ¿No? Sí Pero es muy limitante Es muy limitante Tienes que Tenerlo en la mano inicial O si no A ver Malas lo cambias por este Sí Ese es el cambio Ahora Veremos si hay alguna Otra cosa mejor A ver Yo creo que Pongan ahora Y sabemos A ver La 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 dorada Neutral Yo creo que va a entrar ahí También Si otro Evolucionado Evoluciona Y Robas cartas Como ella Así que Sería un sustituto Doble de caro Y con algún requisito De extra Pero que hace cositas extra Algo Si falta por ver A ver Que más trae Esto es mi expansión Para saber también A qué te vas a enfrentar Al fin y al cabo Y este mazo A lo mejor no lo estáis viendo Por mi careto Pero la única diferencia Es esa carta Que estoy tapando Voy a quitarme un momento La cara Me arranco la cara Ahí está Tiene una copia De esa señorita Que es una fuente De sustain Al fin y al cabo El pepe de test Que Vosotros ¿Qué opináis? La La carta esta Que va a venir De coste 1 ¿Va a sustituirla a ella? En el tema de Por activaciones Y todo lo demás O va a sustituir Alguna otra carta Más importante De las que tenemos En el mazo Habitualmente Para poder entrar No sé El perro este Que no A ver El perro este Le dice Oli a Discar Es que la acaba La va a ver A la mano Mira El Asgore Entra Entra mejor que aquí Sí En el Asgore Mejor Pero Pero aquí Llevan uno Para Atechear No está mal Para un torneo No lo veo mal Por uno De ese bicho Muy molesto Sí Al fin y al cabo No pesan En verdad Estas cartas Al ser una copia Y tratándose Un mazo De funerales Siempre Puedes decir Ah pues mira No me conviene La tiro Es como Descarte Funerales y Descarte Tienen Esa cosa En común Que funerales Simplemente Tienen el requisito De que tienes Que tener hueco En la mesa Para poder hacerlo A cambio La recompensa Es mucho mayor También Básicamente Porque O tienes sombras Que son utilizables Y Los bichos Entran al cementerio Que son utilizables Entonces Obviamente Es mucho más útil El funeral Lo que sí me gusta Es que no tienen Al sargento El sargento A mí No es una carta Que me Tenga Me ha sido entusiasmo En este mazo En verdad Es sargento Es como No El 2-2 Ah El azul El pichazo El pitufo Sí, sí S S O Azbalt Que son Al fin y al cabo Esas Y bueno Aquí tenemos Un Dumblord Precisamente Lo llevan por este Así que A lo mejor Vemos que le banea El otro ¿Quién sabe? Para poder jugar este Él sabe Que le van a banear El Imperial Así que Puede jugar con eso En presente De no voy a jugar A Imperial Pues le voy a quitar Algo que me Que me impida Jugar al Dumblord Y Y con Dumblord Gano Pero si estamos Viendo bastantes Venganzas En verdad Yo esperaba Haber menos Venganzas Que Que las locuras Que estamos viendo A ver Es que al final Un 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 O O que te juegas Un Vengans Un Vengas Chess Un Vengas Control Sword Y Manaria No pasa Lo bueno de Vueltearte Contra Manaria Es que siempre Tienes la cosa De que Si Estás Intentando Evitar un mazo Pero estos Mazos de por sí También pueden Ganar a otros No es que te haya Puesto una debilidad Para poder Enfrentarte a Manaria Y el Dumblord Por ejemplo A mi me mola Bastante El concepto De que Si juegas Al Dumblord Por ejemplo Marte No puedo Hacerte nada A ver Pero El Dumblord Ahora es al 7 A lo mejor Para el 7 De Marte Ya Ya A ver Ahora mismo Es que Marte Tiene el gran Problema Marte De que Si no te tocan Las Martes En los turnos De evolución Y en turno 7 Haces un Héroe y ganas De repente Te quedas sin gasolina Pero Pero Bum 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 Ahí Aparcado en la cuneta Y eso Es algo Bastante Preocupante A la hora De pensar Que ese mazo Te va a ganar Las partidas Y Hay que tener en cuenta También de que Tienes que llegar Al turno 7 Para poder hacer Tu megaturno Y Como vaya Segundo Tu turno 7 Puede ser respuesta De un Draft a él Porque es Bueno Y aunque no vaya Segundo Estamos hablando De Dracónico Dracónico te puede Acelerar Todo lo que quieras Y jugarte detrás De esa Y decir Ah muy bien Tu turno de héroe Pasa por un Draft El facilito Y todo Si a ver Deberías Deberías Incluso A veces que tenga Tanta vida Empieza El mal dicho Ya lo vimos En la En el SBU La semana pasada Que eran 5 guardias 5 guardias Gordo De 4 Vida Es como Me la chufla Bueno Ahí vemos En la predicción De Te quito tu Ampírico Porque me Impides mi Mi Dunlord Y Yo te quito Cleric Imperial Porque Porque es Imperial de control Y no Quiero enfrentarme a eso Es algo Que era bastante fácil De predecir Viendo los mazos Que han traído Un fuerte corrector van Por ambos lados Bueno yo tengo esperanzas De que a ver A ver si Se ha puesto un nombre Muy difícil De pronunciar Enrique Ya pero yo lo leo En español Bueno Dices tu error Puedes decir A La mano que tiene ahora mismo Tiene que quitarse la entera Bien Mira Dos metatrones Dos metatrones Que bien Voy primero con dos metatrones Yupi Voy a envolver A ver Todo lo que tiene Se lo puede quitar El problema La cándula en la mano Tres metatrones Esto es Cerverus En la cándula Le puede sacar algo El partido al menos Es que no se me tocan Primero Una estupidez ¿Puedo robar un Bureal De uno El turno que viene? ¿No? Por eso es loco Mira Perfecto Buen orden La verdad Me ha gustado Bueno Perfecto Está haciendo todo correcto Está haciendo otra vez Un Bureal Está haciendo todo bien Como debe hacerse Está haciendo todo Todo perfecto No veo ningún error Bueno La duda ofende El problema Es jugar la cartita En verde O en amarillo Se comió un emboque De la cándula Perfecto Se pone Estos son los que Estos son los que Después se lloran Cuando se roban la cándula ¿Para qué? Si después no la invoca O puede no lo hace ¿Y ahora qué? Ahora estaría estupendo Ahora estaría estupendo Tener esa en la cándula Bien En vez de cambiar Los perros Me dejó al ese perro Juego a ser que tenías acá Y ya está Y ya está Pero no Otra turno Se le invoca la cándula Y con este ya van 8 Nada Se los quieres robar Déjale Tampoco se ha robado Lo de los baños Para meter a alguien En el cementerio Está sobrevalorado Tío O sea Carta gratis Eso no Bueno 1 a 0 Dale win al 10 Está aburrido Mira Mira Otro funeral Ole Grandes A ver A ver Bien Bien Mira que se ha robado Y ¿No la vas a jugar Con ella primero? ¿Por qué no la jugarás Ella primero? Quiere ganar con GTA Pues Tampoco se lo ha robado No sé si lo tenía Lo tenía Yo quedo Y por hecho que lo llevan Porque para mí No llevan los trolleos Pero Hombre Es una carta que no pesa a nadie Bueno Eso lo ha pasado Los que llevaban GTA Me ganaron Y los que no No me hicieron nada Ya ves Aquí sigues descartando Porque aún Aún le faltan mucho Para poder Activar a Luminous Está chillin Uh Mira ese De Luminous Significa Estás hablando de Lumiar Sí Lumiar Siempre me voy a confundir Con el nombre de ella Otro buffo Si se de Inventarlo Sí claro Inventar ese nombre Siempre es bueno Se confunde Es que Le decís uno Que De otra carta Que estás confundiendo En la Luminous Maze De otra clase Ah mira Ahí lo está El escaleto Ahí está Señor Bua tarde ¿Por qué? Para robar ¿Por qué? ¿Por qué no querías Hacer burial al perro? Ah No Si te lo transforman Y si te lo destruyen ¿No? ¿Por qué? Quiere perder un daño Muy valioso Venga Hacerle el burri Al perro Si Tienes otra Cerberos en la mano Y mira la cándula Tiene ángel Ahora Para empezar el turno Lo peor Lo peor es que puede matar Al GTA Con lo que tiene un mono Tener el 4 Más el hechizo de 2 Más el hechizo de La Si lo mata Si solo hay un objetivo Es imposible perder Ah Lo ha gastado aquí Siempre puede jugar La sirena Para Para tener ese fantasma Y matar el fantasma Que queda de la Para hacer el win Ahora si que ya no lo matas ¿No? No No Una moto para matarlo Bueno en realidad Todavía lo sigue matando Desdraza el hechizo de Sinon Bueno Entonces tenga el hechizo Si luego prácticamente No puede jugar GTA Bueno le puedes hacer De hecho Le vas a hacer Sí Que no tiene sentido No hacerlo Que vas a jugar Ahora un esqueleto Para Para limpiarme Seis de daño Y ya está O una cándula De mano No lo veo yo Tan Tan buena jugada Tienes que hacerlo Pero Con Evo que tiene 12 12 12 12 12 12 claro Y no lo puede matar De ninguna forma Con Ahí si tendría Que hacerle 2 de daño Con algo Y creo que no le queda Hechizo de 3 de daño Creo que le queda 1 Ni arias Ni nada Ha gastado Ahora mismo no la tiene La ha gastado antes Y si tiene que jugar Desa a él O sea Son 7 Le quedan 2 PP En 2 PP Tiene que hacerle 2 de daño Lo único bueno Que le bajaría estadísticas Como para Para que no sea tan problemático El daño Pasaría a pegar 7 Lo que vos jugás Se transforma también Con el GTA Sí Al final de tu turno Al final del turno Entonces la La Esceptic Va a pegar 3 5 7 14 Le pegarías Tiene hacer Evo Si no trollea Eh Trollea Trollea No vale 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 No trollea Bien Me sabe Que tiene Hichos en la mano Bueno Sabe Bueno sabe Se puede olvidar No sabe Que ha descartado Tampoco Supones Entonces Supones Que el otro No es imbécil Claro Porque si El otro Es imbécil Empezar Fácil Pues sería más fácil Si el oponente Fue un imbécil Sí Si por efecto Es imbécil Vaya hasta el juego Como quieras Al tema Que no le puede Tocar Sin más No Bueno No porque no lo has jugado Tú es verdad Y ahora Ahora ya se puede limpiar Oh Se queda vivo Entonces Si la entrada es el 4 Ahora si la entrada es el 4 Se limpia Ah Si que control el hechizo Ya tal Encima ha dejado Nori Blanc Ahí Estupendo Aquí Descartas eso Bien Pues mira Se ha pasado por el forro La jugada maestra del enemigo Me tienen Tenía forma de pasar ¿Juego del hechizo de Silo? Eh Si Jeje Dan 7 Con todo lo que tiene en la mano Madre mía Tiene todas las cartas del planeta en la mano Frank Inventé Es que a ver como pasa a través de esto Ya Lo primero de todo Descartas mucho Hay mucha funera Robas mucho Hay cosas El problema es que ahora la mano no la puede jugar ahora Es importante que se suba a la vida Porque si no Y tiene que tradear a la de los baños Uff Ay Que tarda ese perrito Y el otro La cándula Que no funciona De uno a ocho saliendo ¿Sabes? Pues esto ya Esto ya está Se ha sido Matar no lo mata ¿No? No No lo puede matar El saco de robar un Bueno Ahí le entra un Nori Blanc Y un Ya va Va Jamundi Pero pues Quizás con eso No Supongo que le partís la boca A eso Sí, sí La que tiene Que no viene Mira se quita el hechizo ese Y todo Es que es súper estúpido Lo que puede hacer este vaso No deja nada O sea El round Lo bajas No deja nada No utilizas una de las áreas Del rival Tiene el Lumior Pasión de turno Y ya está Si me te da así Justamente Para jugar en el Lumior Bueno A ver Actually Puede Puede limpiar De todo esto Le limpia todo esto No, pero ¿Cómo limpiar el Noir? Ese es el tema Ya Entonces tiene que hacer Con el perro Con el perro Y Bueno, sí Matándose un perrito Tira primero Con el Si le dejara El perro en mesa Porque pasa la cándula Para limpiar lo que queda Es con Ward Y con el ¿Cómo se llama? Ah, bueno Si lo hace así ya No, no pinta bien Porque podría haberle Limpiado todo Dejado el perro Y no puede Es un poco el mismo sistema No, porque tiene que matarlo El perro No Nada que ver Nada No sirve nada No sirve nada Nada Se pintaba mal Esta partida Del principio Así que Pues se ha definido Estupendamente El yen Ha jugado muy muy bien Esta partida Igualmente Si podía Si podía curarse Los dos de vida Limpiarle todo Y dejarle el perro Ahí sí que le servía Porque lo dejaba uno Y cómo le hace el daño Que le faltaba Con cero cartas En el deck Ya Como hubiera podido Curarse un poco más O poner algún tipo De resistencia A otro tipo Se quedaba sin recursos El mazo de dragón Se ha quedado eso Con solo cartas Se ha quedado Tenía que hacer Tenía que hacer eso Curarse dos Limpiar todo Y dejar el perro Pero no podía Creo que le diera No le daba nunca No No Es imposible Voy a parar algo fresquito Mientras Cargan esto Además es que La única forma De que podía Reganarle Era con el hechizo Que había generado De la tía esa Porque la gente Que tenía en el mazo Que se lo robó al final Es una carta Que no puedes jugar La mano De Yin A ver El rey ese No pinta nada Ahora mismo Pero los otros Dos son bastante Decentes Para ir primero La pedrada Está bien Tener al principio Pero no dos Un jaque Eso está bastante bien Le ayuda mucho En la curva Sería Sería lo mejor Ahora que le tocara Una torre Un caballo Suerte La torre Creo yo Mira Mira ahí Tienen la torre Para el turno Que viene Pues no va mal De ritmo Para Como empezaba La mano Al principio De toda la partida Que me parecía Que iba bastante mal O vienen Chess Chess Provera A ver Todo el mazo Te aporta cosas A fin y a cabo Mientras no te robes En el momento de necesidad Tres espadas Que cuesta nueve No llevas nunca Tres espadas En este Chess Asuna Y para mí Ninguna Si me preguntas A mí Ninguna Yo una Sé que la llevaría Yo no Cocho Está bien Pero creo que Ninguna Tampoco No necesito Es que ¿Qué haces? Tiras de Maid Para Tienen la activación Por si te toca Galo Y al mismo tiempo Bacias un poquito La mano Es que Fica Esta mano Yo creo que Pasa por Walsh El turno Y Puedes jugar Una Maid Descartando Es que Muy a malas El insurugi Lo jugarás El turno Que viene Igual creo que Es el que más sobra Bueno Igual es que Voy Su turno Que viene Entonces Hay que Descargar Hacer Walsh Oh Nada Nada No descarto Nada Eso no lo voy a dar Pero vale Bueno Veamos otra partida De peones Ganando Aquí le descartan La espada Aquí la espada No la quieres para nada Mira La reina Un pelín tarde Pero vale Y en general No la quieres para nada Y en general No, sí Buah Y no le toca a Galo Esto Esto pinta muy mal Para Inres A ver Lo bueno Le va a activar la venganza A este ritmo Sí ¿Quién necesita activadores Cuando te parten la cara? Aquí es Evo Matas al peón grande Evo Y el furuete Si lo único En lo que confía Ahora mismo Es el hecho De que Su rival No ha podido Matar Peones En el proceso Ya está Pura furu Es el de que De veñarse Una arpía Una demonio Un lobo La maize Es una La maize Es una Una draft La más normal Es Karam Creo Ya ves tú Necesita el patio ¿No? Necesita el patio Pues mira Este turno Le ha salvado La vida Ahora mismo Allian Y las pedradas Te las guardas Para el burst Porque con las pedradas Ya ganas ¡Uh! El Dunlor No llegas Tú Fuera de turno 6 Estaría bueno De verdad Sí De verdad De turno 6 Estaría muy Muy bien Los caras Sirvieron Gente Gracias Por hacer eso Cambio Con Vania Se va a quedar A 12 de vida Puedes dejarse a 11 Si quieres Pero yo no lo haría Pues no juegas La El 0 Aquí ¿Por qué tienes sueño A Sakura Cuando es el que Se despertó seguramente A las 3 de la tarde? Está en España Que son Son menos de las 8 Aún de la tarde Las 2 Se levanta Me acosté como A las 4 de la mañana Me levanté Recién para el curso Y Estoy jolla Y ahora la pregunta es ¿A Sakura Le importa lo que digas tú? No voy a responder A esa pregunta Yo tampoco No sé Yo sé Que no le importa El tipo Va y quita Los crees De manaria Hace lo que quiere ¿Qué va a hacer? Puede ser Nada más Estirar al máximo Las animaciones Yo sí Para que no hay tiempo Atacado Las animaciones De vampa Igual son vampias Bueno Está ahí A 12 de vida Y este es el momento De brillar Ahora mismo De Jay El caballito Ahí el caballito Es una suspasa Hombre Pues le va a acabar Sacando partido Al Dunlore Fuera coñas Como salga el rey El turno El turno Bueno Espera Ya le gana Le mata Le mata Sí pues tiene un punto de evolución Madre mía Tiene un punto de evolución Y se murió ¿Cómo puede haber durado 5 horas Si estamos viendo que es todo 2-0? Pues porque Tardan 2 años en empezar la partida Yo creo que nos ha tardado En la mitad de tiempo Además que son 2-0 Pero Abrumadores O sea No hay rivalidad Ahora mismo El turno del humo ¿Sabes? El turno del humo Dada la hora de la partida Dada la hora hablando Bueno Ahora vienes a Fader A ver si Si Domirum Le presenta batalla Mira Domirum Buena suerte Pasando el Semiforce Mira Domirum Que viene con Mar ¿Con Marte? Marte 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 Que le hechizo este costecero Que le viene a héroes No No sé yo La metió el bufo Bueno ¿Qué ha sido el bufo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí ¿No? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque sí Hombre Siempre está la opción De decir La partida es más daño No Tengo un turno muerto Tengo el Quiblader dorado en la mano Tengo un punto de evolución Supongo que lo lleva por el Quiblader Pero Sí Es que no lo veo por otra circunstancia Porque el héroe ya te gasta los PPS en él Es muy random Es muy random Pero bueno Oye Si te sale con el Quiblader Mata antes del 7 Mata mucho más rápido Sí A ver si es una opción más Como Como sea el turno 6 En el turno 6 No está nada mal eso ¿Eh? ¿Qué haces? Sí Sí La gente se espera que lo maten al 7 Con el Espadachim No te mato antes Un genio Un genio No está nada mal ¿Cómo aceptamos que el coste 7 te mata? Sí De verdad Cuando no siempre debería pasar No, no Es que el tema es de que Si no te mata Si no te mata Es que A partir de ahí Empiezan los problemas Para Imperial Si no te ha matado Con esa jugada Lo hace tantas veces Que estamos como lo normal Muchas veces es que también vemos Que si eso no lo va a lograr El tío se rinde Bueno Lo que pasó En el último torneo Que Mesa 5 guard Y va y lo mata 20 de vida 5 guard Y lo mató Va y lo mata Si después de ver eso ¿Qué esperas? Claro Ya que Y yo que perdí en tu 1-7 Porque Bueno Vimos No sé si En el torneo En la anterior Vimos otro que lo tiraba Y no se robó ni un héroe Sí ¿Y qué esperáis de la carta de coste 0 De Imperial para héroes? Se la metan en el culo Porque no sepa nada Es que yo no le he visto utilidad Ninguna ahora mismo Que vale 0 Que vale 0 Yuhu Sí pero es que no te aporta nada Que no te aporta nada Si hiciera algo más por aumento Algo Pero es que no hace nada Si dijera No es que Si no le Si no le Diera la vida Antes de pegar el daño Puedes decirlo No es que Puedo chocar a uno de estos Que Hace daño Si tienes un tío herido Y después matarlo Y abrir un hueco más Para otro héroe No Es que primero le das la vida Después le haces el daño No te soluciona nada Solamente para activarte Los efectos de los héroes Pero da igual Pero es que no merece la pena Ahora mismo ¿No? Supongo que después de Después de Que se vaya a Marte Quizás Quizás Seguramente Quizás Es que ahora mismo Lo ha afectado La verdad Tampoco es que Ahora mismo los héroes Los tienes por el hecho Por Marte Ya está Te dan igual Me quedas con Marte Todo Si puede Que más adelante sea necesario Eso si es verdad Es que Marte facilita Todo O sea La muleta Es mentira Encima Lo divertido es ver De que por ejemplo En Imperial Los dos mazos Que se juegan El daño Viene a través De un amuleto Tienes En la clase Con mayor cantidad De bicherío Que además son Bichos Útiles En todas Las cartas Con mejor texto Muchas veces Van a Imperial Y están ganando Por los amuletos Esos Muy bien No dependen Del vínculo Ahora mismo Para ganarte No No hay la sinergia De comandante Y soldado Es peculiar La sinergia Ancestral Que nunca fue Sinergia Realmente A ver Estaba Estaba Salía en el anuncio A ver Yo me acuerdo De la última vez Así que Puede que no sea La última vez Que se jugara Alrededor de esa mecánica Siendo que La última En la que Tú tenías Eso en mente Era cuando tenías A Amelia O se llamaba Amelia No me acuerdo La 4 En chance 7 Que te robaba Que te robaba El 3-3 Que por coste 0 Entraba en mesa Y tal y cual Y mira Aquí tenemos El de los 7 hechizos Ranc Tupongo que abres De 7 forces Y hopeas Pasarlo Hombre Es que este Al ser Un mazo de autocombo Pues tú En verdad Te da un poquito igual Contra que juegues Mientras no se ponga Limitación de daño Mientras no te revienten La cara muy rápido Exacto Mientras no te revienten La cara muy rápido O te ponga Limitación de daño Pues Con esto pasas Y hemos visto Que tiene El imperial De Marte O sea No es el limitador De daño Ahí sabes Feder El cabroncete Que es de los mejores Que hay en SEAO Por no decir el mejor Porque también está Curricaré Y a ver Cómo han evolucionado A lo largo de este año Y Y viene con estos mazos Porque él lo vale Este mazo está bien Pero Se han cargado Todas las manarias Seguramente a él Y entonces Claro ya De aquí No quedan No llega ni uno Un asesinato Masivo Bueno A mí A mí es que siempre Me No me gustan Los mazos En los cuales Tú puedes ver Ahí eso de Siete combatientes Treinta y tres Hechizos No me gusta Esa perspectiva De partida Pero ¿Cómo esto funciona así? ¿Cómo esto funciona así? ¿Cómo esto funciona así? No fue combo Así que esto es más combo No fue combo Es que es combo Puro y duro Al final el combo Llega vivo al 8 Y tira una carta ¿No? Sí Sí Porque a partir de ahí Todo sale de solo Tira una carta Y todo lo demás Son el hechizo Bueno Es como que digas Que Ladika no era combo ¿Sabes? Porque todo el daño Salía de Ladika Pero habría que pensar Bastante más Con Ladika Bueno Si Este jugar el bicho Y La Dika Lo que tenías Era Era que saber Planificar muy bien El turno Porque es un turno Muy largo De la parte tuya Había que ser bueno Digan eso nomás Y ya Ya está Había que ser buenísimo Había que ser el 10 Había que ser el MVP La Dika era eso Mientras más Bueno Soy de Uruguay Pa Vivimos de eso Vivimos del cuento Hacemos una cosa bien Y después lo recordamos 20 veces Y ya está No se molaba Hombre Puedes decir De que Estás entre dos países Que tampoco es que Le vaya muy bien Otra Que juega Engines Y detrás de mí Hay tres vanias Pero Son tres vanias Eso siempre va a estar No Yo pensé que le llevaba una Yo pensé que llevaba una O niper No se ve No si lo he dicho Porque he quitado mi cámara Para que se pudiera ver Y Este es el Venganza Pero con Ahí el Scorpio Sí Y con Venganza Ahí estupendo Galo Es el finisher De venganza De venganza Maravilloso Que se nos haya ocurrido Esto es un terrorista Ahora ¿Qué punto es? Si la primera vez Que lo vimos Lo vimos con Asakura En un video De que era De Seven Forces ¿No? Exactamente Era un video de YouTube De Seven Forces Y el tipo Le estaba jugando Venganza No sé Y el Seven Forces Iba a ganar Claro Igual el tipo Y le hace Regging Commander Y llegó ¿Eh? ¿Qué? ¿Le venganza? Pero bueno Era venganza Hace un rato Transforma Hace una Hace transforma Soy locura Y te mata Cambió Deiko Boludo Entró el primo Mientras el otro No miraba Cambió Un mato Por otro Como un Sí Claro Que es bastante complicado Pensar en jugar Y activar al Tio Teniendo todos los recursos Que tienes para otra cosa Pero como se activa Como se realmente Se activa fácil Ese es Jugar al Rallying Commander Y tener otro ping Ya está Y bueno Y el Evo Es la única Es la única condición Porque no necesita Es un combo De dos cartas Realmente Sí Sí pero estamos El tema es de que Estamos hablando De turnos siete Como muy pronto Ocho Lo básico Para poder jugar eso Siete Si has jugado Una bañita Has guardado El hechizo De coste cero En la mano Seis Seis Ni par No es verdad Que recupera su PP Recupera su PP Como el otro Es verdad Con el hechizo de uno Si serían Tú más siete Con Razer Sería ocho Es como Es que es como Locura tío Es que es el finisher No lo va a hacer En otra condición Esa carta No te pide locura activa Ni nada de eso Pues han dicho Pues aquí No claro Sí No te pide locura Ni siquiera te pide venganza Es cuatro pines En un punto En un momento Realmente Si hubiese un mazo Un mazo combo Que pudiese Oh Oh Mira lo que le han bañado A Saceder Oh Está cagadito Dory Moon Dory Moon Que está pachado Llevando Marte Y llevando El otro que era venganza También Y el Daniel Seven Force Eso es pánico Eso es miedo Eso es miedo Eso es miedo Caga Caga Si pierde Por el cual Que me azoteca Que me azoteca Lo baneo Y llevas manaria Que tipo Cagadísimo Bueno Y copines del baneo De Saceder A Nigromante Yo lo veo bien Yo lo veo bien Por eso Yo lo veo bien A ver A ver con Nigromante Y Va primero además Vale Todo muy bien Uh Vale Funerales no le faltan A Saceder Y Dory Moon Pues te quitas el Howling Y ya está A no ser que te quieras Quitar el Lautista ese Por robarte otra cosa Pero es una carta decente Para turnos iniciales Sobre todo cuando vas Segundo Y puedes responder A otra cosa que te jueguen Yo me quitaré el Howling Y ya está Bueno Sí O párata Además Te puedes guardar Al Lautista ese Para después Y así activas Un Otras cosas Bueno Esta mano tampoco está mal Tampoco está nada mal Buena mano de obra La verdad Sí 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 Aquí Va primero A él Oh Vale Saceder Tiene una carta Ahí Que no necesita Así que Puede empezar cuando quiera Pero claro Lo mejor es esperarte A tener dos Y así tienes Un robo automático De una carta Vale Amuleto Esta jugada es Básica No hay nada que pensar Va a hacer dos perretes Entonces Este turno Bueno Queda bien siempre Doble perrete Oh Y Metatron Esa no la quiere estirar La queda no La queda es para rompeo Sí Yendo segundo Es brutal Y se ha robado uno Bueno Mientras no se robe ahora El otro siguiente turno Pero bueno Ya saca uno El mazo El problema es que Ahora le va a limpiar Todo esto Y le va a destruir La estrategia De jugar el coro No da igual Pero si hace un Ryan Commander Ahora está bien Porque le Se hace Se hace dos pins ¿Verdad? Deja de botesar Te estás durmiendo En vida A las ocho de la tarde Tío ¡Pesao! No me eché mi siesta Me disculpas ¡Pesao! ¡Loco! ¡Cagos tesoro! Ve por una Coca-Cola O algo, tío No, vení que te oí Dos trompadas Te vas a ver Cómo te despertas Pesa una ojo El único problema Es que no tiene nada Que jugar realmente Porque Metatron La lo va a jugar Y lo otro No se te da los PP Y Corral No tenés a qué tirarlo Porque probablemente Tenga el 3-1 Entonces Si lo hace Si lo hace bien Hará el 3-1 Para limpiar esto Pero Yo no sé Por qué Le veo con intención De jugar otro amuleto El 3-1 Acá está buenísimo Está buenísimo Porque te queda Atrás de un ward Sí, sí Acá gastar dos Burial Sabes que uno Es la cándula En mano Va a tener cinco cartas Es que eso es lo que Pensamos tú y yo Pero Este es capaz De jugar amuleto Dice Guau Cargo mucho más rápido Meto un muerto de bichos Bla, bla, bla Yo creo que Lo decía Lo decía Pues nada Lo meto en un lito Aparte la amuleta Acá en este matcha Es para curarse Para cargar Sí, sí Guau Mira qué bueno Mira qué bueno El robo loco El robo loco Supongo que Te comes un dañito Por guardo mal Sí, sí Por loco Sí, hombre Hombre Riquísima Yo no veo ninguna duda En ese planteamiento Y a siete turnos Brutal Y a siete turnos Brutal O encima Mira Vania Un Burial, ¿verdad? Un Burial te falta Y juegas a Vania ya Ok Ah, para intentar setear el Leoteca al 6 Sí Te faltan dos cartas para eso Tienes que robarte Back to Back Bumpy y el Garo O también, bueno Quieres setear quizás el Garo al 6 Con el comando Oh, no Se lo ha robado ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué toca? ¿Para qué toca? Se lo ha robado En turno 4 Aún así va muy bien El rampear aquí es buenísimo Sí, a ver El rampeo este Es lo que le puede salvar Depende de que no se robe el Garo a Death Acá el problema El problema de Don Mirune Es que va demasiado bien ¿Cómo lo gestiona? Va con Rajin Directamente No hubiera hecho Rajin nunca Comander Porque el comander te puede Gestionar un Garo El turno que viene Encima te estás cagando a piña A vos mismo Tampoco que vas a ser flautista Igualmente, pero Total A ver, ahí Está No cuenta Si sabéis contar conmigo No contéis Está cocinando A ver ¿Qué quiere cocinar? No lo sé Pero tiene todo Tiene todo en la mano Evo Fais La diva esa pega A ver A ver A las malas Siempre A diva te puedes curar 8 Con el 0-2 O sea que De ser necesario se hace Ah, pues mira Va a embolucionar al Al flautista Si quiere curar mucho Porque tiene miedo Ahora viene el año Ya hemos visto Que tenía caquita No, ya sabemos Que está cagado Hombre Viendo que banea Lo que ha baneado Desde el Mulligan está acá Yo también Desde el baneo Ahí se escucha Bueno, desde ayer Desde que sí Yo he curado mucho La candula Y la de coste 6 Fuera Bueno, las quieres para nada Una pena que no saca Séptica acá Pero bueno Sí Bueno, lo que tiene En la mesa No es malo tampoco Bueno, mirá Doble robo Doble robo Eso es lo mejor Sobre todo cuando Tenés Metatron Tenías Metatron Y igualmente te salió Doble robo Que está muy bueno Y ahora mismo Y te roba cartas Exactamente Y Ahora puedes salir de esto No puedes salir de esta ¿A qué juegas? ¿A Teril? Ojalá haber tenido Raging Commander No, va a curarse con esto A lo desesperado Vamos Pero ya está 8000 Bueno, así Esto le va a dar Sí, porque Hay un 6-6 vivo Poca broma Hay un 6-6 vivo Y el otro tiene Tiene Salto y tal Un funeral baratito Vendría bien aquí Si no, para Cerverus Está Cerverus El siguiente tiene Chito de Bani A Lunel Que Tampoco Ya está Ahora juegas a Mimi Mimi Coro A lo mejor lo ha gestionado mal No sé si estoy contando yo mal Creo que no llega, ¿no? Claro No Si no llega, que se cure No, va a ir al máximo daño Con esto mira la vida que le deja Ah, para que no le pueda hacer No entiendo Ah, si tiene el 0-2 le da igual, ¿no? Sí Ha gastado uno No le deja uno Le deja dos No, está bien Deja Ah, 0 Lunel Si no se cure Está muerto Se puede curar, ¿eh? Tiene para curarse A ver, ¿cuánto hace Bumpy y Lunel? Creo que 8 Se cura Se cura 8 Hombre, le he dejado a 4 No estaría Lo hace 6 Lo hace 6 Pero ya está muerto, ¿no? Con el buff 5 Sí, sí Se va a meter Se muere Ya está Si tiene Tiene otra Mimi en la mano Y mira Mira lo que le ha venido Tiene el buff Le puede matar como quiera Elige Elige Baja Bajamut Bajamut con asaltos Por coste 6 Elige tu letra Cagado Cagado Si te vas cagado Pues este Pártelo Y ahí se hace Fedeflexiando Lo de ser el MVP ¿Qué ha pasado? Me hace otro que lo hace Mentira Si yo tengo el Please Help Puesto Ya, pero después Lo que otra Estás con las fundas Del Mundial No, yo la de ¿Qué estaba Llevando ahora? No, mentira Esas sí las tengo puestas Es que lo sé Igual no la asusto Casi nunca La asusto cuando Juego en ranking Nomás Oh, mira Marte de mano inicial Lo único que va primero Y entonces La realiza un poquito Esa Marte Y contra el Imperial De Marte Es brutal Viene muy bien Contra el Marte Es que le destruyes Vivo Las dos dos Esa Va a ser más importante De lo que uno se piensa En este enfrentamiento Bueno ¿Y atiende a la maid? No No, le vas a tirarme Sus cositas Tú no vas a poder robar Luego vas a tirar la maid Joda Deja de robar esas cartas Hijo Vale A robar Sí Quayblader Vale Ya vemos a alguien A quien tirar la maid Sí ¡Ay! ¿Y un activador? Ok Y encima de Lichuruki aquí Venga va Venga, venga Mira, mira Si va Volander Sí Sale Yo creo que no puede ganar Es que le va a meter Garo Le va a meter Le va a dejar a 10 De turno Bueno, tiene 20.000 de cura Yo creo que Puede jugar, supongo No gaste la ley Eso luego cura Si no lo gasta ahora No lo gaste Que ese frío Doble robo Este turno Y el que viene Espera, espera ¿Qué va a hacer? Lo va a gastar ¿Estás prestando mucho los ojos? Vale, vale Uf ¿Pero qué quieres más? Si eso ya cura ¿Qué quieres? ¿Curas? Cura y roba más Exactamente Mira, la Galun Se la guarda para limpiar la mesa Se la guarda Sí, qué sabe ¿A qué juegas la A qué juegas la 3-1? Madre mía Se saca este Y gana Mano Hechizo de Lichuruki Y a la cara del 5 Y a la cara del 5 Encima, entonces Que sobrevive un bicho Siempre Porque ya Él va a ser Mars Y un bicho como mucho Y a lo mejor no Bueno, acá Se robó uno Supongo A ver, Marte Marte no No sobrevive Marte sobrevive Pase lo que pase Con esta mesa Así que tienes un blanco No tenés venganza ya O lo menos Para armar en este tema Para armar en este turno Es el único problema Las gestiones Las gestiones Hacer Waltz algo este turno Sí Garam el siguiente Y Garodet al 7 Exactamente Eso sería la idea La secuencia del turno Salvo que te robes Un activador de venganza O sea, el del dorado Si te robas el dorado Hacer ganarme este turno Turno 6 Punto suspensivo Algo Y Sí Al 7 También está El robarte Bumpy Bumpy Quizás te cambien los planes Con Bumpy Puedes acelerarte un montón Vale Ah, míralo Aquí Aquí Ahí también suena bien, ¿no? No, no Esto es mejor Y evolucionó en Alizurugi Y se muere Ya está Caga Caga Joder Joder, se lo ha explicado Se lo ha explicado bien el juego Ah, turno 5 Turno 5, tío Así juegan los MVP, de verdad Pues nada Hay pausa para comer Y esta es la última Pero pausa para comer Que se han ido a un restaurante Que se van a terminar de castigar Antes de ir a comer Ya ambos dos minutos Cinco minutos de pausa Más lo que tarden Más lo que tarden después Es que en medio sube Tío Y en el charla A ver, que hemos estado hablando Antes de empezar todo esto Un rato Y Aún así llevamos Dos horas cuarenta Nosotros Y el directo este Lleva tres horas ¿Cómo dos horas cuarenta? Hemos adelantado Más de media hora No sé, tío Habrán tenido unas conversaciones Muy interesantes O algo, tío Bueno, ahora Ahora parece que va a empezar El torneo, de verdad Porque no ha habido rivales En la primera ronda Parece el MSI Sí Todo va a cero ¿Cuál es el MSI Este torneo? Van aquí otro corte Aquí siguen Aquí ya van directos Y a Yajiko le quitan Rúnico Y a Karakiri le quitan El desnigromante Ok Aquí Eran todos Aquí no sería No había que quitar Aquí Imperial Aquí no era Quitarle A Yajiko Con Imperial Si no recuerdo mal Este era el problema ¿Qué Imperial llevabas También? ¿Era Mars o...? Marte y el otro Ajadrat ¿Este era el de Marte? Creo que sí ¿Había un Waze o no? ¿El de Waze ha pasado también? No me acuerdo ya Yo no vi ningún Waze No, porque fue baneado Fue baneado En la primera ronda A ver, espera que miro Pero bueno Estamos viendo Dos vampíricos abiertos Vale Empieza ya la partida Y Va primero el de Rúnico Karakiri Así sí, tío Me parece que viene ese Beto Ahí Rapidito la partida Vale En esa mano No hay nada De lo que busques Karakiri Así que te queda la perspicacia Y Te quita todo Te quita todo Sí, la perspicacia Incluso te la puedes quitar Claro Para eso no va directamente Sí, quieres ajedreces Y Yajiko Te quitas el Garodef Y A ver, va segundo Se puede quitar todo Si quiere también Hasta el bigote Se lo puede quitar No, el bigote Me parece que no se lo puede quitar Eso es un bigote Creo que está muy orgulloso A ver, va segundo Y tiene la mano muy lenta Yajiko Y bueno Karakiri Karakiri Bueno Empieza aquí con el Aquí sí que puede empezar Con la perspicacia Si quisiera Tiene perspicacia Y los pancitos Oh, mira Peones en turno 2 Torre en turno 3 El caballo ya en la mano El rey en la mano El rey en la mano Ahora mismo no pesa Pero bueno Siempre viene bien tenerlo Si no arroja el rey Es que no tiene nada que hacer Ahora mismo es Yajiko Yajiko disembra mi carta de monetación Madre mía Qué desastre Triple coste 4 ahí Estupendamente Y dos costes 1 Que no sirven para nada Llevar dos feles mucho También Es una carta muy puntual Para rascar daños O para abrirte un hueco Así Inesperado Yo no esperaba Que se pudiera O sea, no te cagas En el 7, tío A mí me sorprende bastante Y transformar ese Lo tienen Para poder jugar el rey Con más tranquilidad Aquí Directamente juegas el blades No te lo No te lo piensas Sí Es que va a dejar peones como sea Un peón muerto ¿Qué va a hacer nada? Peones Peones Que muere Un peón muerto Que vive Peón pega Mira, el amuleto En turno 2 Ha llegado justo tiempo Puede jugar una carta También puede Matar a ese peón peligroso Pero mejor el amuleto Sí Mejor el amuleto Más bueno Tirar la amuleta al lado Porque Si luego Tiene el otro Que saca el otro amuleto Y está muy bien Y que necesitas activar cosas Al fin y al cabo Sí Sí, esa muerta también Son dos Y las bichas Que el daño que te comes tú mismo Te lo estás mitigando en la mesa Así que Sigue lo mismo Está muy bien Y si vienen los peones ¿A qué torre? Porque dudo yo Que quieras transformar eso No No creo Voy a darle curas A mi rival Venga No, eso es para abrirte un hueco Cuando quieres a la biblioteca Y ya está Sí, sí, sí Realmente sí Le vendría un buen ruido de robo A Karakiri Un buen ruido de robo Sí La verdad es que Le viene Le viene haciendo falta Un buen rato El robo No No Ya dije Si es provera O fin Oh, mira Puedes poner dos pichos más Para jugar Ahí Me pongo las cosas Ahora Yajiko Tiene el grave problema De que no tiene el de coste 3 El de coste 3 Sería la leche Ahora mismo Va a conseguir llegar Está bien Va a conseguir llegar A Agrobar Al terminar el 4 Sí Eso ya le va a permitir curarse Sí Le va a venir muy bien A ver Aquí es capitalizar al máximo Los daños Cuando tu rival Aún no te puede hacer daño De verdad Y estás poniéndole algo adelante Que impide el daño De verdad Todo lo que estás invirtiendo tú Lo inviertes tú En lugar de que lo invierta a tu rival Ya que ¿Qué va a hacer? ¿Matar a uno de esos? No creo yo Sí Sí, es mejor ¿No? También puedes matar A tu almuerzo A ver si te ha caído de almuerzo Sí, pero no quieres Porque te sales en lugar de nuevo Claro ¿Quién mata la torre? Necesitas hacer El fe lo necesitas hacer Es torre Sí, porque si no Llega a la locura ¿No? ¿Se mata eso para curarse? What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Por un más uno más uno Sí, sale el almuerzo más grande Bueno, esto es tradeo Y metes otra torre Y a bajar el caballo ¿Por qué queremos que tenga más estadística? Para que se estampen más Más peones Más peones Supongo Yo pensé que ibas a hacerlo en su torre Para darle el otro Un almuerzo ¿No? Pues nada Atradeás torre, ¿no? Sí Sí, atradeás torre O caballo, supongo Porque la torre cura Y también puede hacer el caballo A ver, con el caballo limpia Así de a cabo Lo malo que tiene es que no roba nada, ¿no? Esta mano es la que es Ya Y lo que entre Y te robo Hace el caballo para maximizar el uso de los PP Vale, te la veas ahí la torre Ahí están todos bajitos de vida Ahí Y maximizas el daño a la cara Guardia se moreta un poquito Pues esto es Baze Baze y... Sí Ya está Sí, está bien No es que puedas hacer otra cosa mejor No Lo que sí es el tema del robo ¡Oh! Un amuleto ¡Uy! ¿No se robe el otro? Cuando he visto el primero digo ¡Uy, uy! Nada, pero el trateo este es que No hay mucho que pensar Aquí ya se cura un poquito Ahí está Ahora, mira Una perspicacia Que no viene nada mal ¡Otra perspicacia! Mira, mira, oye Con la tontería de la pedrada Se está bajando de coste ¡Otro rey! ¡Ah! Le falta un peón, ¿no? ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! Creo que le falta un peón ¿Uno nada más? Uno contando con la torre de la mano, ¿no? Sí No, eso es terroríficamente malo Ni siquiera pone imperto No Un murciélago queda vivo Mínimo Ya, porque le entra ese rey En vez de algo de robo Bueno, se puede atacar algo de robo Al siguiente turno Ya, pero los reyes ya no están bajados Y ese PP no Se queda colgando Uy, esto Se le ha ido algo hasta peor ahora De repente Se ha quedado un poco Tancado sin robo Y claro Sí, sí Este es un serio problema Ahora mismo para él Porque lo va a hacer ahora mismo Mira, tiene dos galodeces en mano Uf Pues esto es otro amuleto, creo yo Sí Te curas, pero estúpidamente Amuleto diablillo Y estás hasta arriba de vida ¿Hasta qué punto te importa tu vida Antes que intentar buscar matarlo? Lo que pasa es que tampoco tenés Acciones proactivas realmente, ¿no? Claro Esto es aguantar hasta que te vengan los recursos Entonces yo iría a robar Entonces Bueno, perdón Me salió la vena de Latam Eh Podría jugar el diablillo Y jugar bait Porque esta mano no va a ningún lado Tampoco O sea, muy bonitos los galodeces No hay forma de actuar La cosa buena que tiene es que Sabe que su rival No tiene los rolles cargados Entonces puede jugar con esa tranquilidad El 17 de vida Está muy bien Encima de pegar bien, ¿eh? Mete un emo face Uh, el howling Mete un howling ¿Viste? Hacer algo El howling te gana un turno O el muro entero de guardianes Que también te gana un turno El howling lo veo Además eso va a calzar más todavía Sí, ahora es un 5-5 Ay, no, no No, porque Sí Es un 5-5 Y mira, el caballo llega muy tarde Nada, esta es victoria para Para Yajiko Por aquí no hacen nada No Lo máximo que podrías hacer es Pero llegas a los PN El caballo sí Con el caballo sí Porque en el caballo matás Tanto el ward como el 5-5 Incluso si sos un traíjalo de mierda Le vas a la cara Pero no puedes hacer eso Pero No No, en realidad podés Sabes que no te mata Pasa que te come el howling Y se vuelve a 15, ¿sabes? Y lo vuelves a no matar Todos los recursos que habrás gastado Se perderían ahí Pues sí, tiene que hacer eso Bueno, por lo menos cargar al rey Bueno, y tiene el rey más el hechizo Ahí en la mano El problema es que no tiene otro rey De coste cero Igual el combo no es con dos rey No Necesitaría el hechizo de dos Necesitaría con dos transformar Y otro hechizo de dos Y ahí sí, pero Mucho peñir No, o que la pedrada estuviera más baja A ver, otro de transformarte Deja la pedrada Pero sigue siendo 14 de daño Y otro no va a ser idiota Imagino O sea, ese howling O como mucho Si estás muy cagado Si vas a ser como el otro Es que el otro ha sido totalmente Va a poner el muro Va a poner el muro ¿En serio? Si querés ir full cagado hace eso Sí Que también También, mira Es que podés Jugar howling Te vas full vida Y ya Incluso Es curioso No querés hacer howling Así de bobe Y te sale otro castillo No, lo tiene en la mano Lo tiene en la mano Bueno Sé lo que quieras Va a garotet También puede jugar el castillo Garotet Y el castillo de la mano Lo tiene abajo Y no quiere el guard Supongo Ok No quiere el guard No quiere el guard por algo Ese está complicando el solo La vida, creo Pero vale Ok De todas formas Va a poder ganar Aquí tiene que jugar al rey ¿No? Para sobrevivir Vale De todas formas Gana Ni eso Ni sobreviva No Pues no tiene puntos de evolución Para traerlo Al rey Esto pinta muy mal Huele a caquita Te puedes curar uno Sí Es verdad Te puedes curar uno Increíble A 8 sales de rango De No sé De Bumpy De Bumpy Ojo Nada Ni siquiera Porque tiene fel Verdad Ni siquiera Deja de arruinar Las cosas Te digo Estás echando Ah pues no quiere curarse Ah le queda un guardián Y limpia la mesa Pero se queda a 7 de vida Ah está amenazando ahí Con el rey Intimidante Ese rey Fíjate Está ahí diciendo Que pegó Que pegó Teresa Oh Ha venido Vania Da igual Si tiene garodet Tiene garodet Y esto no sirve Pero tira gabaño O sea Puede tirar Garodet 3 ping Sí Pero Pim Pim Ya esto Y ahora el hechizo Que se guardó antes Pim Y ya está La partida terminada Ni siquiera tiene que jugar El hechizo Y le sobran daño Por todos los lados Grande Chis ¿Por qué se pegó El pechajico? Porque juega como Lojete la partida Y lo sabe Y ya está Bueno al menos ahora Ahora cambia A ver ahora Va a cambiar A Imperial Eso No requiere menos neuronas Ahora mismo Sobre todo el mazo que lleva Entendemos a ver Si va a poder tener La velocidad suficiente Como para pasar por encima Desde vampírico Porque el abrigo vampírico Le va a jugar vampírico Mejor dicho A ver Va segundo vampírico Con una mano Relatiente mala Y Yajiko Pues que puede cambiar Ciertas cosas Ahí Metatron La puedes quitar Porque vas primero Oh Se queda Metatron Ok Pues muy bien Que no sé por qué Me quitaría metatron Ya que estás buscando Cartas Quítatela ¿Lo haces por esa Pequeña defensa En caso de que juegue Bichos pequeños Muy pronto Tal vez No sé Tiene la meiza Esa que se hace daño A sí misma Que es para activar A los héroes Básicamente A ver Mayordomo Ahora podrás llevar El hechizo de cero En vez de ella No 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 Pero no Hombre Si la lleva ella Puede llevar el hechizo Porque es quitarte Un Un bichito De coste uno Hombre Es que Ese es el mayor problema En verdad Si mientras Marte esté Perder un bicho Más que tengas Eso no es Ya Eso A lo mejor La siguiente expansión Se cambia a la mid Por eso Que en la siguiente expansión O O se cambia O se muere Como ha pasado con Luz Que es lo que pasa Con Imperial Son Mazas de tres mesas Tío Doble Metatron Al final Le está sirviendo De algo Ahí Aguantando Cuidado Pega seis más Pega seis más Este no era venganza ¿No? Entonces le puedes O podría Podría activar a Bumpy En el siguiente turno Es la única cosa Pero si estás tan cerca De pegarle tan duro Ya le pegas más fuerte Es que es muy tentador Es que es muy tentador No lo bajas Se puede curar Tiene que abrir con el 3-1 Tiene que abrir con el 3-1 Sí El 3-1 Y el 0-2 Mi vida El 0-2 ya Le vas 0-2 y luego el 3-1 Luego Evo No 0-2 3-1 Evo 0-2 Y ya está En limpia O si robas un Poste uno Que no, no podés No, se va a curar bastante El cabrón Sí, se va a curar mucho Comander Evo Y después Hobling, Hobling Y ya está Se ganaste Hombre El mayor problema Que tiene ahora mismo Yajiko Es que no tiene mano Y te pueden partir la boca Por culpa de eso Sí Hace muy agresivo Pero que se puede morir Pronto A ver Depende No Puede darle el héroe Y eso sería Destrucción absoluta De sus posibilidades Le va a partir la cara El otro Con esa mesa Sí, porque no puede matar El 5-3 No puede matar el 5-3 Es que No veas 2-2 Si Tira los yajiko Porque Por lo menos tira Marte Muere con Marte de jugada Vale Le ha tocado Marte en WNB A menos tiene algo jugable Pero Es que es muy Muy peligroso Que se 5-3 Este vivo Hobling 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 Sí, sí Puede hacer lo que quiera Hobling Con 80 J Hobling Así que ¿Qué pensás? No te hagas que pensás Juegar Hobling Dale Voy a pensar Que Que El que Dale Pete Dale Con cuántas Con cuántas J quieres el jamón Sí Da igual Que no está activo Dale Da igual Si Si tiene putas evoluciones Ahora O sea Esto lo único que ha dicho Es que ha perdido Dos puntos de daño Con Algunos de los dos De la izquierda Ya está Y ahora no te necesita Robarse el héroe Y aguantar Pero bueno Si se roba el héroe Y aún así Está en la B Y aún así Se puede morir Con otro Hobling Porque Tiene que guardarse El El 1-2 Para matar al Hobling Eso es lo primero Tiene que gastar Un punto de evolución Para matar al otro A no ser que Bueno Puedes gastar A la 2-2 Se pondría El escudo Y tal Sí A ver El otro pega muy fuerte Para copiar ¿Eh? ¿Por qué chocas esa ahí? Ok Vale Tiene ese Para que gane más estadísticas Y golpe la tal Sí, sí Es que lo necesitas Para matar al Hobling Pues mira El Tony ese Ahora viene bien Sí Sí, sí 33 Va Arranca 33 Dale Dale Se gana Se gana Se gana Héroe 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 No, Marte Patata Nada, se lo roba de mano Lo está sacando Y yo lo veo Tiene pinta de Tiene pinta de saber jugar a este juego Como un pro Yo No sé ustedes Pero yo era Hobling Y te curas 3 Más con el otro pronto Y le dejas a 5 de vida No va a hacerlo con este No va a ser Hobling Todavía no tengo Hobling Pues se va a curar lo máximo que puede Ya está Buena Un momento, está activado ya, ¿no? Sí, está activado No puede ser Garo Porque tenía la otra tía en mesa para tradear y hacerse un punto de daño extra Se hace 2 con 2 de 1 Claro, con la habilidad La Evo ha borrado un tirante La Evo ha sido por miedo Tener más HP Cagado Tanto cagado Tanto cagado Hostia Que se ha activado esto Leche Marte Es verdad que no hace daño Buenísimo ¿Te imaginas que hubiera evolucionado a eso para ganar vida Y después le faltara un punto de daño por no evolucionar al mayordomo? Bueno, no, no, da igual El mayordomo quito el escudo Da igual Pero sí que lo ha jugado por miedo Está pensando Estaba pensando justamente Y cuando estaba por hacerlo dije Una misión letal no tiene para llegar A ver, todo se ha dicho Este enfrentamiento es hiperfavorable para vampírico Porque los vicios del rival te activan tus cosas Si no tienes la cura La vas a conseguir rápidamente gracias a ellos Y los tics son de 1 encima Que es peor Lo tenía que me atracar más fuerte Y es complicado Sí, sí A ver ahora con Rúnico ¿Qué pasa? Con Rúnico te pueden ganar Y yendo segundo Si tiene a Marte pronto Cuidado Mira, Marte en mano inicial Toma Amerro afuera Porque no lo quieres al principio Uff Flamesoldier ahora mismo no importa Pero después sí que va a importar No, también me va a bajar la curva Incluso Si te hace falta Sí, pero no te va a hacer falta O no debería Depende de cómo vaya todo rápido Uff, la mano de Karakiri no está nada mal Nada mal Uff, doble blitz Ok Mira el cuidblader Bueno, tiene un turno de 3 decente Aquí Yo hasta le transformaría Ese 1-1 Hostia O sea Porque a Imperial no quieres que robe Tío Pero claro El blitz es que tira mucho El jugarlo Carga el peón Ya ¿Te interesa más tu plan? ¿Qué transform? ¿Qué no? Nada, yo transformar no lo tiraba Si quieres ser cabrón No puedes ser Pero Pero claro Aquí el plan tuyo Es bastante más importante Ahora mismo Todo lo que tiene No jugaría nada Desde la mano Ya, Hiko Uh, Metatron Uh Mira, Metatron Es muy interesante Es difícil que te la maten Y si se queda dañado Eso puede hacer más daño El tema es que aunque vaya segundo No puedes pensar en Metatron Para rampeo Teniendo a Marte ya en mano Si, la puedes jugar Tienes luego los hechizos Para robar Pues para Metatron Sí, sí En verdad, sí Pero este es un turno muerto Ahora mismo para Ya, Hiko Aquí sí que no debería jugar nada Juevo le ha ido a matar a eso Juevo le ha ido a matar a eso Y ya está ¿Y es tan importante matarlo? No tanto Es que Curbiter es mucho mejor Oh, mira Se ha robado No, está bien Supongo No Tú tampoco quieres atraer daño ¿Vale? Porque Marte baja la vida No Bueno, mira Tiene tres transformar en la mano Tío Qué mano más asquerosa Bueno, esto es Marte Marte Evo Marte, Evo Hechizo Y hechizo Te pones a full Y robas cartas Bueno Tranquilamente Si no la juegas ahora ¿Cuándo la juegas? Metatron pas ¿Metatron no? Porque está mal Sí, también También se estará curando mucho más Y con Metatron se está curando exactamente el daño que ha tenido Sí, es mucho más eficiente esto Lo otro era más rápido Pero No Y el otro no está yendo rápido Encima El otro está yendo súper lento Y viendo lo lento que va Es complicado que te puedan quitar de Metatron 106 de culo Guardia Te va a tener que transformar Y si la transforma no puede jugar nada más Bueno, puedo matar algo al caballo En vez de transformarla Tiene una mano muy mala Digo transformar porque su mano es horrible Uff El problema es que va a estar obligado a jugar el caballo Pero el caballo es muy malo Porque son 5 lo que pega En total Y tiene 6 de vida Joder Y le toca al rey En serio El rey es malísimo ahora mismo No ha podido jugar No puedo jugar nada Tiene una mano llena de cosas que son Todas menos las que necesitan Yo lo siento pero se puede rendir así ¿Al form pass puedes hacer? Sí Yo creo que es lo mejor transformarlo Y esperar que si no te entre algo de peones Y ya sé, eso es mal Otra cosa no Y si hicieron desgraciado Y roba Pues Pues Marte Marte Y a tope Y el 1-1 Marte robas Robas con hechizo primero Aquí está Si te toca el héroe Pues ya lo tienes ahí Si te toca el héroe Va genial Y él tenía Tenía el héroe este De guardián Yajiko En el mazo No va a ser No No puedes no llevarlo Es que Si se lo roba Triunfa No este turno Porque no lo puedes jugar este turno Pero Para el turno que viene Si Y aquí juegas el perspicacia Y uno de los Y uno de los Bueno chiquito Si porque Con tener un O puedes guardarte los dos O tiene uno Es que no tiene héroes baratos Te juegas uno el turno siguiente El otro ya sale con Storm Y le juegas el que pega Le bajas el que hace Que el otro es el doble Si Si Mejor hacerlo El problema es ese De que Él tiene que entrar Con un héroe en mesa Para tener al asalto ese Claro Pues eso Armero Armero Wingardio Leviosa O como se llame Doble ataque a la cabeza Wingardio Leviosa Se me ha gustado Poderoso Y pedrada En serio Madre mía Se puede hacer Madre mía Vale KMR no quiere Que Karakiri gane Es imposible Como si fuera Ya la deidad Es imposible Que le hayan dado Tan malas cartas Es que es imposible Gasta el caballo Entero Para matar Ahí A Marte Y está obligado A transformar Al dos dos Prácticamente Si Realmente está obligado Porque si No Es que le queda Media partida Aún Para bajar Al rey El rey Para las siguientes ¿Sabes? Que no hay Mala suerte Ahora es que esto Le borloquea A ver No está bien Pero Dentro de lo malo Lo bueno es que Todo lo que hay en la mesa Es pequeño Y no está No está influenciado Por el abuelito Ahora Bajamos de costa La pedrada Venga No puedes jugar Otra Marte Es casi Mesa ya O haz el Tony Para ver si Te ha robado Si te saca el héroe ¿No? Pero es que Aunque te saca el héroe No puedes ganar No tienes huecos O empieza Empieza a ir Apegando Es que lo veo El tema de jugar Marte ahora Es que Marte Te quita Yo Marte Tampoco me veo ¿Cómo meto? Igual que antes Mira Otra Marte Toma ya Para ti Para toda la familia No puedo hacer nada No puedo hacer nada Juega una Marte Aunque sea Para que esté en la mesa Da igual Venga Guau Mira Me curo un montón No sé Tendrá que Tendrá que Tiene que hacer la Eva O sí Lo mejor de todo Que si le toca un ángel Le salva la vida Porque le acabo De dejar Con más evoluciones No Pero le ha entrado a robo Tío Falta le hace Con story Te quitas ahí Las espadas No las vas a usar En la vida Todas las espadas Que hemos visto Han sido descartadas Todas Todas No he visto ni una Gran hechizo Gran hechizo Es muy buen hechizo Pero aquí no pinta Es que Que no puede hacer nada Es que esto tampoco Es espalda Tiene mucho hechizo Aquí te descartas Otro story O el rey Y Transformas el ángel En otra vez El ángel O al Tony Lo transformas Porque no está evolucionado Es que es muy malo Todo lo que puede hacer Todo Nos roban mucho ahora Algo de panel Eso Pero que lo pueda jugar Es otra cosa Y se quita la pedrada Y se quita la pedrada Y se quita la pedrada Me va a salir el rey Uy Y no sé Bueno tiene una torre Convierte algo padre La pedrada Tampoco quieres jugarla No Quitarle mesa No es No No te apetece Ahora mismo Pero que no le quitas nada Es prácticamente imposible Quitarle algo De la mesa Qué partido más ridícula A comerte en el otro Tío Para ganar las tranjas Te den un logro Ahí está Lo ha evolucionado Le quita la evolución Otro Tony Toma Ahora sí se roba el héroe Pero no puede jugarlo Ay Dios Esto es la batalla De inválidos O sea Y los dos No tengo nada que jugar Así que tú también Pero uno a uno Le está bajando la vida A diez Con la tontería Hombre claro A la tontería En verdad tampoco El Chesa gestiona muy bien Su ladrillo Lo bueno que Por ejemplo Karakiri Tiene dos ángeles Contra los que están Para los peones Seis veces Es el único bueno Que tiene a su favor Ahora mismo ¿Y qué va a jugar ahora? Pues Torre En jaque No pero Digo Yajiko Yajiko que hace ahora Ah pues nada Mirad muy fijamente A la pantalla O jugas el Tony El Tony lo jugabas Para El Tony Sí yo creo que sí ¿No? A jugar a Marte Yo me voy a jugar a Tony Stats Lo que quieres Ponerle stats Para que se están Más peones Sí Está bien Mira otro a transformar Yay Ahora viene el momento De ser mil millones De pegar No hay carga Si no lo hace ahora No lo puede hacer nunca ¿Y por qué no se Porque no ha tirado el Tony Para verse ya El Ero legendario? A ver Está bien Marte Porque con eso Te aseguras que le puedes Te tienes que matar a algo Es un 5-6 Tiene 5 ataques Es una bestia Mira el ángel No está mal El ángel ahí Te curas Oye Te curas otra vez Con la torre La torre la tradeas Contra Marte No quieres que tradeen Muchas cosas contra ella De hecho Va a tradear Por lo que ando ¿No? De hecho sí Aquí Chocan los peones Contra los ángeles Y la torre contra Marte Y a fabricar peones Como si no hubieran Mañana Es tu objetivo En la vida Ahora mismo Ahí está Jaque Y a tradear Un poquito con cada ¿Por qué? ¿Por qué matas a Marte? Bueno sí ¿Qué demonios? Sí Tiene que matar a Marte Estoy tonto No te lo estampas ahí Shadley con espacio Sigue siendo muy bueno esto Sí porque no hay nada Que pueda jugar Que no sea El Quill Blader Yo tenía que meter 6 En un bicho Y ninguno Calle a héroes La única cosa Ahora mismo Que Yajiko Podría darle la victoria Sería Quill Blader Evolución Con el buffo Y no creo que fuera Él que tenía el buffo Es verdad Y el Quill Blader Ya lo ha gustado antes Así que Es verdad tío Muy bien ¿Qué jugas acá entonces? Nada Estadísticas A lo mejor Metatron Y luego porque gratis Supongo que sí Sí Pues esto es rey ¿No? Transformas a Transformas a Marte ¿No le puedes hacer Lo mismo de nuevo? Sí Sí Y además le ha salido 4 6 Pero 2 de daño Tiene No pero le gana Ya no ¿Le gana? ¿Tiene el caballo? ¿Tiene peones? Sí Sí Pero 18 de daño 18 no hace ¿Me sientes tú? Sí Uy ese Blitz Está bueno Eso es cura Blitz a 1-3 Sí Y le bloquea la mesa otra vez Se está muriendo El tema es ¿Lo crees o no? El tema es Quizás lo necesitas Tiene doble hack Con eso te debería ganar Tiene doble hack Es verdad Quibleder 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 Vino para salvar Tenía que haber jugado Blitz Tenía que haber jugado Blitz Tenía que haber jugado Blitz Ni Blitz Ni Blitz Ni le pegue Ya ya Tres Blitzes tenía que jugar No No Ser meta Tiene un límite El poder del MVP Que me falta a mí Yo no tengo Ahí me roban No sé Tamporonga Me voy a robar Otra parte Tenía que dejar un ritual De MVP Tú ahí te robabas Tú te robabas ahí A la que te roba el héroe No estoy en el club oficial De MVP Exactamente No te han dado Un ritual de MVP Te han dado mi carnet No No está en el grupo de Whatsapp De MVP De MVP Un tutorial Para los que han pasado La segunda Hemos visto El primer enfrentamiento Entre estos dos Que se ha finalizado Con una pelea de Metapods ¿Cómo se puede superar esto? Bueno, no sé Ahora vamos a ver la siguiente No, 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 no Mi rol de chest Tiene que ser una cosa Oye, mi rol de chest Hay que tener cuidado Quién es el primero que juega Cómo lo ganes Automáticamente No En este Revelaron alguna carta Que ya hay ¿Verdad? En el tonillo Sí, creo que revelaron La La dorada La dorada ¿Quién es la dorada? La de forestal De coste 5 La de los Ocani La llamada de los alfa Básicamente Si la juegas muy cara Pones una nube de lobos Ahí O te cae perro O te cae perro Al 8 Ya ves Me gusta la OTK Mejor que la otra carta Mejor que la otra carta La OTK que han puesto Para esta expansión De forestal En la mini La OTK ¿La OTK cuánto pega? Se han evolucionado Pegan días Pero Y más 2 Vas haciendo más 2 Cada cosa que juegues O sea Básicamente es Es Como la carta Que viene en la mini Expansión dorada De De clerical Te ponen dos tortugas El problema A mí me encanta De la De la carta De Haven Que la gente decía No Pero por qué no Se activa con 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 veces que te hayas curado O te cura mucho la cara Y es como No es para No es para El heal Es para crystal Claro Sabían que hay otros Arquetipos Aparte de ese Que no funciona A ver que está bonito El tema de que pongan una curación Porque Si tiene Esto lo estábamos hablando De Yoritomo y yo De que Puede darse la posibilidad De que lleves Una En el mazo De esas de que te activa Lo de las curaciones Y ya está Porque es una carta Que no pesa Y ya Y ya está Llevas una copia Y si sale Salió Yo lo probé al principio Era un poquito inconsistente Mira en cristal Pero se podía Pero era muy Es inconsistente Porque claro Que le meten más cartas de curación Y las cartas de fragmentos Hay muy pocas que curen ¿No? Sobre ahí No sé Hay pocas Ahí están Los fragmentos No Es que es malo Está la muleta dibujada Este ahora Que lo han puesto guardado Que no sé si está bien Y lo puedes hacer Supongo Pero es malo todo Es todo malo Y la que absorbe Es que hay baloncero ¿No? No sé Eso ya es forzar ¿Eh? Bueno Ya tenemos directamente aquí Que a Sadfeder No le quieren de jugar Su Errónico Están cagados Están cagados Están cagados Están cagados Están cagados Pero si no lleváis Manaria Ninguno Pero este lleva Dracónico Sí ¿La moleta no le da Sevens? Sí Guau Pues nada Dejarle jugar Dejarle jugar Ahí Negromante A Sadfeder Tranquilamente Venga Es que Negromante Está ahora mismo Imparable En sus manos Pero bueno Esto Mientras No Siga bajando el nivel Comparado con Las que hemos visto Hasta ahora De La pelea esa De Invalidas Ha sido terrible Pero no sé por nivel Ha sido No no Ha sido Pero porque Los dos tenían La muñeca rota O sea Estaban cogiendo Las cartas Con palillos Y ahí Y la ha gestionado Muy bien Sí Para la mierda Mano que tenía Un poquito Me hay ganas Es que Ha ganado Básicamente Porque su rival No podía ganar Para mi gusto Lo ha hecho muy bien Lo mejor que podía Con la mano que tenía El problema es Que no tenían Recursos Ninguno de los dos Y a ver ahora Yendo primero Shadfeder Con Nigromante Eso puede ir muy bien Mira Tiene Perrete Tiene Cerberus Vale Las leads No la quieres ahora mismo Y el Sinhunter Tampoco es que Le va a sacar Mucho partido ahora mismo Pero estás contra De la Cónico Entonces Sí A ver No puedes matar Las cosas importantes Es un problema Lo llamaron para comer Venga Pues Lo mejor Pero no perderme la final Otra vez Me cago Si el ritmo va Como antes Ah no Se ha robado ya uno Se roban todos Tío Que son Unos maestros Bueno Jen está yendo Demasiado bien Tienes cartes El nombre ese ¿Qué será? Sin ni curan Sin ni curan Es un El equipo Sí Habría que ver Qué significa Que eso lo puedo mirar Ahora rápidamente Con el Con el móvil Sin una foto Te dice lo que significa Creo que era Algo carmes Sí Algo así Azur carmesí Ah Pues vale Que azur carmesí Es como una contradicción En el En el espectro De los colores Ya me loco Qué grande Se vuelve a ser A la gracia Yo que sé Uh mira Tiene Tiene el área Que te va a venir Bastante bien aquí Este enfrentamiento No es que La voy a jugar ahora ¿Qué haces aquí? Vas a rampear Y ya luego Te No va a hacer esto Aquí adquiere Todo lo que quieres Sí ya está Tienes que preparar Está intentando matar Roteca Está preparando sus cosas Vale Está preparando ya el hechizo Para hacer 4 por 0 Entiendo Siente turno Es turno de De furia Ya podrá rampear Robando Y preparar el turno De verdad Si le toca la argente O la luminous Entonces ya Cambia la cosa El problema es que Tiene mucho daño Mucho daño Sí Está partiendo la boca Ahora mismo Madre mía Qué barbaridad Bueno si Sassfeder ahora mismo No tiene piedad Es que Sassfeder Está indertable A ver Está limpia Está limpia Está limpia Está Está 4 de vida ¡Oh! 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 ¡El topdeck! ¡El topdeck! Ni te lo piensas Ni te lo piensas No, no, no Y es que no puede Contravestarlo No tiene nada No No tiene nada Para contrastarlo Tiene que jugar El Sassfeder este Y matarlo para robar A ver si puede Buscarse algo Pero es que no tiene nada Sí, no puede Con la Evo Pero sin que Ni siquiera lo mataría ¡Ja, ja! So indestructible Buah Y le toca ahora El coro ¿En serio? ¡Ay, Dios! Bueno, para ver ¡Ay! Qué asco Que le haya tocado El coro ahora Eso tampoco Es indestructible No, Metatron Entra en 3 de daño De la Cándula Está bien Bueno, con la Cándula Puede matarlo El turno que viene El... Sí, sí, sí Sí, sí Problemas que esto Esto no Para que haga Lo que quiera Para esto cambia de lado Mira Un poquito de curación también Bueno, con la Cándula Con la Cándula Limpia toda la mesa No ¿Eh? ¿Qué hace Evo? Bueno Hace Evo aquí Sí, sí Obviamente Tiene que volver a hacer Evo Si no mata A Nor Que ha cambiado mucho esto ¿Eh? Esta situación ahora ¡Ay! Bueno Bueno Bueno, pues mira Aquí viene Aquí viene mucho daño Aquí por lo menos Puede empezar a jugar Y le ha quedado justo De bichos Para poder matar Ahí Pero más que Le ha entrado una de los baños Y uno Que no aporta nada Ahora mismo Limpia No No, no Ni siquiera No puede No puede No puede Que se muere Que se murió Ya está Ya está Que se murió Va a tragar mucho daño ¿Cómo se nota que Ya está Ya está Roba como si fuese japonés No, ese que tío Si sabía ya que tenía El hechizo de coste cero En la mano O sea Puede hacer lo que quisiera Mira Están compensando La falta de ritmo De las partidas anteriores ¡Ven! Y además Con Ben Shadowverse Por fin Un Shadowverse bonito de ver Lo mejor que se puede Con la expansión Obviamente No hay De nuevo Es que No hay jugadas De cinco cabezas Ahora mismo Que se puedan pensar Yo después Después de los dos Seguidos He acabado Quemado Pero quemadísimo No, es que Acabas Acabas reventado Acabas reventado Tío Está un poco asqueroso El El estado del juego No, pero aún sin eso Es que En un torneo Acabas reventado Son seis horas El torneo Es algo No juega el Blitz Ahora Para poder compensar El daño Que le vayan a hacer Supongo Y aquí Juegas al Isurugi Entiendo O vas por el No Puedes ir por el Deslay Pues este En este Y luego juegas El Isuruguitas Está bien Le metes presión Está bien Está Ambas jugadas Es mejor mesa Porque el Estoy siempre Te lo puedes robar Y te subrieron PP's para jugar A la base En caso de que te dejen Bicho Me gusta Me gusta Bajar el Bicho Pues aquí juegas El este Y este Tiras el hechizo De Isurugi Y a la cara Con todo Sin miedo Sin miedo Claro Si hay que tener La mano Daño Ya está Y a hacke Para matar El Isurugi Y robar Un montón De cartas Que es lo que necesitas Bueno El siguiente turno Podrá jugar La torre Bastante bien Fíjate como Como un Miedo De nada A la cara Se puede recuperar Se puede recuperar Bastante bien Ahora mismo Gen Ahora con la torre Se juega sin miedo Venganza Que bueno Si no No juega Mira Dos espadas Tiene el colega Veremos Veremos La espada En esta partida Porque vamos Veremos Esta partida Que dura Lo suficiente Ahora mismo Depende enteramente De Fsatfeder Para activar Venganza Y tiene Vampis Tiene dos Vampis Cierto Una hora Y luego El siguiente turno Otra Exacto Ese es el mayor Peligro Que no solo Tiene una Puede ser Leatar Al siguiente turno Con la segunda Vampis Si no Si Esta pegada Va pegada a 7 Como no se cure No se puede Cuedar con la torre Pero vamos La pregunta es Ah mira Tiene un Blitz Vale Con el Blitz Que puede Llegar a contar Son cuatro Son diez De vida Vale Torre Tiene el Blitz Tiene la pedrada Cargada ya Para después Le puede dar Asalto a Ampi Con la otra Tota Es verdad Todas más daño Entonces son cuatro más Son once Ah No juega el Blitz Si que Blitz Está ahora Como uno Lo matas a Feeder ¿No? No sé No sé Se le acaba ya Venganza Se le ha activado El turno anterior La venganza Creo que sí Sí Con una Maze Si que le queda Tu no venganza Si le pego Entonces sí Vale Porque pasa Un murciélago Mata a un murciélago Eso Y Con la Bani Pues entonces Entonces Va Iriendo una Maze Por si acaso Va para adelante Va para adelante Estupendo Bueno Shadfeder está jugando rápido Eso es Lo mejor La mejor info Que tenemos aquí Ahí está Va a jugarla Eso le ha dolido A Jin Se lo ha visto en la cara Ah no También puede haberlo hecho De otra forma Tenía la Maze Que tenía en la mano Y tenía El hechizo de Nitsurugi No sé si va De otra forma Maze y hechizo de Nitsurugi Son tres de daño Le ha sobrado Un daño en la mesa Bueno Otra cosa Otra cosa Que le puede matar Con una carta Y le juegues Medio La mano entera Es más Ha sacrificado Un murciélago Para chocar contra El guardián Cuando la propia Maze Podía mermatar Ese guardián La mano de Jin Es horrible Uff Lo único que les habla Es que va a segundo Y Sanfira No va mal Tiene buena mano Wow Mira Wow Dos de los baños Flipas Uff Dos de los baños Es una bestia Y Metatron Y Metatron Hala Venga Aquí te quitas el rey O las espadas 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 Que no están sirviendo Ninguna partida Es que sí Si están sirviendo Son fiderro de Descartes Que no deja Déjenme a mí Ya sé Y ninguna partida Es que ninguna Tío Yo me he visto Jadar Todo el rato Mira Es que la serie La serie Ya está a cuatro El amuleto Tío Uff Y que te va a poder jugar Dos Metatrones El turno que viene Si le apetece Ahí está Eso ahí A la manita En chest Yo confío Mira Tiene un transformar ahí Un blitz aquí No está tan mal No está tan mal No No está mal Tiene Tiene Reina Tiene Reina Tiene transformar Si Pues esto es doble Metatron Es la forma De hacer más daño Este turno Fuera de goñas Ojo eh Uh Reina y con hechizos En la mano Cuidado La buena reina Y otro rey que se roba Está teniendo cartas muy inútiles Bueno ahora voy a empezar a descontar un poquito Ese caballito Siempre viene bien Un poco más de daño puede extraer Mucho más De vez de no tener torres ahora mismo disponibles Le está pesando Porque aceleran que flipas Toda la mecánica Y Y al mismo tiempo Pues te sigues curando Estas talles iniciales Está bueno haberla dejado A esa metatron sin tocar Para que no se la pueda matar Mira no juega nada más Eso es que esa federa ya ha pasado el turno 5 Sin jugar nada Es para que No sé Es que le ha dejado viva La reina También en el proceso No sé yo si es rentable Eso que ha hecho La verdad Es que ahora mismo Mira Tiene un montón de recursos Se está acelerando Que flipas Qué bueno la transformación Ahí para Poder extraer más peones Sí Que 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 esa federa puede Que Que ya se haya sentenciado Con todo lo que le ha proporcionado Con la reina esa viva Ojo Que eso es mucho daño Es un coche de daño Ahora mismo de repente Está a 10 Está a 10 Ya el rey es cargado Ya está muerto Madre mía ¿Por qué murió? Se ha suicidado Se ha suicidado Le faltaría un funeral Para poder cargarle A este tío Ah Esa federa Ha visto Que ya ha perdido Está muerto Sí Y le mató un rey Y le mató un rey Toma rey Pon Pim 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 Ajadrá aquí Demostrando Dije que confiaran en Chess Pero Yo es que no No entiendo El La El proceso mental De dejar arriba A la reina ahí Se dio el turno En 5 Completo Y dejó a la reina No lo entiendo Y ahora Y faltando ahora y media Para acabar el turno Pero que parón Hay hecho Como sea la pausa Para comer Justo antes de la final Es para darles Bofetadas Ahora De repente Menos ahí en el timer 20 minutos O una mierda de esas Pausa para comer Pausa para La comida de Sai Están planeando A futuro Hombre La pausa para comer De Sai Ahí no mintieron Sí La podemos esperar Y Esperar que llegue Sí Bueno ¿Qué está apareciendo El torneo A mí me está gustando Rapidito Al pie La última ronda Ha compensado bastante Todo lo anterior Pero la anterior Ha sido bastante duro Pues a mí No me ha parecido Tan duro También es que La primera partida Ha pasado un poquito La he mirado así Un poquito La primera ronda entera Ha sido Bye para cuatro personas Porque jugaban Sin rival Y ya en semifinales La primera Ha sido Dos partidas interesantes Y la tercera De Metapods Y después ha venido Aquí Yajiko Y ha dicho Esto ha sido la final Esto ha sido la final Son dos De los mejores De Seao Uno es el único DSBO Creo que Yajiko Es el único DSBO Que ha ganado Un JCG Es posible Pero Yajiko Tampoco hay que Pientarse en el medio Que también Ha tenido momentos De top 8 Demostrar Que es bueno El problema Es que todos los demás No Y aquí no está Esia Ni BMA Cosa que De uno me es tristeza Y del otro Estoy feliz JVM es fuerte Por estos planes Es que tú no viviste La época Por la cual Le odiamos La mayor parte De los jugadores Es un poco A ver Su nombre Su nombre lo indica Él es BN Alpha Es el alfa De los BN Players El alfa El alfa De los BN Y El tema de fumarse Las reglas Como se las fumó A nadie Que recuerde Esa época Le gusta Está feo eso Sí Lo que nos extrañó A todo el mundo Es que le quitaran El BAN Después de lo que hizo ¿Qué hizo? No sé Pues Suplantación De 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 personalidad Para competir En una liga Distinta A la que le corresponde Básicamente ¿Lo hizo una vez O lo hizo varias? Varias Solo que una llegó Antopocho Una llegó Antopocho Es que a saber Las que la hizo Que ni siquiera Saben todas Las veces Que hasta que llegó Antopocho No se vio Era de Este tío Esta tía Me suena Como juega Que además fue Con perfil de mujer Encima fue Con perfil de mujer Me gustaría Que la foto Fuese Él con peluca No No añadas No añadas Más cosas A mi A mi pozo De pesadillas Esos Van de Competición De por vida En Roma Pues Le duró Creo que Fue un año El BAN O algo así O una rotación Competitiva Por eso Mucha gente No lo comprendió El tema De por qué este tío Lo baneas Porque es bueno Sí, es bueno Es bueno jugando Pero no es buen jugador Es bueno jugador No Bueno jugando Diferente, ¿no? Es el buen jugador Que es el bueno Pero es como todo En el día uno Yo siempre lo he dicho De que Hay demasiada gente Que aprovecha el día uno Del torneo Para hacer BMS Y burlarse a la gente A todo trapo Pero claro El día uno Es muy difícil Evitarlo Porque no tienes Es un tío Vigilando todas las partidas Como es normal Pero Hay veces Que se pasan Con el maldito BM En el día uno Sí Sobre todo En los Estos bajos Cuando llevas X o 2 Ya eso es un festival De frustración Pero hay que mantener La deportividad En teoría Si muchas de la gente Se dropea Precisamente Para no enfrentarse A esas cosas Sí Para quitarse El problema Esperamos ¿Viste Eurovision Ayer? No Obviamente Obviamente No Hay gente Que le gusta A mí es que no A mí es que me parece Que es una cosa Que nunca tuvo Una importancia real Pero es como Esto es como Mira por ejemplo ¿Estáis viendo ahora mismo Un anime que se llama Oshinoko? Sí Vale ¿Estáis viendo? ¿Estáis al día? Sí ¿Oshinoko cuál es? El del idol Que el primer capítulo Dura una hora y media No Yo no estoy viendo Pero bueno No Míralo Míralo No leas ninguna sinopsis Mírate el primer capítulo Y confía en nosotros La primera La primera media hora Dirás ¿En serio? Confía Confía Es el mismo El autor de esta De esa serie ¿Sabes quién es? Es el de Kaguya Dímelo Dímelo El de Kaguya El de Kaguya Sama No lo conocía ¿Cómo se llama? ¿Hinoko? Oshinoko No Oshinoko Oshinoko Sí Es el El top 1 De My Name List O sea Superó a todo el mundo A ver Pero siempre que es Eso es superó a todo Siempre que es Un anime Medianamente popular Se va al top 1 Y ya lo bajan Y ya lo bajan No, no Para tumbar a Fullmetal Alchemist Del top 1 Hay que ser muy bueno Porque los de Fullmetal Alchemist Se crean cuentas falsas Para poner de nuevo A Fullmetal Y aquí han permitido Que Oshinoko Sea primera Imagínate si es buena Que hasta ellos Ha cedido A ver Lo tumbó un anime De reseñar prostitutas Chicas monstruo Ya Pero ¿Sabes por qué pasó eso? Porque hay un youtuber Llamado Nookstaku Que hizo una campaña En su canal de Youtube De 2 millones de seguidores De vamos a poner Esta serie como la top 1 Y le banearon De MyAnimeList Que incluso Incluso Le quisieron llevar a juicio Porque Le quitaría credibilidad A su web A la web De MyAnimeList Entonces Eso Eso fue una campaña Muy Muy peculiar Por lo de Pero si Esta serie Merece la pena O sea El primer capítulo Cuando llega El clímax Dices Ay Dios Y porque Ha sacado A colación Me he perdido Porque Lo que estaba diciendo Es de que Ahora mismo Hay un momento En la serie Donde te muestran Que los realities Son mentira De que Todo está planificado De principio a fin Los ángulos de cámara Y que no hay nada genuino Que son A ver Esto tiene su lógica ¿Cuánta gente Se gradúa De las escuelas De actores A nivel mundial Año a año? Todeladas ¿Cuántos Se convierten En actores de verdad? Con suerte Te caben una mano Entonces ¿Todos los demás Dónde van? A reality shows Y todo lo demás Porque necesitan gente Que sepa actuar Pero Que no tienen Un pie en la empresa Entonces Lo de Eurovisión Es más de lo mismo Es una cosa Que está planificada De principio a fin Da igual Como salgan las cosas Porque ya se saben Los resultados Al principio Entonces Por eso Eurovisión Es que Y ya no solo eso Que hay países Que votan A otros países Porque sí Pero que Irrelevante Es un concurso De popularidad Ya pero es que Ni siquiera Es un concurso De popularidad Porque ni siquiera El 100% De los votos Es por voto De la gente Que lo ve Un porcentaje Superior al 50% Es de un jurado A mi de popularidad Es de A X país O al jurado De X país Le cae Bien otro país O le paga otro Yo que sé No tengo ni idea Tienen que mantener La emoción Tienen que mantener La emoción Igual que los reletis De citas Igual que todo eso Todo eso Es mantener la emoción Y la esperanza De que están viendo Algo genuino Entonces A ver Yo normalmente Lo veo en Discord De fondo Y con los amigos Me da De otras cosas Está bien A mi es que aparte Me da mucho cringe eso Está claro Está claro Que está diseñado Para quien está diseñado Para aquellos que no Que son de una época En la cual el internet Ni siquiera lo contemplan Mirar De que es algo Demasiado novedoso Que tienen miedo A meterse en ello Entonces Están acostumbrados A ver todo lo que está En la televisión Y ya está Entonces a Eurovisión A ellos les importa Pero Es como por ejemplo Me hizo gracia De que hay cierto país Al cual Le impidieron Participar en Eurovisión Por ciertas cosas Que pasan ahora mismo En el mundo Y En ese país Eurovisión Importa muchísimo O sea A la gente Le dolió muchísimo Que en otros En otros países La gente se reía De oh Esto va a cambiarlo todo Sí, claro Ahora nos pueden cantar En Eurovisión Eso es una crisis Para ellos Lo que uno valora aquí No lo valoran igual allí Con el tema De sacar a este país De cosas De cosas Me pareció Muy hipócrita Una situación De Se enfrentaban Este país Y otro país Que tampoco voy a nombrar En fútbol Pero que el fútbol Es lo mismo Es lo mismo Es fútbol Sí, sí, sí A eso voy A la hipocresía Y a este país País A Lo descalificaba automáticamente Mientras País B Estaba bombardeando País C Bueno, País Saben todos De quién es Sí, sí No, si andéis a bombardear Facilita Le estaba lanzando regalos Desde mucha altura No, pero es que A ver Todos 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 Los deportes De alto standing Se benefician Por Los Sponsores Y los Sponsores ¿Qué quieren? Gente que lo vea ¿Cómo lo ves más? Si hay drama ¿Verdad? Es como Eso de que el futbolista Se tire En un partido oficial Haciendo un Piscinazo Que ya lo quisieran Hacer los olímpicos Haciendo El salto a la piscina Para recorrer mucho tiempo En el aire Y no en el agua Y se pone ahí Que parece que le han partido La pierna suya Y la de su compañero Y en cuanto el árbitro Dice Venga Es falta Se levanta Y empieza a correr Eso es porque Quieren el drama Eso tú En segunda Regional Ves una patada Como esa En la que está sangrando El tío Y se levanta Y coge la blota Y mete gol Porque quieren ganar Ahí no Ahí la gente Ya tiene el dinero Ya tiene el dinero pagado Y al fin y al cabo Lo que ganan ahí Los participantes De deportes Es un porcentaje De lo que se recauda Por sponsors Las entradas Importan bien poco En comparación Con lo otro Las entradas Son Que será Un 1% Llegará De lo que se recauda En un partido No Si Eso es así Es más Se hizo un cálculo De esto De el fútbol masculino Y el femenino A ver cuál era El porcentaje Con respecto A los sponsors Y Era de que Los futbolistas masculinos Cobraban mucho Pero en porcentaje Era una Birria Comparado con el porcentaje Que se llama El femenino Aunque En la cantidad Que recibieran Era menor Pero es que El porcentaje Con respecto A la ganancia Por el deporte Era muy Inmensamente mayor Bueno Pero bueno Vamos ahora Hablar de otro deporte Que es la final De Shadoveres Y ya hemos visto Los mazos A medida que lo siga mostrando Y nos ha quitado Imperial Lo que te decía Dale pausa Si quieres hasta que llegue Sai Que como esto No es en directo Nos da un poco Igual Me da igual Bueno es que tampoco Sai Dijo más o menos Cuanto iba a hacer Que se iba a comer Si Que se iba a perder Como mucho un B3 Pero Vale Le esperamos Esperamos Un minuto Puede ser Y así divagamos Que somos Somos personas mayores Sai es el Uyoh Cuando venga Bajará el nivel La edad La edad De los que están hablando Exactamente Bueno Sakura no sé ¿Qué edad tienes? Del 96 Soy Bah Te llevo 6 años Pero comparamos Pues Ahí anda Anda la cosa Sale mejor En fin Es un Uyoh Tiene 20 y pocos Aún tiene esperanza En la vida Yo ya Voy a llegar A los 33 Dentro de poco Y se nota Además Con ciertas profesiones Se nota Más que con otras Si El desgaste físico Inventado Se nota Pero sí Eso que estábamos diciendo Antes también Por ejemplo Siguiendo con el mismo tema Por si A alguno de los que está Viendo ahora mismo Le interesaba Donde iba la conversación Eso Yo por ejemplo Lo noté mucho Con el único deporte Tradicional Que yo a veces sigo Cuando hay olimpiadas Que es el balonmano Y en el balonmano Se notaba muchísimo Porque antes de que España ganara Los Los de la selección Tenían que trabajar Aparte Había uno Había uno Que antes de los entrenamientos Era repartir Repartía fruta Creo que era Y cuando terminaba De repartir la fruta Podía ir al entrenamiento Ganaron ¿Sí? Arranca Que me han empezado a comer Ah vale Pues Sin más dilación Vamos con la feta A ver Mira Nosotros estamos hablando aquí Divagando Un buen rato A saber El discurso que han pegado Antes de la comer Ya está la comida Y viene el otro Rápido iré a la mesa Que dentro de nada Ya está la comida preparada Y todo el mundo ahí mirando De Era ya ¿No? No queda nada Son ¿Cuánto? Ah Media horita más No queda nada Con respecto A las 5 horas Que conlleva Hacer este plato Una de las cosas Que a mí No soporto yo De cocinar Que A mí si preparar Un plato de comida Tardas más De lo que es comértelo No es worth it Bueno Yo aquí como muy rápido Yo no Yo cocino Pero no me gusta nada Cocinar A mí no A mí sí me gusta A mí no me disgusta Pero Pero es que Noto demasiado La pérdida de tiempo A mí es que me relaja Así como No estás pensando En otras cosas Y está Ah sí Teniendo la tecnología Que tenemos hoy en día Te pones el móvil Al lado Y estás escuchando Un streaming O un podcast O lo que sea Y te pasa el tiempo Volando Sí, te vas a poner Un podcast Incluso Si yo lo he hecho Volando Si tienes que mirar De vez en cuando Que la plancha O la charting No esté saliendo Colorines Y otras veces No pongo nada Simplemente Si está Por suerte En mi barrio Silencioso Me he ruido Y ahí Total silencio Estaba confinando Está bien Yo no suelo ponerme Si acaso Algo en la tele Que no le hago caso Pero no suelo ponerme nada Aún tienes televisión Vives en la prehistoria Y eres más joven de aquí La tele Tío Hace que no veo la tele De forma tele Yo hasta Desconecté El Sintonizador De la pared ¿Para qué? ¿Para qué estés gastando A ese led Un poquito de electricidad? Pero mira Ya hacemos la partida Ya es que vivo Con mis padres Ah bueno Es inevitable entonces Yo también vivo Con mis padres Pero Ellos ven la tele Yo no La mano que tiene Yajiko A ver Va primero Entonces No está tan mal Y primero Con esta mano Pero claro Está enfrentándose A Dracónico Que va segundo Que es un doble problema Yo me la quedaría De dos formas Yo me Si no te mata La reina Tiene las espadas pronto Se las puede descartar En cuando Toma Perfecto Lo que yo quería Buena carta ¿Eh? ¿Ha saltado de repente El turno dos? Sí Me he hecho un pará Me he hecho una invocación Qué rápido Qué rápido ha llegado El turno dos De repente Allí ¿No? Esto ha sido Pegar un golpe Sobre la mesa Esto es torre ¿Te imaginas Que el hechizo de nueve Ese fuera una carta De apel Sí Es brutísimo El mazo Un 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 hacke Por ejemplo O un alfil También Aún falta Por enseñar Esa carta Falta la dorada Falta la dorada Errónico Ojo Fuera coñas Voy a mirar Voy a mirar Si mientras estamos aquí Con esto Ha salido No sé si He llegado a comentar Esta aquí ¿Os habéis dado cuenta Que la carta Es hacke No es un hacke? Ya No es un hacke ¿No? No Maravilloso Hasta en eso seguro Ni eso respetan Ni eso respetan No sé si No, no ha salido todavía No La tarrasca esta La tarrasca La tarrasca han sacado La tarrasca Va demasiado bien Ahora mismo Jin Para el enfrentamiento Que está Y eso es muy Preocupante Aquí ¿Aquí ¿Qué haces? No puede hacer nada Aquí Jess no hace nada A ver Muy a malas Puedes transformar La torre Pero yo no la haría Pero aquí ¿Aquí? ¿Yo qué sé? Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Es horrible Sin hacer nada No puedes hacer nada No puedes hacer nada Pega detrás a la cara Y ya está Entonces es gratis Los ángeles Blesing Oracle Weir Si no encuentras Lo que vaya tocando Por el camino Esa información viene bien para la Z Yo que sé Mira, tiene ahí el área Dos Duar Ok De hecho Tiene que ganar ahora Jijian Para que podamos ver Mirror of the Chess Oh Toma Cuántos hechizos Interesantes Sí Todos y cada uno de ellos No hay nada No hay nada Que no lo sea Es que no puedo jugar nada Más fiesta que me dice Que son tres bichos De unos ataques Y tu rival Se está curando En tu cara Es que no tiene que hacer nada Jijian Ahora mismo Tiene que esperar Conseguir algún Contra descarte Para que La legendaria No le Le robe cosas Al ser jugada Y ya está Y cada una partida Está muriendo Jijico el pobre Ya lo vimos En la En la En la pelea De Metapods Que estaba medio Muriéndose Levantándose en la silla K2x3 Está pasándolo mal Yo lo entiendo Imagínate Yo me lo paso mal Cuando me pasa esto En rank Imagínate Una final De un torneo Un poco mentirante Me suda ¿Qué haces? Evolucionas la torre Por pegar más fuerte Porque los pendientes No lo vas a evolucionar Quieres que muera Evolucionala A ver si No tirase Aquí No Esto es muy triste Otro se cura Mucho de curarse Madre mía Va a llegar el punto A este ritmo De que va a poder Jugar una espada Mira tu daño Lo cago con él Rampeo Rampea Mira se ha quitado El Draceli Y todo Aquí tiras Aquí tiras La otra sirena La tiras Para no quemarte cartas ¿No? Sí Yo lo hubiera tirado Pues no me gusta eso No consideraré Piensa que la puede Bajar el siguiente turno Y usar la opción real No está mal A ver también Hay que tener en cuenta De que Tiene la mano llena Si no robas Con la legendaria Tampoco te pesa tanto Mira como naturale Y puedo formarles De que ya Jiko Puedes jugar una carta Oh Y es la reina Y eso implica Que puedes jugar Dos cartas Increíble Increíble Y encima puede evolucionarla Y todo Wow Sí Que poder Esto es emoción ya Ahí Transforma No no Transforma a la sirena Para poder matar peones Ahora matas otro peón No No Que pierdes un peón Ah no No es verdad Que solo es una vez Vale Quita No ha duplicado Ni triplicado Ha conseguido algo De peones Está emocionado Mira que inteligente Gigi Si hubiese bajado La otra sirena Le hubiese podido Transformar también Otro Otro bicho Y me darse más peones Sí El ángel Pues juegas a la tía esa Evolucionas Y recuperas El punto de evolución Y limpias toda la mesa Si quieres Aunque No sé yo Ni que la mesa Es tan importante Para ti Estás buscando piezas De Descartes Está bien Sí Supongo que en este momento Sí ¿Cuántos Descartes Lleva? Ahora mismo Suficientes Con este Creo Creo que ya Que sí Llega Cuatro El problema es que Tiene dos Noir Juego dos Abrito Creo Esto Y Un Might Ahora ya Cargar El Rey ¿Por qué ha tirado Eso Porque No lo sé No lo sé No tengo ni idea ¿Qué está haciendo? A ver Va a intentar jugar El caballo Va a jugar El caballo Supongo que Ya llega ¿No? Si hace eso Si ya los A cargar el rey Porque si no Es que ha perdido Un peor Que podía Cargar Por no tirar Misión a la cara A ver Por como está Probablemente Lo mate A ver Si no lo tenía Si no tenía El rey cargado Ese jaque Lo podría haber guardado Para el rey Sí Es ocho Sí Ahora mismo Ahora mismo Es porque no llegaba Está cuestionable Está cuestionable Aquí Tiras el caballo Entiendo Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otra Otra No se entra No es por nada Pero Jhin Juega muy rápido Os lo dije Que era buenísimo Increíble El letal no Pero lo ha dejado Tiritando Pero da igual ¿Sabes? El letal no Pero da igual A ver como pasas Por encima de tres noir No puedes Y menos con un rey Que no está cargado El rey no está ni cargado Está así La rola Esto A ver A lo mejor es que los propios De la producción No han querido que veamos Este desastre Sí No han hecho un favor No han dicho Si le limpia todo No tiene como matarlo La mano ahora mismo Ya No tiene recursos ahora mismo Y ojo que puede llegar a ganarle Con el resto de daño Cuidado que tiene las piedras Y las espadas Tiene las piedras y las espadas Y las puede jugar todos Puede jugar todo O sea que tiene que limpiar Que tiene piedras y espadas Tiene piedras y espadas Y vosotros decíais Que no servía Mata ese noir Si tienes que matarlo De esta forma No te lo pienses mucho más Ahora con Tira pedrada ¿no? Tiras pedrada Y rezas que vaya Vale Pedrada a esa Va a ganar y todo No está bien así Va a ganar Yajiko Va a ganar Que no tiene nada Ahora mismo para ganarle Me van a quitar Me van a quitar Mi mirror de chest Me van a quitar Mi mirror de chest Nah Con esto Ya está Tiene hack O encima Tiene hack Y espadas Hack y espadas Que asco da Que asco da El tío Pero aún así No le mata ¿no? Puede transformar A un dragón No le da pepe Para hacerlo todo No le da pepe Si tiene A ver Los dragones Le salvan Los dragones Le salvan El rey Rey y espada Le queda Le queda un Le queda un guardia Y son 15 Che Aun así Aun así Tira esto con hack Que te va a tragar El rey No lo mata Porque no tiene Puente de evolución Que si no No lo lograba Ok Ah claro Te matas Este tema Claro Si si Claro Si si Bueno 16 Ay O falta uno Ah no Con la espada Mata Taua no Taua no Le falta Le falta uno Que desastre Que maldito desastre El doble dragoncito Tío Ahí Increíble Que maldito desastre De partida Gracias a él Y el otro Pues ya está Y sin entrar Si ya tiene tal ¿No? Ya con Y sin entrar También tenía 19 En todos los casos 19 siempre ¿No? Para esto Es que Y se ha quedado Una carta En el mazo Si hubiera aguantado Un pelín más No podría jugarle Ninguna jugada Aquí Da igual Con Lilium Son Son seis Ya No a ver Ha sido una peli De inválidos Medianamente O sea Ha tenido jugadas Interesantes Pero Sí ¿Qué está pasando Con Seao Este mes? Bueno Sé que es meme Que yo lo diga Pero ese Pero así A mí no Está pareciendo mal El torneo No, no Sí Mal no está Pero Uff Es como si el juego Luchara Contra los jugadores Más de lo habitual Yo creo que Yo no lo veo Que estoy jugando mal Sí son Problemas de que Los más fabriquean Y tal Pero Una cosa que tiene Esta meta Actual Es de que Ya lo hemos dicho Mil veces Si no tienes Ciertas cartas A cierto turno Estás Muy mal Estás en muy mala Situción Aquí al menos Está pasando De que Están teniendo Los dos Ese mismo problema Al mismo tiempo Y bueno Los masos son tan Un poco flexibles Esto es lo que quería ver Ahora A Sakura Así que Sí Por hacer el que más Estamos volviendo Distribuyendo A la época Activa tu Efecto de líder Con Evo En tu turno De Evo O pierde A mi no me gusta Ese tipo de Juego Que sea todo así Pierde gracia Pierde gracia Y perdemos en habilidad Es quien Pasa a ser quien Rube mejor Sí ¿Qué fijación tiene Yajiko por las espadas Y por las piedras? Yo me lo planteo Que sea mi último año Jugando este jueguito Pues si acabas de empezar Como quien dice Que va Llevo desde Primero que juegue Fue en 2000 Primer torneo que juegue Fue en 2019 Joder Y se va a robar un rey En serio A Shadow Bass Le falta que le pegan ¿Has dicho yo? ¿Y se te ha cortado? Sí Que le falta algo Que le dé un poco De frecura Un nuevo modo Lo intentaron O este de multiclase Y tal Pero eso no es competitivo No pero no No hablo ni siquiera Del competitivo Fíjate En Herston por ejemplo Sacaron el Battleground este Y le vino muy bien Al juego Es más Creo que es el modo Más popular A los días de hoy También es que De lo que partía Había mucha Mucha posibilidad De mejorar Y podrían hacer Algo muy chulo Estaba jugando Estos días El Modern Life Con la carga Esa dura Si está chulísimo Y algo así Un single player Chulo De ese estilo Hecho por Ellos mismos Podría quedar Está pasando El turno Completamente Ninguno Ha jugado Nada No porque Es que si juegas Otro Habilitas Al otro Que se mate Sus Ya Si si claro Nadie quiere habilitar Los peones Tienes que empezar a jugar Ya Tiene que empezar a jugar ya Jiko Me temo Claro Mira Pedrada Tom Ala Voy ganando yo Jaja Muevo mi peón Vale Se da quemando la torre Pedrada Toma Empate Pues aquí tiras El caballo Directamente Y esto Cómo se supone Que ganas Por dequeo Espero que no sea Por dequeo Es que Tienes curiosidad De la estrategia De ganar Me está dando Mucha curiosidad Guau Esto es Muy mal Indicativo ¿Y qué vas a hacer Entonces? Mira Eh Nadie quiere tirar Sus peones Para no cargar Los peones Del otro Increíble Si pero cargando Los peones del otro También cargas Los peones del primero Que nos ha jugado Así que Al final Alguien tiene que bajar Es un círculo vicioso Supongo que la habilidad Es que Tu rival Se quede con 7 Y tú con 8 ¿No? En el turno Para ganar Activar tú El rey antes Si a ver Tú quieres Tener tú Habilitada la cosa Y el otro no Es complicado ¿No? Como que la partida Puede llegar A cubrir La hora Que falta De directo Fácilmente No es porque Están pasando El turno rápido Estos ya Son dos peones Están haciendo Sus cuentas Es que Grande tío Pero aquí Es que La torre La torre Es totalmente Contraproducente Para los dos jugadores Tengo de vida Mira el ángel A ver No puedes jugar Las transformaciones Aquí son muy buenas Porque como Deja Aquí una transformación Y no utilizas A un peón Del rival Me quita un peón Y tú te extraes Y él no puede evitarlo Esto le ha dado Una ventaja Descomunal A Guillén Bueno Tiene el rey No se la ha quemado Bueno Pues mira Eso puede ser Muy importante Supongo Majaja Tengo más vida Que tú Pero qué clase De juego Este tío No sé No conocía yo Esto Y si ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces Para intentar Luchar contra esto? Mira la espada Al final Ya cuesta tres Con la tontería Aquí tiras Misil mágico Y Estamos en turno Diez Tío Aquí Es que claro Tampoco querrás robar Por si llegan Al dequeo Ya llevan Medio mazo Qué surrealista Esto tío Y no hay Ninguna forma De hacer De que ningún Bicho tuyo Se quede Con uno de vida Para que solo Tapara un peón El rival Aquí tienes Aquí tienes El misil mágico Por si encuentras Algún hechizo Que te proporcione Peones De este hechizo A ver El misil mágico Lo quieres Para el turno De Te mato No tiene sentido Si no ¿Qué puedo hacer? Para evitar Porque a lo mejor Nos quedamos A diecinueve Exactamente Como pasó Antes Guau Mira Está reventándole La cara No Una pedrada No entiendo Nada A qué Espera Realmente Como La mano De yajiko No puede Mejorar No puede Mejorar Más de lo que Tienes Si se te Queman Todas Las cartas Piénsalo De esa forma Exacto Su ideal Es que Ganar Por dequeo El otro Así Que uno Roba Más que el otro A este ritmo Tiene 15 Turnos Por delante Claro Mira Esa carta Se te ha quemado Y era una carta Buena para ti Estoy flipando No Están esperando A tener 13 pps Con 100 Es verdad Es verdad Es verdad Como no había pensado En eso Esto es un desastre Tenía ganas de ver esto Ya lo dije Porque Es ridículo Es que es ridículísimo La gente La gente después se queja De los mirror De clerical Es lo más ridículo Que he visto En mucho tiempo En el de Maneri Es un poco parecido Tienes que intentar Transformarle los bichos Pero tienes que Jugar tú tus cartas Claro Pero es que En el de Maneri Si transformas A un bicho Ya le jorobas Te dirás que volver A jugar ese bicho Entiendo Que lo que quieren Es tener El rey Y el carajo En un solo turno Pero si no lo bajas De coste Si nadie baja Bicho Es como si Nunca va a pasar Nipper Vuelve a poner la partida Que he perdido La cuenta de los peones Arranca Vamos en turno 13 Otra piedra Fuera Bien Y es que No lo evoluciona Para pegar más fuerte Porque No quiere Que se le estampe Cinco peones Sáquenme al rey Pero tiene uno A ver que puedes jugar La torre Que solo tiene dos defensas Solo te están Para dos peones Tú estás fabricando Dos peones en el proceso No se atreven Tío No porque puedes Estrellar uno Convertirla Estrellarla a una Lo convierte Y ya está Oh mira Bien 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 Has jugado el misil mágico Por fin Hijo de Va Un peón Se jugó un peón Let's go Let's go Sí pero Ha perdido la ventaja Del dequeo Cuidado Ahora él se dequea Más rápido Mira Eh jaque Jaque Lo malo Que con jaque Solo mareo Se dequea Un peón No Solo fabricas un peón Ah jaque Bien Bien Sí Pero ya roban más que el otro Y ya están en problemas con eso Ya pero ya has operado al otro El robo Es que se creen que son nigromantes Tío Y dicen Bueno Pero nosotros no aparecen Con su bicho Las cartas que se queman Se convierten en sombras Mira Ahí venga Eh A robar ahora Finalmente ¿Y por qué no es el turno en el anterior? Yo es que no Quiero entender No sé Se le ha quemado a mí Más allá Jiko Porque patata Ya estoy cansado Eh Tiene la espada por coste cero Así se hace Eh Entonces esto es una prueba de paciencia ¿No? Fortaleza mental Tío A ver Ahora lo que puede hacer Jin Es Transformárselo Eh Y después Transformárselo otra vez Y hacerle daño a la cabeza Es Pegas uno Transformas Pegas pegas Transformas Pegas pegas En verdad Ha transformado y hecho daño directamente Voy a transformar directamente y matarlo Ya pues eso Ah Es que el otro día tiene menos cartas Ahora tiene que jugar cartas Porque si no Estaba obligado Yajiko se quiere matar ya Madre mía Esto no me ha ridículo Yajiko tiene una Ese rey cuesta 13 Yajiko tiene unas ganas De darle A hacer top left De darle a su render E irse a dormir Creo que se está arrepintiendo De por qué Por qué cogí a Jadrez Por qué te pego a Jadrez Mira Misil mágico Si total Le vas ganando en cartas O sea Puede hacer lo que quieras Sí, sí Cinco peones El caballo son seis Que le falta un bufillo Sí, pero si no puede matarlos No, pero digo Que tiene ocho daño en la mano Con el caballo Con algún bufillo ahí Solo puede robar un bufo Lo demás se le está quemando Oiga, otro blitz fuera Bien Yajiko Yajiko Intenta ganarle con caballo Bufillo Esto es el meme Del monigote Y con el palo Golpeando algo Y dice Pero haz algo Otro blitz mágico No entiendo nada Por favor Que salga Delice Ah, no Que no está Turno 19 Madre mía ¿Cuánto hace que no vemos turno 19? Ni ver Pues Yo creo que no lo he llegado a ver Nunca Yo en fin no creo que nunca Yo he llegado a ver Turnos muy avanzados Al principio del juego Cuando se llegaba a hacer Bahamut Todo Bahamut Durante seis turnos Entonces Porque era Bahamut Bahamut Zeus Zeus Bahamut Y así Pero Se jugaban cosas Aquí es que De los 19 turnos Que llevamos Han jugado Tres Tres peones Quiero ver esto luego Con los comentaristas Es que es filipante Esto es de las cosas más Ridiculares Buah Esto es un Esto es un Esto es un Es que Jin sabe que va a ganar Yajiko se que tiene que hacer algo Claro Que tiene menos carga Que tiene que hacer algo Y tiene cinco peones Tiene cinco peones Jugados O sea Le quedan tres más Mientras tengas más cartas Que el rival Tú puedes Ver lo que me das cuenta Jin está full de vida Muy ridículo Y no tiene problema Ninguno de eso Encima el otro está 13 ¿Te imaginas Ganar un SVO De esta manera? Pues Imagínatelo Porque Este ritmo gana Es que Ha sido ¿Por qué has ganado? Porque iba primero Mi rival robó dos cartas En turno uno Sí ¿Solo por eso? Sí Mi rival iba segundo Robó una carta más que yo En el turno uno Y he estado obligado A hacer cosas Tienes que hacer cosas Porque te quedas sin mazo Padre Me puedes robarte el mazo Más rápido si quieres No pasa nada Siempre puedes jugar a Urano Al final Un poquito desastre Alguien al final Va a tener que llenar la mina Este es uno de los gravísimos problemas Del mazo de ajedrez Que Tienes que cargar algo Que cuesta mucho cargar Sobre todo si tu rival Es totalmente inactivo Por eso Hay ciertos mazos Que Si son de control puro y duro Le pueden ganar a este Porque no hacen nada A este le ganas Por no jugar Los recursos que tienes Son los que tienes Eso es lo primero No puedes pensar En otras jugadas Que No sean La misma que tienes Hace 12 turnos Es la misma jugada Hace 12 turnos Que la que tienes ahora ¿Cómo puedes mejorar la situación? Yo no veo difícil Pero Peor va a ser Si tienes las mismas cartas Desde hace 12 turnos Y viendo como se te queman otras Es que está siendo increíble Mira como me come un mazo Mira como me sigo quemando un mazo Ojo 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 Si 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 Evoluciona la reina Ahora 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 pega con la reina Y después la evolución Y le ponen las espadas Venga Estampa todos los peones que quieras Ya me da igual Venga Yajiko Sorpréndele Que Venga Devuélvesela Devuélvesela No se lo espera No se lo espera Más reina Más reina Lo veo bien Yo ya no entiendo nada Yo me pego Yo hace como Siete turnos Que no entiendo Es que encima Lo peor de todo Es Que Tiene siete cartas En el mazo El otro tiene ocho Claro Si Si Sigue pasando Va a perder Tú tienes que jugar Cosas Es que no quiero jugar Porque entonces El otro me mata Básicamente Jaque 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 Lo siento La vida es así Jaque Jaque No lo debe hacer Jaque Jaque A ver Lo podría hacer Si le apetece Porque no No cambia nada Oh Ha jugado algo Jaque Que se empiezan a jugar Cosas Y para que juegas Ahora A estas alturas Para que juegas O sea Ha dejado Bicho Pero no ha bajado peones Porque con esto Ya lo carga Ya tiene cargado El rey creo Si Pero digo Ya jico Ya En jugar En jugar dos bichos Lo que ha hecho Es permitir Que se cargue el rey Básicamente Es todo Lo que ha hecho Es de Acaba cuanto antes Que no ha confiado ahí Ahora vaya a ver Si si Y luego muere Pero la vaya a ver Cuidado Que tiene las espadas Cuidado Es que está 5 de vida En esta partida Decíamos de Metapods La anterior Hombre Decíamos Metapods En serio Que equivocado estaba Tira dos stories Acaba Acaba con tu vida Si Si Los guardos reinas Ha sido para eso Para que se acabara Cuanto antes la partida No No puedes mentir Si si Ha sido muy descarado Venga Roba más Venga Tú puedes Estapa eso Ahora tiras otro caballo Y tiras stories Venga Puede limpiar toda su mesa Si lo hace No Ya no Ya no Es que ni siquiera puede hacerlo Y si puede Tiene Blades El problema es Que se muere Con esa vida Es que solo hay un guardián Solo hay un guardián Ya está Se acabó Puedes tirar las espadas Para el que tienes ahí No Dios Checa ahora Que terrorista Que Que Lo siento Ya no puedes monetizar esto Perdón Este es mi Este es mi sustento principal Y no el trabajo Por lo menos Te da para Yo no sé Medio chicle Bueno Claramente Claramente Ha sido Una batalla Durísima Porque tenía 40 cartas En el cementerio 40 sombras Eso Uff Eso implica Que han estado Muy activamente Mandando cartas En el cementerio Que coño Hace partida Creo Ha sido increíble Creo que No habéis visto Algo así Mucho tiempo ¿Sabéis una cosa Una cosa beneficiosa De todo esto Que Zayno Estaba comentándola Porque sería Incluso con más sal Esto Se ha perdido La mejor partida Que se ha visto En un SBO Wow Wow Posiblemente Esto Esto Mandarle clip Después Así Esto ha sido Esto ha sido Una partida Que se la ha perdido Él Porque Porque ha querido Esta ha sido Una partida Petróxica Que seguramente Cambiaría su vida Para peor Esto ha sido terrible Ay Menos mal Que ahora viene La mini expansión Y vamos a ver Como todo cambia Que si No Aún así Ajadrez está muy bien Ajadrez es un mazo Que está bastante bien Tiene el gravísimo Problema De que Si no cargas al rey Tienes que quedarte mirando O estampando cosas Si tu rival No juega nada Ganas Digo Gana él Porque Mientras tenga la capacidad De matarte en un turno Ya está hecho Y aquí parece que no Pero Los daños que le ha hecho Con el Con la que tenía Ruego de vida Al final La han compensado No podía No podía evitar Jugar Tenía un bicho El otro Y no Y no consiguió los hechizos Antes de llenarse la mano Por completo Como para poder jugar hechizos Y los Los peones que fueran Peones per se Tenía que jugar el peón Con algo más Que Visto lo visto Hubiera venido bien Que los hubiera jugado Que así te dirían los peones Al menos Que si Tu rival va a poder Pegarte más Y compensar con ello Pero él también tendría que jugar Alguna carta Que genere peones Para ello Entonces Tú puedes resolvérsela Con lo mismo Te la transformo Después de pegarte Con un peón O con dos Y repito el proceso Voy a ir por detrás Sí En respuesta Pero al menos hago algo Sabes que vas perdiendo Que el que tiene menos cartas Tiene que hacer algo Porque si no No sé Y más aún cuando Cuando robó una vez Que robó una vez Y hace esa intención Es de Ah Bueno Pues ahora tengo que Hacer algo Y ya viste que al final La diferencia fue De siete a cinco cartas Bueno Mientras se lo pasen Vienen estos tres Que tenemos aquí en pantalla Que están partiendo La maldita caja Que No sé yo Pero Igneus y Thief No son como dos hermanos Sí tío Si miran los dos al mismo sitio Parece que son gemelos Pero nada Señores Hemos sufrido Aquí todos juntos Este torneo Que ha tenido Sus momentos brillantes Sobre todo La segunda semifinal Ha estado bastante bien Ha ganado El que ganó Esa semifinal Así que Ha ganado el bien Por así decirlo Pero Esto Eso sí Seguramente Influya en la tabla De puntos Porque hay que Hay algunos nombres Importantes Aunque también ha habido Bastante gente nueva Tengo la de Tengo la deseado Aquí justo Sí sí La pusieron por Por Discord creo Live primero con 30 Yajiko 26 Ryzen 24 Ariane S Que le hemos visto 23 Gegean 23 ZI 22 Shazfeeder 22 Y barn 21 Pues mira Aquí teníamos en el torneo A Shazfeeder A Jin A Ariane S Y a Yajiko Pues a Shazfeeder Le ha destruido El tema de no haber Pasado de la ronda esa Porque Jin Que ha ganado Jin que ha ganado Le ha adelantado Por un puntito Pero la IF Está Para no estar En el top 8 Hoy Está en la Tratosfera El cabrón Pero sí Ha sido Ha sido Un torneo Digamos Interesante No No hay otra descripción Posible El final Ha sido Inaudito Digno de Ajedrez Solo espero Solo espero Que no tengáis Mirror de Ajedrez Contra Ajedrez En el ladder No yo me rindo Porque no voy a jugar Ajedrez Eso es lo primero Sí Pero si Juego Ajedrez Y en vídeo Que empieza Pasar de turno A ver Tener en cuenta De que si jugáis Ajedrez Os podéis enfrentar A esta situación Es otra forma De verlo Sí claro Empieza Pasar de turno Y lo A ver Seguramente En la de Retorno Pero bueno Al menos hemos podido ver De que las espadas Se podían jugar Ha llegado A coste cero Y Y las pedradas Sí Las pedradas Sí que son importantes Pero las Las espadas En muchas situaciones No le vemos La utilidad real Tiene que durar Mucho la partida Como este caso Para que las espadas Lleguen a bajarse Coste Si no Te retirarás Con las stories Normalmente Lo que hemos visto Es que son Llevar más de una Es un ladrillo Sí Porque eso Podría haber sido Un hechizo De coste 1 De ajedrez O podría ser Otra cosa mejor En general Pero bueno Aquí anuncian De lo que va a haber Para el torneo de mini Que yo no estaré Creo que es el fin de semana Que viene Y Ya de aquí Lo subiré a youtube Cuando pueda Porque ahora ya son Las 10 de la noche Y me tengo que ir a dormir Porque mañana va a ser Un día bastante duro De dos semanas Bastante duras Y nada El miércoles Tenemos la mini El miércoles Tenemos la mini Sí Espero que el martes Ya sepamos Todas las cartas Para poder hacer el directo Porque el miércoles Yo no sé a qué hora Volver a casa El martes Puede que llegue A una hora decente Y aquí tenemos La carta que presentaron En el día de hoy De forestal Coste 5 Llamada del alfa Por coste 5 Recuperas algo Que sea combatiente O amuleto A tu mano Y invocas Dos okamis Y los evolucionas No está mal Y por coste 8 Que son solo 3 más Estás dándoles Asalto No se va a jugar esto No Cuesta demasiado 8 Cuesta demasiado 8 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 9 El problema Mayormente Que veo Es que Hay No Es que no A ver Hemos visto Algunas de esta minispasión Que están encaradas a eso Hemos visto 8 2 3 En varias clases Y hemos visto Cartas que tienen Aumentos 7 U 8 Entonces No tiene pinta De que esto Se vaya a poder jugar Menos aún Con todo lo que hay Ahora mismo De forestal Que es Totalmente opuesto A esto Porque son Alas Lo estuviste hablando Al principio Que Si se rientiza El juego Y tal Pero es que No se parecería Nada Al shadow Versactual Tú no puedes Hacer ahora Cuando llegue A turno 9 Porque te dé la gana Eso Tienes que empezar A sacar Cartas Más lantas O Mecánicas Que merezcan Mucho más la pena Por ejemplo Limitadores de daño Bloqueadores de mesa Cosas así Que te permitan Llegar a turnos Más avanzados Pero drásticamente Pero drásticamente Pero drásticamente O si no Paulatinamente Tú a lo largo De tus expansiones Vas añadiendo Mecánicas Para aguantar Más la partida Pero Eso trae un problema Que es que Vamos a tener expansiones Con que la mitad De la carta No se van Eso es un problema Mientras valgan la pena Las cartas que proporciones Y no valgan la pena Después cuando se active Lo que tú estás preparando Que es algo muy complicado De hacer Como Como creadores de cartas Porque tienes que pensar De que los jugadores Van a hacer las cosas Como tú las piensas Y eso no suele salir bien A mí no me parece mal Que Se acabe la partida En 7 No es roma No saquen cartas O si no Que inventas mecánica O por ejemplo Dracónico Para poder llegar a eso Venimos Venimos de una época En la cual Tenemos a Metatron Hemos tenido A Ramiel O sea Si quieres que lleguen A turnos tan avanzados Mete rampeos Neutrales Porque Metatron Ahora Sabemos lo que le va a pasar Ramiel ya no existe Entonces Habría Habría que pensar En que Fuera fácil A la gente Llegar a turnos avanzados Para este tipo de cosas Y aún así Hay mecánicas mejores Con los pocos huecos Que hay No debería ser tan complicado Bloquear mesas Pero Parece ser que No es eficiente Una forma Una forma Sería Que los amuletos Cobraran importancia Si los amuletos Cobraran importancia Entonces tendrías La opción De decir Hay menos huecos En la mesa Es más fácil Bloquearla El único mazo Que juega amuleto Que es Mars Ha estado a punto de perder Porque la han bloqueado La mesa 27 turnos Pero porque ahora mismo Solo hay una clase Que tenga amuletos Importantes Que es Imperial Las dos Imperiales Son los únicos Que tienen amuletos Importantes ahora mismo Porque Clerical Tiene amuletos Pero no se juega Por razones obvias Nada Esto A ver en que dirección Lo llevan La mini expansión Esta no va a tener Un impacto Y habrá que estar pendiente Dentro de un mes A ver que es lo que nos traen Básicamente Yo por lo menos Intentaré probar Algunas cosas nuevas Aunque me estreme Pero bueno Por ahora me divertiré Un rato Y ya está No, sí Eso Al fin y al cabo Es lo que siempre digo No hay que olvidarse De que esto es un juego Y hay que disfrutar Los juegos Porque es vuestro tipo libre Ya si pensáis A nivel competitivo Como nosotros Porque queremos En la competición O retransmitirla O jugarla En mi caso Las dos cosas Aunque la de jugarla No tengo esperanzas De ganar Pero en la juego Y ya está Pero no hay que olvidarse Que esto es un juego Mucha gente Trata los juegos Como un trabajo más Y eso No es una relación sana Con el juego Que estáis jugando Al menos no la considero yo Además que no la disfruta Ustedes digo Como que la de contenido Además Si yo no disfruto El juego La gente no me ve Claro Un tío amargado No Si tenés toda la razón Del mundo Pues nada señores Yo ya lo dejo por aquí Son las 10 y cuarto De la noche Y mañana empieza Un día bastante durete Así que Nos vemos en el próximo Y recordad que Nos tenéis en las redes sociales A nosotros tres Porque A Sai También lo tenéis Pero ha tenido que salir Por temas familiares A la mitad del directo A Sai Lo podéis seguir En su Twitter Básicamente Es lo que utiliza Mayormente Y Discord Tenéis aquí a Sakura Que puedes ponerlo En el chat Tu Tu Twitter Por si quieres Y tenéis a Yoritomo Que lo tenéis En todas las plataformas Y más activo que yo Así que Ahí lo podéis seguir Tenéis su Discord Tenéis su Twitter Tenéis su Twitch Tenéis su YouTube Entonces Si queréis que han tenido Seadoverse Nos podéis seguir por ello Y también Podéis seguirnos Por el resto de juegos Que jugamos En mi caso Suelo jugar cosas De C Games Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Que golpe le he pegado al micro Venga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!